MÚSICA MÚSICA Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Luis Fernando Baena, soy alumno del maestro de Tomecía. Vengo aprendiendo con él ya hace varios años, dentro de la parte de lo que es la hipnosis clínica. Y el nuevo despertar que le estamos ayudando y contribuyendo a cada uno de los seres humanos que hay en el mundo buscando la forma de encontrar respuestas dentro de su propia vida. La hipnosis clínica es un proceso de la psicología donde el paciente como tal va a buscar sus propias memorias. Busca los registros que tiene dentro de su propia existencia, pero de su propia vida. Dentro de su propia vida no tiene que ser solamente en el cuerpo que actualmente ocupamos en este momento. Nuestra vida ha sido infinita. Algunos de nosotros hemos estado en el principio de la creación y estamos ahorita contribuyendo y co-creando en el universo y haciendo el aporte que tenemos que hacer cada día para ayudarnos mutuamente y avanzar en el camino. El ser humano ha tenido una particularidad a través del tiempo. Y la particularidad es que todos los eventos difíciles de su vida son los que ha guardado en su corazón. Mientras que las situaciones felices, los momentos alegres y la oportunidad de dimensionar todo lo bonito que hay en este mundo lo dejamos guardado. Los recuerdos de dolor que siempre han causado alguna memoria en nuestro cuerpo que nos ha causado enfermedad es lo que tenemos más marcado en el corazón. Entonces, a través de la hipnosis clínica lo que buscamos es ir precisamente a eso. Vamos a buscar dentro del corazón de la persona que es la memoria del ser humano todos aquellos momentos que le han causado, que le han afectado para que los vuelva a encontrar. Al encontrar nuevamente esos eventos en su vida, el paciente busca la respuesta del progresivismo para organizar esa situación, para transformarla. No vamos a cambiar, no vamos a cambiar, no vamos a cambiar la historia de cada uno de los pacientes, no vamos a cambiarla. La historia del paciente continúa siendo igual, pero ese evento que le está haciendo daño de alguna manera, vamos a hacer un acto de perdón que es la herramienta que en este momento tenemos para hacer el proceso con los pacientes. Entonces, el perdón, el líquido del perdón, el paciente, el líquido del perdón, el paciente transforma esa situación y su cuerpo físico, emocional, empieza a regenerarse, por decirlo de alguna manera. Y en alguna oportunidad tenemos la forma de ver cómo la gente se hace milagros. cada paciente se puede hacer milagros cada uno de nosotros tiene la posibilidad de hacerse un milagro cada día el milagro cada día que nos hacemos al primer momento cuando abrimos los ojos es que nos encontramos que estamos en este momento en esta vida y en este cuerpo lo que estamos haciendo a través de la ilusión clínica es buscar la posibilidad de que el paciente sale dentro del mismo nosotros somos guías somos compañeros quienes estamos esperando a que ellos mismos encuentren la respuesta que necesitan dentro de su corazón ¿ya? la invitación es a que cada uno de nosotros busque y mire dentro de sí mismo los eventos que nos han causado o los actos que estamos haciendo en esta vida en este momento si empezamos a transformar nuestra propia vida a partir de hoy nosotros empezamos a transformarnos a partir de hoy cada uno de nosotros entonces busquemos dentro del corazón lo que estamos pensando cómo estamos actuando lo que estamos actuando contra otro y eso se convierte contra nosotros como el maestro Urano me dijo que vinieran en este momento a hacer esta apertura de pronto me pongo como frío así y no había preparado algo más interesante pero en otra oportunidad lo vamos a hacer como distinto entonces yo les agradezco este momentico y esta oportunidad de saludarlos muy calurosamente y bienvenidos bueno mi nombre es Luis Gonzalo Peláez y les voy a hablar un poco sobre lo que es la regresión generalmente se ha tenido un concepto muy vago y muchas veces distorsionado sobre lo que realmente es una regresión o una terapia regresiva o hipnosis regresiva como se le conoce esta terapia tiene dos elementos fundamentales que son la hipnosis y la regresión en sí entonces miremos un poquito sobre lo que realmente es la hipnosis la hipnosis es un estado de la mente que se conoce hace miles de años y en esos miles de años pues ha tenido muchas definiciones una de las que más se ha mantenido en los últimos tiempos dice que la hipnosis es un estado alterado de conciencia sin embargo hay quienes preferimos decir que es un estado avanzado de conciencia porque en el estado de hipnosis nosotros somos capaces de hacer cosas que no somos capaces de hacer en el estado en que estamos nosotros en este momento que es el estado de vigilia el estado de vigilia es simplemente el estado en el cual estamos despiertos porque hay otro estado que también conocemos normalmente que es el estado de sueño que es cuando estamos dormidos entonces el estado de hipnosis es un estado en el cual no estamos ni despiertos ni dormidos pero en el cual podemos hacer cosas sorprendentes generalmente hemos visto la hipnosis como espectáculo la vemos mucho en televisión, la vemos mucho en el cine, la vemos en los circos y eventualmente hay personas que se reúnen y hacen como una especie de espectáculo casero con la hipnosis o sea, alguno de los que están integrados en ese grupo, en esa reunión comienzan a hipnotizar y a poner a las personas que están en hipnosis a hacer cosas graciosas, cosas ridículas, cosas con las cuales se van a divertir con las cuales van a disfrutar y lo mismo sucede en los espectáculos cuando los espectáculos ponen a las personas en estado de hipnosis a hacer cosas graciosas, cosas ridículas para que ese público que está viendo el programa se divierta y disfrute de ese momento la única persona que no está disfrutando ahí es la persona que está en hipnosis únicamente está sirviendo de arme a reír está sirviendo para que los otros disfruten de eso pero la persona que está en hipnosis no se está divertiendo en absoluto sin embargo, en esos espectáculos eventualmente ponen a las personas a hacer cosas que no serían capaces de hacer en el estado de vehículo una de las cosas que no se ha visto yo en televisión es que le dicen a la persona que está en hipnosis que se para rígida como una barilla y la persona se para completamente rígida la toman de la cabeza y la empujan hacia atrás y la persona se va completamente rígida como si fuera una barilla luego ponen a esa persona entre dos sitios puede ser dos sillas o sea, la cabeza en una silla y los talones en la otra y se le paran o se le sientan encima me ha tocado ver cinco personas en esas condiciones como fuentes, como si fueran una tabla y ponen al público a que les pase por encima o sea, la gente pasa caminando por encima de ellos y dentro de esas personas entre las cinco personas hay hombres y mujeres porque uno diría, bueno un hombre tiene mucha más fortaleza física y es capaz de soportar esas condiciones pero no, aquí son hombres y mujeres sin mirar si son delgadictos o si son gordos o si son, no importa y pasa el público tampoco sin escogerlos por encima de ellos y continúan completamente rígidos entonces, eso nos está demostrando que en la mente hay una capacidad tan supremamente grande que generalmente, únicamente podemos acceder a ella a través de la hipnosis seguramente aquí hay muchas personas que han tenido alguna cirugía una cirugía programada una cirugía programada es aquella cirugía en la que dicen, bueno vamos a hacer esta cirugía de tal parte del cuerpo dentro de 20 días y entonces a esa persona le exigen que vaya a hacerse unos exámenes y unos días antes de la cirugía debe de ir donde el anestesiólogo con esos exámenes con el resultado de esos exámenes cuando se llega a un anestesiólogo generalmente el anestesiólogo hace algunas preguntas y en ocasiones decide hacer algo que se conoce como una prueba física de anestesia cuando él sorpecha de que ese paciente puede tener problemas con anestesia entonces hace esa prueba física que consiste en que le inyectan diferentes tipos de anestesia para ver si la persona tiene alguna reacción y se ha encontrado personas que no se les puede poner absolutamente ningún tipo de anestesia porque pueden tener una reacción aléptica grave pueden tener un paro cardíaco un paro respiratorio y se conoce de personas por ejemplo que en un tratamiento odontológico con una anestesia que es supremamente benigna y muy local y sin embargo hay pacientes que han tenido reacciones que han llegado a la muerte en un consultorio odontológico con un tratamiento tan simple como ese entonces cuando se encuentran un paciente en esas condiciones que requiere de una cirugía o si no se va a morir pero que saben que si la someten a una cirugía común y corriente donde le tienen que aplicar la anestesia pues con eso lo van a matar los médicos entran el dilema si lo operamos con la anestesia lo matamos y si no lo operamos no mueren entonces para ese tipo de pacientes hay muchos médicos en todo el mundo que están utilizando la hipnosis o sea hipnotizan a la persona le han dado a la insensibilización a la parte del cuerpo donde se va a realizar la cirugía o inclusive pueden hacer que todo el cuerpo se vuelva insensible y proceden a hacer la cirugía contrario a lo que se cree esa persona puede estar con los ojos abiertos está completamente consciente de lo que está sucediendo e inclusive podría tener puede estar conversando con los médicos podría estar viendo su propia cirugía a través del monitor de los quirófanos y no va a sentir ningún dolor ninguna molestia y con unas ventajas adicionales hasta terminar la cirugía simplemente le dan la orden de salir de ese estado hipnótico y se va derecho para su habitación sin necesidad de pasar por lo que conocemos como la sala de recuperación y no tiene que pasar únicamente por esos efectos anestésicos tan desagradables y a veces muy riesgosos uno ve personas por ejemplo que pasan meses y todavía tienen efectos de la anestesia efectos muy desagradables entonces esto nos corrobora esa gran capacidad que hay en la mente y que mediante la hipnosis pues está saliendo a flote entonces en esta terapia conocida comúnmente como religión aprovechamos esas capacidades de la mente para recordar eso que tenemos en el pasado es decir nosotros tenemos una base de datos supremamente grande pero que generalmente no tenemos acceso a ella y entonces mediante la hipnosis podemos recordar el origen o la causa de algo que lógicamente sucedió en el pasado y que nos está afectando en la actualidad y nos puede estar afectando en forma de un miedo de una fobia en forma de cualquier otro tipo de enfermedad psíquica como por ejemplo un comportamiento que era normal como por decir algo una timidez una inseguridad un estado depresivo todo eso son enfermedades psíquicas pero también puede haber origen en enfermedades físicas nosotros hemos escuchado muchas veces que algunos médicos dicen no es que a esos pericoles que usted lleva adentro le están causando ese cáncer todo esa rabia todo eso revienta o sale precisamente originado por rencor entonces la retención simplemente consiste en buscar el origen o la causa de esa enfermedad psíquica o física encontrar un culpable y el adorar un perdón al paciente generalmente se le dice que busque su origen o esa causa y el paciente lo encuentra rapidito y puede ser en cualquier instante de aquí hacia atrás en esta vida o en otra o en una vida anterior al encontrar a ese culpable simplemente el que la pregunta lo guía para que esa persona perdone y si se logra que esa persona perdone lo va a hacer desde lo más profundo de su ser mucho más fácil que lo que lo podría hacer en estado de vigilia ¿si? porque en el estado de vigilia nosotros decimos bueno yo le perdono a ese distanciado que me ha hecho tanto daño pero que no lo vuelva a decir en estado de ignosis nosotros perdonamos desde adentro y por eso es que se logra una sanación prácticamente inmediata entonces la redención es simplemente una recordación lo que vamos a hacer en el estado de ignosis es recordar recordar ese origen de esa causa y entonces como recuerdo no tiene absolutamente ningún peligro nosotros podemos mirar toda la historia de la humanidad en un apartado vamos a encontrar que fulanito de tal se murió porque se puso a recordar tal cosa o le pasó algo porque se puso a recordar tal cosa ya los efectos de lo que ocurrió en ese pasado ya lo está viviendo y por eso generalmente las personas cuando se someten a una religión porque realmente quieren salir o sanar de esos efectos que les produjo ese suceso del pasado entonces yo digo todos absolutamente todas las personas hacemos regresiones todos los días porque todos los días recordamos la religión no es más que eso no tiene peligros a veces le dicen a uno que la hipnosis es peligrosa que la religión es peligrosa por tal y tal cosa por ejemplo en la religión le dicen no es como me dijeron que la religión es muy peligrosa porque uno se puede quedar en otra vida no uno no se puede quedar donde no está yendo donde no está uno puede recordar otra vida y por lo tanto no se va a quedar en otra entonces la religión tiene exactamente los mismos peligros que podría tener cualquier recuerdo y cuáles son los peligros que en el momento en que se está recordando puede ser miedo angustia dolor tristeza y ciertas emociones pero no va a pasar por consiguiente únicamente se han encontrado dos contraindicaciones para una regresión la primera es cuando ese paciente sufre el corazón hasta tal punto que el médico le ha advertido a ese paciente y a su familia que hay que cuidar que no vaya a tener ninguna emoción fuerte por ejemplo si se gana la lotería no lo hacen a decir de esos que la emoción no está o que no vaya a tener un susto una rabia porque ese paciente no aporta eso ¿sí? y lo mismo sucede con la hipnosis la hipnosis yo me acuerdo desde muy pequeño nos decían vean que la hipnosis es muy peligrosa porque si al hipnotizador se le olvida la clave para despertar o si el hipnotizador de pronto se muere o abandona ese paciente en estado de hipnosis ese paciente se quedó ahí y no hay quien lo saque eso no tiene ningún fundamento porque simplemente cuando la persona primero no existe ninguna trampa y si por alguna circunstancia uno como hipnoterapeuta se muere o abandona ese paciente en estado de hipnosis ese paciente en cuestión de minutos sin ayuda de nadie sin alguna consecuencia va a salir de ese estado hipnotico solito entonces no existe totalmente ningún peligro lo único recomendable es que la terapia no se haga nunca por curiosidad no tiene sentido no hacer una regresión por curiosidad o sea si fuimos muy importantes o si vivimos en tal parte o si tal cosa no la regresión se debe hacer única y exclusivamente cuando existe algún motivo que realmente se justifique de pronto alguna pregunta ¿sabes cómo fue lo que habla el paciente que hay que hay que hay hipnotizado a ver que yo no entiendo muy bien que si uno sepa que alguien ha hipnotizado no si de pronto por alguna inconstancia entra en hipnosis y se y quedas así en ese estado en cuestión de minutos solito sin la clave nadie saldría de ese estado el sueño hipnótico se transforma en sueño natural bueno hace hace algunos años se rompió un record business aquí en Colombia por Tony Campbell seguramente la mayoría lo has cruzado en esa época pues todavía la televisión y las comunicaciones estaban todavía como muy atrasadas y yo me acuerdo que él llegó e hizo ese proceso de hipnosis y se rompió ese record y le hicieron como 250 o 450 personas que entraron en hipnosis simultáneamente en todo el país eso pues lo comprobaban a través de llamadas que se hacían una línea que pusieron pero que antes de de iniciar el proceso pues lógicamente comenzaron a responder preguntas del público y casi todo el mundo llamaba es que hay un perrito por allá donde la energía se suspende muy fácil cualquier perrito o cualquier cosa nos quedamos en la energía y entonces si uno está en hipnosis no va a tratar y ese es el mayor tema de toda la gente y siempre pues lógicamente la mucha gente no existe ese peligro y si la persona por alguna inconstancia se va la energía o se pierde la línea de la televisión no le va a suceder nada a nadie ¿alguna otra pregunta? cuando usted hablaba de la reacción con anestesia que son estados también de pruebas con anestesia y de hipnosis yo pasé por esa prueba que no es la seguridad de ambos días y la reacción mía en todas y lo que me hace es que me enloquece con anestesia ah bueno si la reacción la reacción a la anestesia fue tener muchos efectos de abrazos y por consiguiente la cirugía cuando se hace con hipnosis es estupendo yo lo puedo contar en un programa de televisión tal vez me descobren desafortunadamente en el momento no lo pude cavar y estuve en este ácido y no 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 pude resulta que a un cirujano le se le presentó ese caso y entonces le dijeron no vamos a hacer esa cirugía con hipnosis y me utilizaron a ese paciente o a esa paciente no sé qué sería y le fue también a ese cirujano con ese paciente que él decidió seguir intentando todas sus cirugías a partir de ese momento utilizando la hipnosis en vez de la de la especie cuando presentaron el programa dijo el cirujano que ya llevaba aproximadamente 2.500 cirugías con hipnosis y lógicamente a cada una de ellas llevaba el anestesiólogo como si de pronto había pacientes que no entraran fácilmente en hipnosis y de esas 2.500 de 2.500 pacientes únicamente había tenido que recorrer a un anestesiólogo en 4 o 5 oportunidades entonces eso nos demuestra también las capacidades también tenemos algunas experiencias con la hipnosis una de ellas pero Fernando es capaz de hacerse la hipnosis y se ha hecho cirugía con él de esa manera y lo mismo me tocó ver también en televisión una señora que se estaba haciendo la séptima cirugía con la hipnosis y esa cirugía consistía en que le iban a amputar un dedo del pie porque ya era diabética y el cirujano que se lo estaba haciendo estaba muy séptico con relación a eso y entonces el cirujano llegaba y ponía el mototour con el propuesta y la miraba y le decía no 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 y la perfectamente sin ningún problema así yo invito a Ruto Hernando para que nos comente su experiencia con con su autodidosis bueno yo les quiero contar en breves palabras lo más cerca posible qué fue lo que sucedió una paciente en una oportunidad cuando estábamos en esa maneta vino donde nosotros y el maestro le hizo una terapia luego luego de que ahora le hizo la terapia me sentí a conversar con ella me di un quedado de odontóloga y en esa oportunidad le dijo Fernando andá en el consultorio que te voy a arreglar la limpieza en los dientes pues yo siempre he sido como medio pispito y todo y después me voy a hacer la limpieza en los dientes entonces me fui para donde ella y me estaba haciendo la limpieza yo tenía una corona que esa corona me estaba produciendo un malestar ¿por qué? porque cada que me metía la sed se me reventaba y al reventarse siempre me quedaba algo dentro de la muela y no me gustaba el sabor ni la sensación que me producía ella me dijo que si hacíamos que si me recuperaba en esa muela que si me hacía otro tratamiento mucho más largo y mucho más dolor más incómodo y yo le dije ¿sabes qué? hagamos una ortodoncia para esta ortodoncia tenía que sacrificar un diente de este lado para sacar esta muela a poder organizarla y en la parte de arriba uno de los regalos que me hicieron en mi pueblo fue que me sacaron una muela que se volvió porque es el tiempo cuando yo estaba pequeño es como dos o tres años los médicos no tenían la tecnología que tienen ahora entonces el médico sacó la bolita completamente bolita así como la tenía solamente con un punto y con eso le dije a ella vamos a hacer una ortodoncia pero vamos a empezar por una condición las muelas y los dientes que vamos a sacar vamos a sacarlas en la listez me dijo ¿cómo es ir? y yo sí muy sencillo yo me preparo yo me hago una auto hipnosis todo es auto hipnosis el paciente también lo hace nosotros lo llevamos pero es que entra a hipnosis y el paciente tiene esa auto hipnosis entonces me dijo que sí y si usted me dice que sí entonces lo hacemos efectivamente empezamos el proceso y llevamos una cámara para grabar que en los videos que tenemos allí para la venta en los CDs ahí pueden encontrar y ver más o menos cómo fue el procedimiento el procedimiento duró 45 minutos para sacar la muela que estaba con la corona la muela estaba anquilosada o sea el hueso estaba pegado a la muela completamente empezó el proceso me acosté me pregunto ¿ya estás listo? y dije yo estoy listo pero para que tú tengas la seguridad tú vas a utilizar cualquier herramienta que tú te imagines para que sea esto el que lo digas a mí ¿cierto? entonces ya ella preparada dijo imagínate que estás en una piscina llena de hielo y empezó a buscar por allá y yo no se acabó esa piscina así ya se ve el pavón bueno ya empezamos y dijo listo y listo cámara todo listo empezó a meter la tenaza ella los médicos conocen la sensación y la reacción de las células cuando estaba anestesiada ella colocó un dedo de ella con su gante sobre la parte que iba a operar y ella llamó a la auxiliar y le dijo Paula observa lo que hay aquí porque ella no se lo creía y decía estás como si estuvieras completamente como si te hubiera puesto una dosis buena de anestesia empezó a meter su tenaza y a jalar a mover a meter la tenaza y a mover 45 minutos se demoró para lograr desprender la muela del hueso completamente y fue un éxito porque me dijo es curioso pero ya se ve como se cerró inmediatamente la herida la herida empezó a cerrarse automáticamente y me dijo que al otro día lo esperaba en el apartamento de ella para que desayunáramos juntos y cuando llegué allá ella me miró y me dijo tienes una recuperación de un paciente de una cirugía como la que te dice aproximadamente de 15 días o sea dentro de la parte hipnótica y la capacidad del ser humano para entrar dentro de sí mismo y decirle a su cuerpo de que active esas anestésicos que hay en su cuerpo y que los ubique en el lugar que corresponde cada uno de ustedes y cada uno de todos los seres humanos perfectamente lo tiene entonces yo los invito a que saquen hoy a través de los anestésicos que tengan los dolores que tengan en su corazón no se preocupe tienen unos buenos guías unos buenos hermanos amigos que los están ayudando en este camino para que hagan una muy bonita terapia muchas gracias el ser humano desde que tiene conciencia de sí mismo se ha hecho una serie de preguntas como quiénes somos de dónde venimos para dónde vamos cuál es el sentido de vida etcétera y a lo largo del tiempo se han formado dos grandes corrientes los que dicen que somos un cuerpo que tiene espíritu y los que dicen que somos un espíritu que tiene cuerpo poniendo el ejemplo con algo visible en el primer grupo están los que dicen que somos un guante que hoy tiene una mano que lo anima y en el campo contrario están los que afirman no somos una mano que hoy anima este guante los occidentales nosotros pertenecemos a ese primer grupo que dice somos un cuerpo que hoy tiene alma que hoy tiene espíritu los orientales dicen no la verdadera esencia es la espiritual ¿quién tiene a quién? separémonos a ver qué ocurre cuando mano está impactada puede producir ruidos mover cosas de lugar producir escalofríos cuando uno lo sobra en cierta parte de la columna y cuando están separados guante cuerpo lleva media hora inerte inmóvil quieto en cambio la mano que lo animaba aunque invisible porque pertenece al hombre invisible todavía puede mover objetos de lugar todavía puede producir ruidos todavía puede dar escalofríos en ciertas personas que son sensibles y entran a lugares donde alguien por ejemplo falleció incluso hay manifestaciones en todas las culturas y ustedes mismos lo han vivido con sus abuelos allá en la finca vieja donde afirman que alguien en esa finca murió hace muchos años y que hoy allí se presentan fenómenos extraños que a media noche sienten ruidos como se arrastraran cadenas o cayeran monedas y rodaran otros dicen que sienten pisadas otros afirman haber visto una luz que pasaba por cierta parte del corredor y se apagaba en un árbol del jardín un día un día modificando la finca un tractor removió el árbol y encontraron allí junto a sus raíces una olla una olleta un recipiente con monedas de oro lo que hoy se llama como un entierro una cuaca ¿cómo hacía esa luz para saber que ese objeto de valor estaba en ese lugar? otros dicen que en la finca a cierta hora de la madrugada ven un bulto y otros tratando de ver el bulto llevarnos el bulto porque no lo pudieron ver pero hay cantidad de historias en todas las culturas repito que afirman que algo trasciende más allá de la muerte física del cuerpo buenos días buenos días algunos de ustedes también dicen que su familiar su madre por ejemplo murió hace 5 meses y no he traído escucharla decir que a veces siente la presencia de su mamá en la casa que la están mirando y no hay nadie o que a su madre le pide cosas cuando tiene problemas y usted está segura o seguro de que su mamá le escuchó y ayudó o sea el ser humano ha creído desde la antigüedad en que algo trasciende en que algo sigue los antiguos por ejemplo enterraban a sus muertos en posición fetal como indicativo de que creen que va a volver a nacer de nuevo los egipcios lo enterraban con sus objetos de valor incluso comida porque creían en que algo continuaba más allá el ser humano entonces parece que no se limita simplemente a un conjunto de células de proteínas de huesos de piel hay algo más allá de lo tangible de lo visible empecemos con algo bien simple los pensamientos ¿quién de ustedes los ha visto? nadie las emociones ¿quién las ha tocado? ¿quién las ha puesto en una báscula? nadie y sin embargo ninguno de ustedes niega que los pensamientos existen pues bien así como aceptamos que existen los pensamientos existen las emociones parece que además de esos esquemas de conciencia hay los esquemas que ya he mencionado varias veces de un campo espiritual pero dejemos eso allí y volvamos a analizar primero la parte corporal la parte psicológica y hagamos el resto del grupo evidentemente se ve que es una niña esta parte se denomina soma cuerpo y lo que tenemos acá lo que manejan los pensamientos las emociones se llama sitis obsigo mente para casi todos es un hecho que es la mente la que maneja este cuerpo físico que la mente se comporta como si fuese un gran computador neurobiológico muy potente y que el cuerpo es simplemente el hardware la maquinaria los cerrajes los accesorios que esa mente va a manejar pero primero voy a secar este charco que me está dañando los zapatos no sabemos qué es lo que pasa pero hace mucho tiempo en cada conferencia por eso me pone como herramienta esta trapera para secar este charco por lo menos encontramos una solución claro está que me distrae me hace perder el hilo de la charla ¿de qué estamos hablando? de Alzheimer ¿sí? estamos hablando de Alzheimer no de la mente y de el no sé y del juego bueno pues para acelerar un poco voy a volver a secar el charco porque aquí 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 bueno aquí aquí la señora se ofrece a ayudarme a secar el charco mientras yo voy hablando aquí estamos acá para que ella pueda secar bien el charco pero no veo el charco ahí se quita lo sé que lo va a saber tiene que estar hacia izquierda para cuando se vuelva a formar no hemos podido saber si es una gotera que tenemos en el techo o si es una tubería de aguas que quedó mal colocada o defectuosa la conexión pero muy raro otros afirman que aquí hay un nacimiento de aguas pero estamos en un segundo piso o sea que queda descartado el nacimiento queda todavía como posible la tubería que quedó mal instalada en el piso o una gotera que hay en el techo aunque el techo ya hubiésemos revisado y no tiene ninguna gotera lo otro es que como hay tanto invierno algo entra por el patio y se forma el charco ahí bueno continuemos ¿en qué íbamos? está bien de que también ponen el cuerpo de que esto es psico de que esto es psico psico listo ya se volvió a formar otra vez no pero veo muy bien es que será algo pasará pues algo pasará si quieres no me quedo aquí viéndolo pues sí que llueva pues estábamos en ese proceso de secar y charco que llevábamos así ya varios meses en cada conferencia cuando un niño que estaba aquí al frente se pone de pie sube al estrado retira esta silla que hay allí y dice aquí hay un montón de gente como boba no se han dado cuenta de que hay una gotera que cae acá y debido a que el piso está en canoa está en patea está en bajada la goterita que está cayendo acá rueda por el piso y forma el charco en este sitio pues yo llevaba meses secando el charco en este sitio y el niño solucionó el problema en cuestión de segundos subió cerró la camilla cerró el grifo que estaba aquí y nunca más se volvió a formar el charco pues ahora sí la pregunta ¿cuántos de nosotros llevamos meses o hasta años yendo a una clínica donde un grupo donde un masajista donde X persona a que me aplique una infección a que me unte un clínimento a que me haga masajes a que me haga una infiltración y sí soluciona el problema pero lo soluciona por días o por semanas pero como no cerré la camilla como no quité la gotera que estaba cayendo el charco vuelve y surge ahora sí ya el charco nos va a transformar ya se puede asentar ¿y si se forma otra vez lo volvemos a secar? lo volvemos a secar ¿me puedo sentar? sí ya se puede sentar y muchas gracias pues ahora expliquemos en términos de la psicología y de la medicina ¿cuántos de nosotros tenemos goteras aquí que no forman el charco en la cabeza a manera de una migraña pero que se manifiestan en otra parte del cuerpo algo eso es lo que se llama en medicina o en psicología algo psicosomático que tiene origen en la mente pero que se manifiesta en el cuerpo y ocurre doctor me duele acá no puedo caminar o se me forma una erupción rara a las piernas a las tres de la parte la examinan y todo está perfecto le acepto el examen mis clínicos todas las nuestras doña Margarita usted está muy bien ¿cómo va a estar muy bien? es que usted no siente lo que yo siento no es que no puedo caminar doña Margarita los suyos son nervios váyase para Miami con sus hijos disfrute relax ¿cómo que nervios? pues la señora va donde la amiga y dice ese médico no me sirvió recomiéndeme otro y así se la pasa de otro en otro porque todo la batiste no son nervios o sea está en su mente pero como ella lo siente en el cuerpo no se lo cree pues doña Margarita murió una semana pasada de 80 años murió de nervios la psicología en este caso y utilizando una de las muchas herramientas yo sugiero una de las más rápidas la hipnosis permite explorar en lo profundo de la mente no consciente aquella que no analiza que no juzga que no razona tenemos esas boteritas un miedo una rabia un rencor un complejo una depresión una tristeza un deseo de venganza un, un, un que cae 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 pero somatiza en otra parte del cuerpo a manera de un cáncer una artritis problemas en el hígado dificultad en el riñón ¿veis a entender? esto es un gran computador y este computador neurobiológico responde en base a estímulo respuesta ¿y qué es un estímulo? ¡ay! algo me picó eso es un estímulo y la respuesta es que vio mi brazo y sacudo lo que me está picando en ese momento otro estímulo visual estoy viendo un accidente y acabo de darme cuenta de que el que está ya accidentado es mi hijo la respuesta a ese estímulo es que esa imagen que se genera en mi cerebro genera unas emociones esas emociones generan unas señales que van al hipotálamo y hipófisis y al hipotálamo y hipófisis desprenden producen unas hormonas que son unos mensajeros químicos del organismo que los recorren y van a determinados órganos que en ese caso le producen decaimiento desvanecimiento ganas de llorar desesperación también pueden producir la respuesta contraria estoy viendo allí el sorteo final de la lotería yo tengo mi billete en la mano acaban de decir el último número yo lo estoy viendo es el mío inmediatamente esa imagen genera emociones esas emociones el hipotálamo y hipófisis hace que generen hormonas y ya me da una alegría infinita y es y esas emociones afectan el organismo si hagamos un experimento bien simple se van a reunir de aparezas ahí mismo donde están sentados van a colocar cualquier persona su dedo así y la persona compañera le va a tratar de separar sus dedos y observen cuánta fuerza necesitan para hacerlo pero lo hacen cuando yo cuente tres y les diga ya simplemente pónganse de acuerdo quien va a ser de persona que se haga los dedos y quien va a ser para que se los hable les voy a mostrar lo que son los pensamientos negativos y los pensamientos positivos entonces comenzamos el experimento ahora la persona que tiene sus dedos así va a pensar va a proyectar en su pantalla pintada algo negativo algo nefasto algo terrible un momento en su vida en que se sintió muy mal muy mal cuando le avisaron la muerte del hijo cuando le avisaron que lo estudiaban en el empleo cuando le avisaron que tenía ese cáncer usted o su familia entonces uno cuando yo diga tres la persona compañera le va a separar los dedos y se ve cuánta fuerza necesita para hacerlo dos siga proyectando en su pantalla pintada ese momento tan triste tan terrible tan malo en su vida tres ya bueno observe cuánta fuerza me está para vivir de los dedos listo ahora cambiamos el experimento van a colocar otra vez sus dedos así y le van a hacer fuerza pero esta vez van a proyectar en su pantalla mental un momento muy muy feliz un momento emocionante cuando nació su bebé cuando le avisaron que se ganó la lotería cuando le autorizaron el divorcio cualquier cosa un momento bien bien feliz uno proyecte en su pantalla mental ese momento tan lindo tan agradable en su vida dos haga fuerza en los dedos tres ya alcen la mano quienes notaron diferencia en los dos ejemplos entonces se dan cuenta que algo influyen los pensamientos en la respuesta del cuerpo no fue capaz de abrir mucha fuerza alguna pregunta hasta este momento va muy clarito esa fuerza quiere decir que uno tiene fuerza física o tiene fuerza mental no lo que estoy no lo que estoy dando es la parte negativa que hace que uno se oferga esa fuerza negativa no lo que le estoy dando a entender con el ejemplo es la influencia que tienen los pensamientos sobre el soma sobre el cuerpo sobre la respuesta corporal y así como aquí hubo una respuesta simple que para separar unos dedos puede ser una respuesta para defenderse de las enfermedades para defenderse de las bacterias entonces no es nada raro que la persona que sea negativa pesimista sea aquella persona que más se enferma y que las enfermedades cuando le dan demoran más tiempo en sanar en cambio la persona que es optimista le dan menos y sanan más rápido entonces no es tanto a la fuerza física sino a la fuerza en todo sentido a la defensa del organismo la persona que se cree en todo lo que le dicen esa persona con seguridad que va a sentir los síntomas se va a enfermar en cambio la persona que no cree nada que es optimista es raro que se contagie de lo que le están diciendo que está dando en el barrio ¿alguna pregunta? no no bueno entonces llegamos a la parte psicosomática y nos vamos a lo que denominamos vidas pasadas supongamos otra vez utilizando el guante que yo soy este la unión de un cuerpo más algo que lo mueve que lo anima un principio vital en este caso para el ejemplo la mano desde el punto de vista occidental mi vida como tal como lo que soy termina termina cuando se produce esa disociación cuerpo-alma cuerpo-espíritu Aurelio Mejía acaba de morir y entonces por eso el occidental llora tanto porque para el occidental su ser tiene y ya terminó para el occidental lo que vive es el principio vital el ánima o el alma porque es lo mismo o espíritu que significa soplo o aliento de vida cuando esto deja de moverse porque ese principio vital se desconectó se disoció de ese cuerpo ese cuerpo que se llamaba Aurelio Mejía ya terminó pero este principio vital que en sí no tiene nombre ni sexo puede posteriormente asumir otro cuerpo desde nuevo desde cero desde que se produce la ovulación desde que se produce el cigoto y ya luego el bebé ¿qué quiere ese cigoto? pues a ver ¿qué hay aquí médico para que vean un término más el huevito el abuelcito el proceso es cuando ya se está empezando a tomar el bebé bien aquí tenemos entonces que ese mismo principio vital esa misma alma o espíritu ya está en este cuerpo que es amarillo para los orientales el ser sigue siendo el mismo lo que cambió fue el guante el cuerpo el vehículo entonces si yo cometo un delito desde el punto de vista occidental este el responsable del delito es a un en el vejía y la ley humana le cobre el delito Aurelio Mejía que Aurelio Mejía se puso un pasamontaña se disfrazó se puso unos ropajes hizo el asalto a lo mejor hasta asesinó y luego escapa y en un sitio solitario se quita esa ropa se pone otra distinta porque la de la santa era roja y ahora se acaba de poner un azul se quita todos estos guantes lógico que los del banco los testigos no se van a reconocer porque ahora están viendo su nombre azul la ley humana a lo mejor encuentra todos estos ropajes allí en ese sitio solitario se los ponen a un maniquí y luego llaman a los testigos a que miren ese maniquí con esa ropa y dicen sí ese fue el que cometió un asalto porque ahí es de lo físico y si ese ser material ese maniquí se incinera se destruye por alguna circunstancia en un accidente para la ley humana ahí terminó el delincuente resulta que si aceptamos como cierto lo que piensan los orientales en su mayoría de que el que cometió el delito no es el vestido no es el guante sino aquello que no animaba ustedes entenderán que el responsable sigue todavía por ahí en alguna parte así se disfraje así se ponga un guante azul si hay métodos para identificar que están llamando ese guante azul o quien se le podrá cobrar la deuda a quien está accionando ese guante azul ahora si resumamos desde el punto de vista occidental yo soy en el momento en que nazco me bautizan llego adulto me caso y muero y ahí terminó Aurelio desde el punto de vista oriental yo no muero sería especular hablar de lo que no sé si digo cuando fui creado como espíritu ahí ya me metería en temas de religión y la religión muchas veces es creación humana especulación el hecho es que hay muchos hechos que demuestran que yo soy pienso lo he resisto de ser filósofo allí en ese pasado tuve este cuerpo ahora en este presente tengo este otro cuerpo entonces la pregunta es yo he sido otro no, yo no he sido otro he sido siempre el mismo cuando me estoy mirando como el principio vital que animo a esos cuerpos a lo occidental le cuesta dificultad entender lo de la que llamamos reencarnación porque él dice yo nunca he sido otro y tiene toda la razón usted nunca ha sido otro y usted tiene que responder por actos de otro uno responde por sus propios actos miremos que es eso de la reencarnación y desde el punto de vista religión primero se nos menciona en la biblia aunque no es el único libro antiguo que menciona eso pero por lo menos estamos en este momento en un lugar accidental donde la biblia predomina se nos habla se nos habla de resurrección no lo escribimos nada si lo escribí bien no punto suspensivo solución del problema bueno bueno y es que como mi vida no ha terminado entonces dejémoslo así punto suspensivo se nos menciona el caso de Elías se nos dice que Elías fue un antiguo profeta que vivió cuatrocientos años anterior a Jesús y un día espíritu de Elías se separó del cuerpo de Elías aquí se nos menciona también que Lázaro vivió en la época de Jesús ¿qué se me hizo Lázaro? Lázaro vivió en la época de Jesús y un día su espíritu se separó del cuerpo y dice que a los tres días Jesús fue a la tumba por invitación de Marta la hermana de Lázaro no sabemos qué sucedió allá adentro pero supongamos que el amigo amigo mío despierta y el mismo espíritu de Lázaro retornó al mismo cuerpo físico de Lázaro y Lázaro se despierta Chucho porque le decía Chucho ¿tú qué estás haciendo aquí? no es que te dio una maluquera y como tu hermana sabe que yo sé de medicina naturista se desperté se desperté siguieron su proceso y se habla de la resurrección de Lázaro el hijo el hijo de la viuda de Naim un muchacho que era huérmano de papá hijo único y un día el hijo de la viuda de Naim de ese pueblo murió su espíritu se separó del cuerpo lo llevan a la ceremonia fúnebre en ese momento se topan con Jesús no sabemos por qué Jesús toma esa decisión supongamos que hizo lo mismo joven despierta y mismo espíritu del hijo de la viuda de Naim retorna al mismo cuerpo resurrección la hija de Jairo estaba grave enferma y Jairo estaba convencido de que si Jesús la veía o la tocaba le decía algo la niña se aliviaba iba al parque porque le dijeron que Jesús estaba predicando y había mucha gente en busca de Jesús está en eso cuando la niña muere y los familiares dicen vaya a busquen a Jairo y díganle que no traigan algo y que ya la niña se murió pero resulta que ya Jairo venía en camino con Jesús en la Biblia dice que Jesús no permitió que nadie extraño entrara entró a la casa pero las palabras si las escribieron estando allí dicen que dijo talita cumi que significa talita cumi niña a ti te digo levántate niña a ti te digo levántate pues espíritu de la niña hija de Jairo retoma al mismo cuerpo resurrección pero recuerden que tenemos allí a Elías 400 años anterior a Jesús está Jesús hablando con sus discípulos está en uno de sus famosos sermones hay mucha gente y Jesús le pregunta a Pedro ¿quién dice la gente que soy yo? porque en ese tiempo se creía que no había sido otro se creía que uno resucitaba y le dice Pedro algunos están diciendo que tú eres Jeremías uno de los antiguos propetas otros incluso están diciendo que tú eres Elías aquel que tenemos allí muerto hace 400 años otros están simplemente diciendo que tú eres un antiguos propetas y ahí es cuando Jesús le pregunta a Pedro ¿y tú quién crees que soy yo? y Pedro muy sabiamente le dijo yo pienso que tú eres el Cristo Cristo en griego no quiere decir crucificado Cristo en griego quiere decir el ungido el escogido el elegido de padre observen que en ese tiempo se creía que uno había estado en otro cuerpo y hasta cuando duró esa creencia hasta el año 314 cuando el emperador Constantino como condición para aceptar como religión oficial del estado romano al cristianismo les dijo por insinuación de la madre de él no vuelvan a hablar ustedes de reencarnación perdón de resurrección no vuelvan a hablar y los cristianos que hasta ese momento tenían que esconderse en las catacumbas en los cementerios ante esa oferta de que ya podían hacer toda la luz pública dieron listo no volvemos a hablar de resurrección 314 por imposición del emperador Constantino ahora sí lleguemos a reencarnación porque muchos dirán yo no creo en la reencarnación el pastor el cura dijo que no hemos creído en eso reencarnación será algo distinto a resurrección no es lo mismo solo que en el año 1857 un sanador francés el doctor Hipólito Ribahil más conocido con su seudónimo Alan Verde que hablaba seis idiomas era lingüista director director de estudios académicos de la Universidad de Francia que traducía libros de otros idiomas al francés que escribió varios libros de matemáticas de gramática de métodos de estudio resolvió separar estos dos ejemplos el caso de Elías que todavía no he mencionado completamente y volvamos a esa conversación de Jesús en ese momento una de las personas que están allí le pregunta a Jesús dado el convencimiento de que había de quien no había sido otro antes le dice maestro y tu primo Juan ¿era Juan? el hijo de Isabel la tía de Jesús tu primo Juan quien fue antes y Jesús ahí si afirmó él Juan es el mismo Elías que había de venir incluso vino antes y la humanidad no lo que conoció mire Jesús está diciendo que Juan Bautista un niño que creció con él que estuvo en el estómago de Isabel que lo vio crecer ahora dice que él es Elías evidentemente no está hablando de este cuerpo de Elías porque este cuerpo de Elías ya no existe se descompuso en la tierra sus elementos bioquímicos se estaban a formar parte de los grises de gusanos de esa hierba que creció aquí de ese pasto de esa oveja que comió del pasto de ese pastor que se alimentó de esa oveja de ese pajarito que comió de esas longrices o sea del cuerpo físico del cual no hay nada evidentemente Jesús está refiriendo al principio vital al espíritu este médico decide utilizar para separar estos casos en el cual espíritu de Elías regresó a un cuerpo nuevo o estos en que espíritu retornó al mismo cuerpo él decide utilizar la palabra re que quiere decir volver a en o ir que es lo mismo que quiere decir entrar y carnal reencarnar volver a entrar al cuerpo de carne entonces por eso esta palabra que se utilizó por primera vez en 1857 no tiene por qué estar en ningún libro antiguo imposible 1857 por primera vez bueno ahora si ya no ya se pierda el libro ahí y vayamos a lo que hoy nos ocupa que es la hipnosis regresiva hipnosis es que este computador se ponga en un estado de relajación más o menos profunda en un estado que se llama alterado de conciencia para poder acceder a lo profundo de esa mente que se llama consciente o subconsciente o en término más general no consciente y extraer esos supuestos recuerdos de ese pasado recuerdos que pueden ser de mi vida actual o fantasías imaginarios como lo quieran denominar de ese ayer cercano o muy remoto caben las dos posibilidades la persona que tiene este computador tan potente que puede crear fantasías está creando una donde dice a pesar de ahora tener un cuerpo masculino dice que en esa vida es femenino que es mujer ahora es muy feliz en su matrimonio y en ese recuerdo está diciendo que es infeliz que su esposo es un borracho etcétera etcétera que es hablar el idioma o el dialecto de esa supuesta época dialecto o idioma que la persona en la vida actual desconoce allí pueden ocurrir varias cosas uno que hay una jerisonga que nadie entiende y que en algunas reuniones religiosas podrán llamar don de lenguas no es que él tiene don de lenguas pero lo interesante de esto ocurre que a veces cuando está en ese fenómeno de la xenoglóxia entre el público puede haber alguien que hable ese idioma o entiende el dialecto y dice lo que está hablando es alemán y yo lo estoy entendiendo o el ruso y le comprendo o quechua y alguien en algún sitio que entienda el quechua dice sí es esa lengua entonces evidentemente ahí ya tendríamos que descartar que lo está creando que lo esté imaginando que es una fantasía entonces aunque si a mí me preguntan ¿usted está de acuerdo con la reencarnación? yo digo no si por ahora yo me dije afuera ojalá esto termine con la muerte de mi cuerpo ¿para qué seguir prolongando más y más en un número indeterminado porque parece que no hay fin desistencias ¿para qué seguir en ese no ojalá empezó cuando me gestaron y termina cuando exhalo mi último suspiro pero desafortunadamente para mí parece que eso no es así porque he tenido y he sido testigo de muchas experiencias que parecen demostrar que los orientales tienen razón ¿alguna pregunta? ¿pero no sé si hay reencarnación o no hay reencarnación? ¿me repites? ¿qué? si hay reencarnación o no hay reencarnación lo que te acabo de decir desde mi punto de vista ojalá que no por las experiencias parece que sí en mi folleto si lo lees al final yo digo que para el tema que nos ocupa que es el recuperar la salud emocional la salud física no importa si hay o hay reencarnación no importa si la persona lo imaginó si al imaginarlo al hacer esa creación mental ese esquema psicológico ese esquema de conciencia ese esquema espiritual eso le sirvió para que este computador se armonizara y esa enfermedad desapareciera listo bienvenido sea yo pongo el ejemplo con alguien que está sediento de sed en el desierto está muriendo y alguien llega y le ofrece una botella con agua que calma su sed y le salva la vida ¿quién en ese momento se pone a preguntar pero esta botella que usted me va a dar ¿dónde la tomó? de la canilla del grifo la compró en el camión que vende la cacerosa o la tomó del río Medellín no primero la tomo salgo a mi vida y ya después veré si me da curiosidad por saber de donde vino ya calmo la sed igual aquí ocurre lo mismo está demostrado ya por cantidad de experiencias que cuando la persona imagina o realmente recuerda y la explicación de eso se podrá por herencia genética o por conexiones de una gran base de datos a la que van todas las experiencias de la humanidad y por algún mecanismo desconocido la persona accede a esa base de datos a esa nube y extrae esa información como si fuera ella sincerera pues bienvenido sea eso si le sirvió para darle un desfogue a esas emociones reprimidas que le estaban enfermando experiencias al respecto unos españoles están haciendo ensayos del siguiente cenoto han elaborado una lista de personajes famosos conocidos hombres y mujeres a la persona que tiene bajo hipnosis muy sorlayadamente muy diplomáticamente que no sea así directo le sugieren que es o que fue ese personaje que ellos eligieron al azar de esa lista Tim Marín Pidón Pingué este fue a ver que sucede pues se dieron con un caso como el siguiente tiene una mujer bajo hipnosis Tim Marín Pidón Pingué este fue Santa Teresa del Niño Jesús y le hacen creer que ya fue Santa Teresa y empieza a narrar experiencias de Santa Teresa como si ella hubiera sido y entre lo que dice menciona que en la cena donde ella vivía en ese tiempo ahí en el convento en el segundo piso había una cocina y da más detalles termina de hipnosis pasan dos días estos médicos que están haciendo el experimento se van para el convento de Santa donde vivió Santa Teresa y preguntan a la superiora que si allí en la parte superior de la cena donde vivió la santa hay una cocina y le dicen no hay ninguna cocina ah bueno muchas gracias pasan dos días y por esas causalidades que a veces se producen tuvieron que hacer una reforma en la estructura en el segundo piso y se llevaron la sorpresa de que al desbaratar encontraron la huella de que efectivamente en la época de Santa Teresa si había una cocina entonces ahora sí posibilidades esta persona a la hipnosis por un mecanismo desconocido un esquema mental espiritual pránico como se quiera denominar accedió a lo que decía Jung el compañero de Freud a esa gran base universal de datos a donde van los conocimientos de todos y simplemente como buscando en Google Santa Teresa listo y empezó a tomar toda la experiencia de Santa Teresa y las expone como si él hubiera sido posibilidad dos que por esas causalidades que ocurre una en 10 millones realmente ese espíritu que está allí fue Santa Teresa y por eso tiene acceso a ese montón de conocimientos opción 3 lo estaba imaginando que ha descartado porque como hacía para imaginar eso que después se comprobó que sí cuando uno se encuentra profundamente dormido y dormido cree estar despierto y ver el espíritu de uno y el cuerpo de uno en la cama mira eso tiene muchos nombres lo llaman viaje astral lo llaman desbloblamiento tú lo has dicho cuando uno está profundamente dormido y cree estar despierto puede ser una pesadilla puede ser un sueño y tiene ese sueño que a veces son tan reales que parece que se está haciendo ahí conclusión caemos en el campo de la especulación especular en lo económico es cobrar mucho por algo que vale un hipoque y especular en el campo del conocimiento es tratar de hablar mucho de algo que se sabe un hipoque no podría saber si lo tuyo se creó en el campo del sueño o realmente fue lo que llaman un desbloblamiento o ya no está no tengo la respuesta si es verdad que cuando alguien fallece uno sueña con él y le dice a uno que es tan mejor allá que acá eso quiere relatar pues ojalá sea cierto para el campo que hoy incluso ocupa porque las hipnosis que ahora haremos van a ver que a veces se ha hecho comunicación con ese ser espiritual que para el mundo falleció pero para el campo espiritual no la comparación que yo hago es con un barco y la voy a poner con uno de esos veleros españoles viejos estamos en el muelle los familiares amigos de los marineros y pasajeros que están en ese barco ya se están subiendo al barco algunos marineros están desamarrando esas sogas gruesas que fijan el barco al muelle están llorando los de allá y están llorando los de acá poco a poco el barco se empieza a alejar del muelle las velas se comienzan a hinchar con el viento y el barco cada vez más rápido se va alejando del muelle vienen las despedidas se agitan las manos se agitan pañuelos hasta que a lo último ya en el horizonte del mar poco a poco el casco del barco se va desapareciendo y solo se alcanza a ver las velas hasta que a lo último ya no se ve nada y todos dicen ya se fue pero resulta que allá en ultramar en otro puerto están esperando ese mismo barco y las personas miran otean el horizonte y cuando ya logran ver un puntico allá que nada se va a hacer con el grande y va apareciendo desde el año empiezan a gritar allá vienen allá vienen hasta que poco a poco ya se ve la sombra completa del barco lo van animando al muelle lanzan las sombras algunos marineros se empiezan a amarrar se empiezan a bajar del barco y no se ven sino abrazos y son risas pues bien cuando alguien muere es como ese barco que se despide pero igual es ese barco que allá al otro lado están esperando con alegría los que se fueron primero por la simglosis por las redenciones parece que así es y digo parece y digo y eso contradice lo que yo dije hace rato de que desde mi punto de vista ojalá no fuera así ojalá todo terminara yo quisiera que terminara y yo morir pero parece que no parece que me va a tocar seguir y seguir y seguir porque yo no soy cuerpo soy espíritu y tu hijo es espíritu y ojalá hoy le permitan comunicarse contigo porque en las comunicaciones hemos tenido ejemplos de este tipo y las podrán ver en internet en las filmaciones que yo hago que me permiten publicar en internet porque hay muchas que evidentemente no me permiten publicar pero entre las publicadas y que están ahí algunas en ese CD tengo por ejemplo una muchacha joven en mi consultorio va a hipnosis y en ese estado se presenta el abuelo que había muerto hacía mucho tiempo ella no lo conoció y el abuelo empieza a mandar mensajes a la familia de cosas específicas la mamá de la muchacha que estaba ahí se puso a llorar impactada porque era el papá de ella hablando a través de su hija y cosas específicas luego el abuelo se despide y se presenta a la tía a la muchacha que ella tampoco conoció y le dice mañana cumplo años y cumplo 62 era 23 de diciembre al otro día 24 y le dice yo sé que se van a reunir en la finca y yo voy a estar allá y quiero que me pongan tal canción que me gusta esta niña que iba a saber que canción le gustaba 20 años atrás o 30 a la tía si la muchacha que oye la música es moderna no es música vieja me ponen esa canción y yo voy a estar allá y empieza a decirle a su hermana o sea a la mamá de la muchacha cosas específicas y manda mensajes a la familia y luego también se despidió cuando terminamos la terapia la señora llama a su mamá o sea a la abuela de la niña oíste mamá si Fulana estuviera viva cuantos años estaría cumpliendo mañana 62 bueno mamá ya nosotros casi vamos ya terminamos aquí ni siquiera ella sabía cuantos años cumplía y lo acaba de decir a través de la hija que mucho menos y así como ese ejemplo podrán ver otros diferentes donde parece que no queda lugar a dudas de que efectivamente hay una comunicación con esa dimensión espiritual ¿alguna pregunta? yo tengo ganas y yo siento como el de yo voy a hablar con mi madre que hace el cristiano un día pero no tiene nada ¿qué puede pasar ahí? a ver decía la abuela con su madre que hace el en el campo en el campo de lo espiritual que es invisible intocable inoloro no huele toda especulación es posible y no nos vayamos al campo del espiritual vayamos al campo físico real la mentira existe claro yo puedo decir que ahora acabo de ver un gallinazo al vino la mitad blanco la mitad negro y te lo digo con tal convencimiento que a lo mejor tú me lo crees y este es el campo actual pero pongamos el siguiente ejemplo yo soy amigo personal de Gabriel de Hacia Martins créanlo pero es victorias le conozco la letra le conozco la firma y somos íntimos aunque hasta tan allá no hemos intimado no se imaginan cuadrados y estoy hablando a ustedes de esto y llega el cartero trae la carta yo la veo a mi directo amigo a Aurelio porque él ni siquiera pone energía lo deja así es la letra de él y yo estoy emocionado para darles una comprobación de lo que estamos hablando abro el sobre y empiezo a leer la carta y ustedes ven que yo cargo de colores como un camaleón y ustedes ven que dejé de leer la carta porque resulta que en la carta me está insultando en la carta me está diciendo unas cosas todas raras pregunta pregunta ¿esa carta letras? y hay gente que es propista y por hacer la loma hicieron la carta ¿cómo podría yo pensarte realmente de Gabriel García Márquez? recuerden que yo dije que era íntimo amigo de él cuando en la carta menciona una cosa que sólo él y yo sabemos nadie más y la menciona en la carta hagamos de cuenta que él menciona eso en la carta creo que es de García Márquez todavía no ¿por qué todavía no? pero mire este es un secreto que sólo él y yo lo sabemos sí pero también sabemos que García Márquez toma whisky y de que uno con whisky se desinhibe de que uno con whisky entra y estaba cerrado de conciencia y en esa rasca se le soltó el secreto y esos cronistas que estaban ahí o escucharon Manzi de liberar vamos a mencionar la carta entonces mire que ni siquiera ni siquiera con algo tangible ni siquiera con alguien conocido que yo puedo llamar porque le voy a preguntarle hay certeza de que realmente es una complicación con las siguientes llamadas mucho menos en casos aquellos en que no podemos comprobar porque no conocemos nada háganos de cuenta en la hipnosis alguien quisiera ser Simón Bolívar compruébelo y empieza a dar detalles históricos de él ¿le creen que es Simón Bolívar? no todavía no no tengo manera de probarlo entonces igual ocurren estas comunicaciones con espíritus allí simplemente para bien de la persona que está elaborando su dedo confiemos que si sea cierta la comunicación en el caso de que tú quieres comunicar ¿quién le responde a él? responde a usted no digo que sí porque porque uno lo ha vivido con espíritus después de fallecidos y le damos mensajes pero para resumirle no le tengo la respuesta porque no tiene respuestas concretas con base a lo que él ha asombrado o él ha vivido ni siquiera uno mismo tiene la respuesta mucho menos un tercero en el caso de brujos de adivinos de personas que viven de esto cobran económicamente tú eres o una persona de ese estilo campo fértil muy fértil para conseguirse su dinerito porque inmediatamente te afirma así y te quiere decir esto y tal cosa y como la persona cuando es muy crédula le va soltando cosas al adivino pues al adivino le va dando más cuenta no yo te diría si es malo o bueno para cada persona será bueno o malo si ser creyente lo mantiene aliviado emocionalmente anímicamente de salud sea fanático sea un creyente de lo que usted está creyendo pero si eso es enfermo lo diríamos no crea más que el de no crea el viernes 13 no crea en que se derramó sal no trae mala suerte no crea en que lo va a enfermar si pasa la voz de escalera no crea si en ese momento estaba pasando de caminar son negros cuando usted estaba tomando esa decisión no crea en esas competencias pues a abuelos por eso si creen en abuelos es algo que lo ha afectado usted a su familia no creen en las competencias pero criticamos el autoconel que es poca que tiene estamos en el campo humano donde hay dos personas iguales y donde hay genios y hay tontos donde hay sabios y hay violencia entonces ahí podríamos quedar todo el día hablando de especulación alguna pregunta bueno entonces relajé un momentito tomé café muy buenas tardes a todos bienvenidos muchas gracias por su atención más que una conferencia quiero darles un testimonio sobre lo que ustedes han venido hoy a escuchar a aprender sobre la hipnosis clínica ya explicamos muy claramente que la hipnosis clínica sirve para tratar miedos traumas depresión y todas aquellas situaciones de tipo psicológico entonces yo quiero hablarles hoy de dos cositas solamente actitud actitud y perdón veamos cuantas veces nuestra actitud negativa nuestra actitud de mal genio parece ser que el mal genio tiene como extractos sociales algunas personas el problema el incidente que tuvieron dice eso me resbaló eso me resbaló otras personas dicen no a mi ese incidente esa pérdida del empleo que me dijeron de un momento a otro aquí tiene el cuyo el cuyo cargo declaramos insubsistente esa situación en que me robaron ese dinero esa situación en que perdí un ser querido miren como hay una cantidad de cosas que afectan al ser humano la pregunta es con qué actitud la tomamos ya el doctor Aurelio explicó muy claramente cómo enfermamos a través de la psiquis enfermamos el cuerpo entonces la situación es cuántos de los que estamos aquí hoy hemos perdido el trabajo intempestivamente cuántas personas hemos iniciado un negocio y por cualquier cantidad de motivos no surgió quiénes hemos perdido un ser querido a cuántos de los que estamos aquí que fuimos a la última revisión médica nos dijo el médico le tengo dos noticias una muy buena y otra muy mala doctor deme la mala primero la mala es que usted tiene tres meses de vida pensemos por un minuto soseguémonos un poquito concentrémonos en esta conferencia que la idea es que si de aquí salen siquiera dos personas hoy con una actitud diferente con una actitud positiva pero más que positiva es un cambio interior que hay que hacer en nosotros para que eso se refleje en todo lo que tenemos en todo lo que hacemos la actitud es el resultado del éxito o del fracaso decía que parecía ser que el mal genio tiene estratos sociales a mí eso me resbaló a mí eso no me afectó a mí eso me importa muy poco a mí no me importa que piense fulano por el incidente que tuvimos por la ruptura de la relación que tuvimos de la sociedad que tuvimos hay otros que dicen sí a mí me dio una rabiesita pero me dio una rabiesita así de mañunitica a mí hay gente que no le da ni berriondera ni berraquera ni ni con la P tampoco no le da nada de esas cosas pero lo raro es que andamos por la vida con el seño así cómo sería cómo será ese seño alguien ha tenido algún cólico en la vida y cómo es la cara cuando tiene cólico efectivamente vamos por la vida con cara de cólico vamos caminando cabeceagachados y haciendo así y si de pronto nos encontramos con alguien que es nuestro vecino y que llevamos como 25 años viviendo ahí en los mismos apartamentos está esa ventilación esa es nuestra actitud en la vida una actitud que voy y repito que más que positiva y más que negativa de la que mantenemos lo que necesitamos es cambiar en el interior porque nuestros pensamientos afectan este cuerpo este cuerpo se enferma este cuerpo somatiza y termina con cáncer en el hígado en el pulmón en la pajarilla en cualquier parte pero ¿cuál es nuestra actitud? pues yo les voy a contar doña Lolita la madre mía lo más lindo que el señor me ha podido dar el señor me ha dado a mí de todo absolutamente de todo me ha dado tantas cosas que yo tengo demandada la revista live de los Estados Unidos porque sacó los cinco hombres más ricos del mundo y no me sacó a mí ahí piensen por un momento ustedes que son inmensamente ricos ahora al terminar mi mi disertación yo les voy a decir por qué y van a ver que ustedes si son inmensamente ricos lo que pasa es que como andamos con esa actitud negativa entonces no somos felices con lo que tenemos nosotros siempre estamos buscando la felicidad en la posesión en el carro en la casa en la beca en el apartamento en la ropa y ahorita pues con toda clase de cirugías porque entonces no soy feliz con lo que tengo lo que tengo es muy poco es que aquel tiene más que yo y por qué tiene el más que yo por qué va a tener el más que yo porque trabajo más tal vez la situación es cómo son mis pensamientos cuál es mi actitud frente a cada prueba la vida es una prueba es una competencia y y dentro de eso vamos teniendo una serie de competencias y la competencia no es ganarla ni llegar primero la competencia en la vida es llegar llegar a cada a cada propósito hace un tiempo atrás yo fui practicante de muchos deportes aunque ustedes no crean todo esto que ven no es que yo esté gordo esto es músculo en reposo pero yo fui un gran deportista yo fui un gran deportista increíblemente yo fui campeón mundial de patinaje cuando no daban sin medallas actualmente y para los que se están preguntando de pronto que hay tan viejo yo no tengo viejo sino este escaparate este cuerpo porque el espíritu lo tengo muchachito yo vuelo en cometas yo vuelo en parapentes yo salto en paracaídas yo monto en moto algo que no pude hacer de muchacho entonces ahora me compro una moto grande para viajar por todo el país y conocer a mi país que primero conocí el exterior ahora estoy conociendo mi país y descubriendo las cosas hermosas que la vida me ha podido dar y disfrutando de cada instante cuando uno disfruta de lo que tiene cuando uno no es feliz con lo que tiene casi nunca llega a ese otro proceso para subir ese otro perdaño y estar más arriba les quiero poner un ejemplo yo me compré alguna vez un carro campero lada 21 21 nuevecito me parecían extraordinarios me parecían fabulosos porque primero no tenían sino dos puertas entonces los niños atrás no podían abrir las puertas y no tenía vidrios que subieran o bajaran atrás entonces los niños no podían sacar la cabeza maravilloso para criar los niños que belleza grande alto con una cabrilla como la de un camión y como yo vengo de familia de camioneros pues me parecía extraordinario pero el tiempo pasó como nos pasa en la relación de pareja y todo lo dejamos enfriar y todo se nos vuelve una rutina y nos quejamos ah pero es que este pero es que aquella y en algún momento dejé de de amar a mi vehículo ya no me pareció tan bueno ya dije ya empecé a buscarle todos los defectos posibles ruso de color rojo con dos puertas nada más tan grande tan duro de dirección que pereza de carne y lo puse en venta y pasaron dos años y nunca lo pude vender nadie me preguntó cuánto vale ese carro pero cosa curiosa un día yendo hacia pintada hacia cerro amarillo para ir a volar en cometa nos salieron los muchachos de botas panzaneras de capuchas de camuflados con unos aparatos así largos negros y nos pararon en una curva de la carretera y esto es un secuestro y secuestraron a unos compañeros míos que iban en unas toyota vidrios polarizados aire acondicionado último modelo lo secuestraron y llegué yo ahí con mi cacharro ¿ustedes han escuchado la canción de mi cacharro? bueno piensen en eso llegué yo con mi cacharro ahí y llega un señor de esos muy amables y mete ese aparato por aquí me lo pone por acá yo nunca había sido tan blanco yo creo que me había podido casar con una mona ese día y me dice quite esa porquería de ahí claro que en otras palabras pues más más grandes más convincentes quite ese y por dónde por ahí por ahí por encima de esa media montaña ha visto con mucho gusto y yo le quité mi cacharro de ahí y mejor dicho ¿quién? Fangio Juan Pablo es de nosotros ahí Tonsena da Silva era un bobo al lado mío yo bajando en ese carro para pintar para llegar a poner el de mucho allá pero eso fue una gran enseñanza porque a mi regreso lo mandé a lavar lo mandé al taller lo mandé a pintar lo mandé a tapasar lo puse hermoso porque ese era el único carro antisecuestro que había en el fin ¿cuánto vale un carro antisecuestro? la plata del mundo o no y entonces le quité el aviso de ese 20 y ahí mismo empezó todo el mundo a preguntar oiga el señor no vende al carro porque cuando uno ama lo que tiene cuando uno es feliz con lo que tiene el universo le da otras cosas la naturaleza viene por simple por simple deducción pues hombre no faltó el que se enamoraba del carro y me tocó venderlo y que cosa tan horrible me tocó estrella me compré un carro nuevo pero ¿cuánto lo estuve vendiendo antes? dos años y nadie comentó por él ¿cuántos de nosotros estamos en esa rutina de la gotera de la llave de don Aurelio que nos está poteando ahí y seguimos todos los días guardando una situación que se llama odio rencor rabiecita menudita berraquera putería rabia ira rencor impotencia dolor angustia frustración ¿cuántos de nosotros hoy aquí si cerramos los ojos y nos vamos hacia atrás y vemos qué es lo que tenemos allá qué será ese dolor de espalda qué será que amanezco con una cosa práctica no empieza qué será esa cojera que tengo qué será ese problema del riñón del hígado del pulmón por qué es que a mí me 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 les voy a contar por qué porque el rencor la rabia la ira es herida que no sana ni deja de orar hay que sacar primero esos de el problema es que la solución la buscamos siempre en los demás es que el problema que yo tengo es porque si yo no me hubiera casado con usted yo no tendría ese problema me hubiera casado con la de la esquina mirala como está de bien esa es con las tres veces cómo le parece entonces si no me hubiera casado con usted yo estaría mucho mejor si ese si no me hubiera tocado ese papá que me tocó alcohólico irresponsable pegador a la mamá si no me hubiera tocado ese hermano es que tengo un hermano que es una desgracia una miseria es un alcohólico es un drogadicto es no sé qué si no me hubiera tocado eso es que el jefe que tengo la jefe que tengo los compañeros que tengo siempre es todo de aquí para allá pero nunca miramos en nuestro interior la pregunta es lo que les dije al principio les tengo una mala noticia nos vamos a morir todos la buena es que no sabemos cuando lo otro es estamos listos los que estamos hoy aquí para que le digan lo que me dijeron a mí el 19 de emisión señor Duarte tranquilo usted tiene una hiperplasia de próstata es decir un hipermercado hace una próstata así le da pero no se preocupe que sus 20 dióxias le salieron supremamente buenas usted puede vivir con esa próstata así lo que le quede de vida no hay ningún problema pero le encontramos un cáncer avanzadísimo el riñón y usted tiene tres necesitos antes de que conforme está el cáncer en el riñón migre hacia otra parte y no se puede hacer apóricamente nada y entonces empieza uno a abascarse las pocas cabellos que le quedan a tumbarse el resto y a decir bueno entonces ¿qué hago? y mis hijos y mi esposa y mi negocio y el carro y la deuda con el banco y sabe que ninguna de esas son las que me deben preocupar algo me asaltó y me dijo y las deudas que tengo con las personas que he pasado por encima de ellas para poder llegar a donde estoy y el disgusto con mi hermano que estoy peleado con él y el disgusto con mi papá que no lo he perdonado entonces cosa curiosa hice lo que nos explicaba ahora nuestro hermano autoignosis y en esa autoignosis se presentó el guía espiritual que me dijo pidele tres gracias al señor de la vida primero que no tengas apegos ni a personas ni a cosas porque date cuenta que no te vas a llevar absolutamente nada segundo que no tenga deudas espirituales con nada es decir quererme amarme perdonarme a mi por mis propios errores porque yo lo repito siempre estamos echando la culpa a vos y tercero que me muriera totalmente alicado porque porque ese dinero que morir en suerte porque tengo que irme para una clínica y quedarme allá gravemente enfermo y morir en unas condiciones pues deproradas yo puedo pedir esa grasa morirme perfectamente sano pues les cuento que me operaron de riñón me sacaron un riñón tuve un posoperatorio bastante complicado estuve complicado prácticamente dos meses estuve varias veces hospitalizado de emergencia y eso me permitió a mi hacer un análisis y aprender un poco yo no les estoy diciendo que soy perfecto eso que ustedes ven que me brilla aquí alrededor no es la oreola que tienen los guías espirituales no esto es calvicio esto es calvicio pero aprendí que esa es la invitación que les estoy haciendo busquen dentro de ustedes ese mago ese sanador ese guía no le hagamos no le hagamos trampa a a Mahoma a la a Buda al sol a la luna al agua a la tierra que siempre le pedimos algo y es de la siguiente manera señor yo voy a ir a sabaneta y voy a prenderte unas velitas pero si me solucionas el problema que tengo cuando me lo solucionas yo voy a sabaneta yo voy a girardota yo voy a Uga cuando me solucionas la situación no es como medio tramposo uno no es como desconfiar mucho de ese Dios de ese Mahoma de ese Alá de ese Buda de la naturaleza de la vida cuando definitivamente cierren sus ojos por un segundo y piensen en una cosa nosotros somos la maravilla de la creación de ese Dios de ese Mahoma de ese Alá de ese Buda y somos inmensamente ricos absolutamente inmensamente ricos dejemos de buscar la solución afuera busquémosla en el interior de nosotros en ese consejero que tenemos adentro en ese sanador interior para los que están enfermos en ese sabio que tenemos en el interior que nos va a decir que es lo que no hemos venido haciendo bien y por favor seamos agradecidos es que no somos agradecidos no somos nada nada gratos nada agradecidos con la vida con el universo con Dios y les voy a explicar por qué piensen por un segundo y piensen en que no tienen todo lo que yo voy a decir es maravilloso señor tener mis brazos abiertos cuando existen tantos mutilados mis ojos ven cuando hay tantos sin luz mi voz que canta cuando hay tantos que enudecen mis manos que trabajan cuando hay tantas que me envigan y mis piernas señor que me llevan a todas partes cuando hay tantos que no las tienen o no les sirven es maravilloso volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir yo amo vivo sonrío y sueño otros lloran odian y se revuelven en pesadillas tener un Dios en quien creer cuando hay tantos que no sienten consuelo ni tienen fe por todo gracias señor la parte espiritual es la que nosotros tenemos con ese gran vacío allá en nuestro interior hay un gran vacío llenémoslo llenémoslo de alegría llenémoslo de amor llenémoslo de ganas de hacer cosas que cuando salgamos ahora no caminemos con la maleta allá y mirando para el piso miremos a las personas sonriámosle saludemos digamos buenos días buenas tardes con mucho gusto démosle paso a la señora con el niño que se suba al andén a la persona mayor que se suba al andén démosle la mano a la persona que se va a bajar del bus no importa que la gente nos mire como extraños diciendo y que este sería que se ganó el baloto o que de que estará tan contento por su atención muchas gracias ahora para reforzar lo que acaba de decir Daniel vamos a escuchar las palabras de un asistente que quiere dar testimonio de su vida bájalo despacio para que ya vamos a traerte el micrófono bueno buenas tardes mi nombre es Juan Manuel Escobar Palacio vengo Santiago a ver la cena de un abendio porque veo mucho en la luz de Dios vivo contento pensando que tengo más problemas como los tienen todos ustedes pero vivo pensando que siempre hay mañana y que siempre hay una esperanza para los barcos porque siempre pienso que Dios es grande y nunca lo he dejado por cada uno y yo sé que he sentido la presencia de él yo doy el chame de cultivación para que les dieran personal testículo de vida de superación tenemos un grupo de gente yo pertenezco una fundación y hallamos testículos de vida y me gusta ayudar a la gente porque eso vino a este mundo no solamente a aprender o a recibir sino también a aportar y a aprender y a enseñar yo vivo feliz a pesar de una limitación porque la limitación no está en el cuerpo seguramente y mi mente quiere volar y hago que los demás duelen muchas gracias aplausos gracias 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 muchas filosofías muchas religiones buscando simplemente lo que casi todo hombre busca en su interior y es el sentido de por qué existimos cuál es la razón de nuestra existencia y un día que Aurelio fue a mi oficina me contó que él estaba haciendo unas charlas en las cuales contaba las experiencias que tenía con las regresiones con la hipnosis química y allí asistí y para mí fue sorprendente lo que ustedes a continuación y por lo que creo que muchos de ustedes están aquí y es la parte práctica o sea los casos reales y me tocó ver a un muchacho que llevaba ya varios intentos para suicidarse porque no le encontraba ninguna razón de su existencia porque vivía deprimido llegó casi con la mirada desencajada a la reunión y después de la terapia y de contar todas sus experiencias imaginarias como muchos científicos dicen pues que todo esto es imaginación pero que eso en realidad no es lo que interesa ni lo que importa sino a lo que se llega o sea a una sanación a quitarse este muchacho esos deseos de suicidarse y el testimonio de meses posterior que ya venía muy feliz muy contento que había superado era la explicación como muchas otras terapias que me tocó ver en ese caso dar una explicación a muchas cosas como yo sé que lo que más lo motiva a uno es el observar esto y poder palpar la realidad de lo que son estas experiencias igual como dice Aurelio sin necesidad de especular demasiado porque es que uno se pone a especular y a tratar de buscarle como un sentido muy racional muy lógico a estas cosas y a veces se pierde primero que todo para decirles que nosotros todos pensamos que existimos como algo que se puede tocar que somos una materia y los científicos al último que han llegado es que realmente nosotros no existimos así como nos vemos para los que han profundizado un poquito el átomo del cual supuestamente estamos constituidos todos el átomo es como un estadio de fútbol en el cual el centro es un balón de fútbol y los electrones son bolas de cristal colocadas en las graderías entonces imagínense ustedes estamos hechos de puro vacío un estadio de fútbol donde el núcleo o sea lo que tiene masa lo que se puede tocar supuestamente es como un balón de fútbol y los electrones que es lo otro que tiene masa son bolitas de cristal el resto que es vacío o sea que esta mano no puede atravesar esta mano a pesar de que está constituida por lo vacío no es porque esto sea sólido y esto sea sólido sino porque la fuerza con que los electrones se repelen unos con otros impide que una mano pase a través de la otra sin embargo nosotros la vemos como algo sólido la luz no tiene una existencia tangible no puede tocar es energía la energía no se puede tocar y sin embargo nosotros vemos esa raíz de esa luz de algo que no se puede tocar entonces miren esa realidad que nosotros vemos los científicos nos la han desvirtuado y nos han dicho que no existe que lo único que existe es energía e información y la energía curiosa la energía ni se crea ni se destruye y a mi me enseñaron que Dios ni se crea ni se destruye me enseñan que la energía no tiene principio ni tiene fin y me dicen que Dios no tiene principio ni tiene fin y me dicen que todo absolutamente todo el universo es energía e información y todo lo que da el universo es la creación de Dios entonces para que nos ponemos a discutir si Dios existe o no existe ya sea que usted no crea en absolutamente nada y crea en energía pues resulta que la energía y Dios tienen exactamente la misma dimensión entonces no tiene sentido ponernos a discutir sobre eso porque ya sea que aceptemos o la energía o aceptemos a Dios como una forma de ser de la energía es la misma cosa por esa razón había algo de lo que quería compartir ahora que nosotros rechazamos a nuestros hermanos tenemos a veces rencores resentimientos etc y Deep Chopra en una conferencia que dio en la ONU explicaba algo muy sencillo les dijo a todos los asistentes cerca de 400 líderes mundiales les dijo tomen aire por un momento aspiren profundo y expelan ese aire ese aire que acaban de tomar y expulsar tiene más de 300 mil millones de átomos de oxígeno y esos átomos en un tiempo muy corto van a ir a los pulmones de cada uno de ustedes o sea que lo que yo acabo de aspirar y lo que acabo de expulsar también ya entró en sus cuerpos y ya forma parte de cada una de las células de su cuerpo porque cada célula de su cuerpo necesita oxígeno para poder vivir de tal manera que todo en la tierra las plantas absorben oxígeno y ese oxígeno que está hecho de átomos que ha estado alrededor de la tierra muchos de estos átomos de oxígeno que estuvieron en el cuerpo de Jesús en el cuerpo de Buda en el cuerpo de Mahó en el cuerpo suyo y en el cuerpo mío los estamos compartiendo o sea que realmente somos uno solo ustedes están hechos de lo que yo estoy hecho sus átomos han estado en mí y mis átomos han estado en usted entonces de qué nos consideramos que somos diferentes si estamos simplemente inmersos y compartiendo los mismos átomos y por ende estamos hechos de lo único simplemente para dejarles una reflexión sencilla pero que ha sido lo que me ha impulsado digamos cada minuto para ser feliz porque realmente desde ese año 95 con una experiencia que tuve de un encuentro con mi ser interior de pronto un encuentro como el que tuvo Daniel que escribió hace poco entrando un poquito en eso que llamamos la autohipnosis encontré dos premisas de vida muy sencillas que estoy absolutamente convencido porque toda la vida me ha dado esas experiencias son dos muy sencillas si ustedes las pueden introducir y hacer las propias hoy yo sería inmensamente feliz porque ustedes y yo somos uno y la felicidad de ustedes es mi felicidad las dos premisas son muy sencillas todo lo que ocurre es lo que debía haber ocurrido no existe nada que se me hubiera hecho para que lo que ocurrió no hubiera ocurrido eso lo libera uno de todos los sentimientos de culpa porque el sentimiento de culpa nace cuando yo digo uy si me hubiera levantado más temprano no hubiera alcanzado a hacer tal cosa y si hubiera alcanzado a hacer tal cosa no hubiera pasado eso si yo no hubiera dicho esto no hubiera pasado eso si usted está convencido de lo que ocurrió es lo que debía haber ocurrido entonces ya se libera totalmente el sentimiento de culpa porque lo que ocurrió era lo que tenía que ocurrir les voy a explicar esto bien sencillo porque algunos me dicen ah no uno de siempre todo lo que ocurrió entonces eso es como ser un irresponsable dejar que las cosas no es que no es a eso lo que yo llamo porque si igualmente yo reflexiono y digo si me hubiera levantado más temprano hubiera alcanzado a hacer esta vuelta y no hubiera ocurrido esto lo que me enseña es lo que ocurrió es lo que debe haber ocurrido pero lo que yo aprendo de eso es que la próxima vez me levanto más temprano pero la próxima entonces lo que pasa me sirve para enseñarme pero no para culparme que se rompió el matrimonio y me tuve que separar eso es lo que debía haber ocurrido que aprendo de eso para que en otra relación no pase lo mismo es lo que sirve esa es la primera premisa todo lo que ocurre es lo que habrá ocurrido y la segunda complementa la primera todo lo que ocurre siempre es para algo mejor todo lo que ocurre siempre es para algo mejor se murió mi mamá es para algo mejor me accidenté y me quebré un pie es para algo mejor no vendí el lado para que no me sepestara o sea cada cosa que ocurre por grave que usted la vea en el momento siempre es para algo mejor de alguna manera nuestros abuelos manejaban mucho ese adagio no hay mal que por bien no me diga realmente estoy absolutamente convencido de que todo lo que ocurre es para algo mejor por cruel y grave que uno lo ve en ese momento en ese momento lógicamente que uno lo ve pero cuando reflexiona acerca de lo que pasa se murió mi mamá pero unió la familia estábamos distanciados y a raíz de su enfermedad todos nos unimos a eso aprendimos el desapego todo es para algo mejor y esas dos premisas se justifican desde un principio muy sencillo ¿cuánto consideran ustedes que lleva este universo conocido? ¿cuánto hace el que se formó? ¿cierto? por ahí dicen que 15 mil millones de años dicen los científicos hay otros que hablan que no hay cientos mil millones de años de todas maneras es un infierno de años ¿y cuánto lleva el hombre como ser consciente en este planeta? la tierra dice que tiene más o menos seis mil millones de años de formación en la tierra y luego se formaron los continentes etcétera etcétera y viene y aparece el hombre ya sea porque como nos dice la Biblia pues Dios lo creó de todas maneras lo creó es porque todo hayan lo hecho como lo hizo lo creó ¿cuánto hace que apareció el hombre más o menos en la tierra? que se tenga para ir noticias la Biblia la Biblia habla de cerca de seis mil años antes de Cristo los algunos investigadores hablan de treinta y seis mil o treinta ocho mil años antes de Cristo como ser que ya dejaba pinturas por allá en unas cuevas en España en la Biblia pero siguen investigando y dice que lleva más o menos unos dos millones de años yo pregunto ¿qué es dos millones de años con respecto a quince mil millones de años? o sea ¿qué es quince mil comparado con quince mil con dos? es mucho más ¿cierto? entonces si el universo que se ha ido creando y formó galaxias soles planetas y en esos planetas creó vida plantas animales y surgió el hombre ustedes ven ese universo como algo perfecto ¿o no? sí ¿cierto? y si algo perfecto creó al hombre mucho después todo lo que el universo ha hecho ha sido siempre para mejor algo mejor siempre está haciendo algo mejor ¿por qué podemos nosotros pensar que ese universo no está haciendo todos los días algo mejor? de ahí que todo lo que ocurre siempre es para algo mejor un tsunami que arrastró con doscientas mil vidas es para algo mejor muy cruel parece ser doscientas mil personas muertes pero eso es para algo mejor solo si somos capaces de mantener la calma en todas las situaciones sabremos encontrar que la vida todos los días nos da algo mejor nosotros en nuestra mente creamos lo peor entonces la felicidad que es lo que el hombre busca por ahí hay una leyenda noruega que dice que el hombre pues cuando creó Dios al hombre le creó el motivo de existencia y el motivo de existencia era buscar la felicidad entonces los ángeles le dijeron a Dios bueno y donde va a poner usted la felicidad la va a poner en el monte más alto dijo no el hombre subirá las montañas más altas y llegará a esa montaña más alta y ya encontrará la felicidad dijo entonces la va a poner en el fondo del mar dijo no el hombre hará sus marinos y irá hasta el fondo del mar y ya la va a encontrar entonces la va a poner en otro planeta dijo no va a ser naves espaciales y va a ir a otros planetas y va a encontrar entonces señor donde va a poner usted la felicidad dijo la voy a poner en el interior de cada uno porque ahí la van a buscar la felicidad está en nuestro interior si la buscamos ahí ahí la encontramos porque dejará de depender de todo lo que hay a nuestro alrededor y solo dependerá de qué de nosotros mismos pues la verdad es que yo encontré la felicidad en esa reflexión y en ese encuentro que tuve con mi interior de donde saqué esas dos premisas y me considero hoy un hombre inmensamente feliz supremamente feliz y no hay en este momento algo que pueda perturbar esa felicidad porque no está fuera o sea no depende ni de las personas que me rodean las personas que me rodean mi esposa mis hijos mi madre mi padre murió y comprendí perfectamente la muerte de él no me afectó de esas personas a las que amo inmensamente las disfruto cada día las disfruto cada instante pero si hoy o mañana ya no están conmigo le haré gracias a Dios por todo el tiempo que me permitió disfrutarlas de esta familia y disfruto cada cosa la comida observarán que disfruto mucho la comida realmente igual que mi amigo Daniel también fui campeón de taekwondo departamental practiqué mucho deporte pero por dedicarme mucho al trabajo elegí el deporte y empecé a subir de peso también en mi reflexión he encontrado la razón para tener este peso durante algún tiempo tiene una explicación y tiene una razón de ser y tiene un sentido de servicio algo de testimonio tan bonito que nos daban nosotros no solamente vinimos aquí a aprender también vinimos a enseñar y venimos a servir ese es uno de nuestros propósitos de vida que hay que servir entonces se interiorizan esas dos premisas de vida todo lo que ocurre es lo que debe haber ocurrido y todo lo que ocurre siempre es para algo mejor dejarán de atormentarse por las cosas del pasado y siempre estarán con la vista puesto adelante perdónense a ustedes mismos es la primera enseñanza que debemos tomar generalmente uno se culpa mucho y cuando uno se perdona empieza a perdonar a los demás que perdonar a los demás no es sino entender que todos estamos en un camino de aprendizaje que cometemos lógicamente en ese camino de aprendizaje muchos errores y que esos errores es que aprendemos por consiguiente es muy fácil perdonar yo lo hago con un ejemplo muy sencillo 11 de la noche matrimonio de la hermana todos estamos muy felices un matrimonio se está celebrando en una finca 11 de la noche mucho calor me voy hacia la orilla de la piscina empiezo a recibir la brisa smoking y estoy ahí al borde de la piscina y pum me empuja entonces yo cuando yo caigo elingüe tantas que me empujo a saber lo que es un hombre y salgo con toda la rabia del mundo porque voy a tirar al que me tiro lo voy a tirar allá y le voy a tragar algo pero cuando salgo empapado de la piscina observo que asustadito ahí al pie de la piscina de año y medio un sobrinito que venía se apoyó en mí y fue el que me empujó entonces ¿será que lo voy a tirar lo vas a tragar algo? no posiblemente reflexione y digo ¿qué tal si no estoy indo a él? viene mi sobrinito esto solo se hubiera ido y se hubiera ahogado y me hubiera matado cuenta y ya de pronto después de esa reflexión llego a la fiesta todo empapado riéndome a contar la historia de cómo fue que fui a dar la piscina la vida es así es muy fácil perdonar así como perdonó ese niño porque usted dice él no lo hizo de una manera consciente antes si yo no estoy ahí no lo salvo igualmente es en la vida el que nos ofende el que nos hace la jugada para que nos echen del trabajo el esposo o la esposa que es infiel todo esto es simplemente un bebé espiritual que no sabe lo que hace por eso es muy fácil perdonarlo y ayudarlo a que crezca y salga muchas gracias por su atención y los dejo para bueno mi nombre es Disney porque a mí yo también como ustedes llegué un día por primera vez acá desahuciada de los médicos ya me han puesto lo que se te veía por un problema de la donde yo trabajé en hospital en esa época presenté mi carta de renuncia y de una que es a mí volumen de bioenergético que en esa época había que tenía consultorio que me he llegado de conmigo que había renunciado a mi trabajo desde ese día con México nos equivocamos busquemos quien te haga la regresión yo ya sabía ya había leído el tema pero por mi religión no creía en muchas vidas pasadas y lo primero que le dije yo no creo en vidas pasadas y él me dice pues vas a tener que creer mira te presto los libros de Raya Coates el psiquiatra de Miami léelos y buscan en quien te haga la regresión pues él me buscó dos libros y esa noche me leí el primer libro que le hice muchas vidas muchos sabios y al otro día estoy recogiendo el teléfono y buscando quien hiciera la regresión cuando por cosa que la vida me conocí con este grupo pero este tema como fue por la llego llamo a la oficina de él y dicen el primer domingo de carámen es la la en esa época en esa época el sábado o el sábado la conferencia allá estuve yo de primera en los primeros puestos me senté cuando él habla de todo el tema como ha hablado hoy esa conferencia empezó ese día a las 2 de la tarde y era a las 5 de la tarde y digo voy a hacer una relajación para los que quieran relajarse y yo estaba aquí sentada en los primeros puestos y dije yo dije dentro de mí yo no creo no voy a relajarme yo voy a bodínia acá de espectador me paré en el último lugar en una de las niñas que se relajó se regresó una día pasada en Egipto y empezó a hablar en hebreo y yo decía dentro de mí Diosito si tú me lo pusiste acá en este lugar que yo creía 10 días pasadas ¿por qué no creía? porque religión siendo muy católica en esa época yo era muy católica y ahora digo que estoy con todas las religiones porque me di cuenta un día de que para Dios no existen religiones para Dios todos somos sus hijos el día vamos a llegar ahí él no va a decir venga Luis Gonzalo usted que era tan católico venga acá dime que creía en toda la religión y vaya allá no para Dios todo es amor y me di cuenta solté mi religión cuando me metí en toda esta carreta como decimos llego un paro en el último lugar se presenta el ángel que muchas veces se ha presentado acá a través de alguno de los pacientes y acepta responder preguntas del público el ángel aceptó responder preguntas del público y él era uno de los primeros que estaban ahí pero yo levantaba la mano allá atrás y él no me veía cuando dijo baje la mano yo vale mi mano y dije dentro de mí bendito sea mío yo te quería preguntar por qué este dolor mío por qué esta enfermedad cuando ahí mismo responde el ángel que estaba a través de esta niña dime cuando vuelvo yo digo mentalmente y empecé con una patificación un golpe en mi corazón y yo decía si me está respondiendo a mí yo vuelvo y pregunto por qué este dolor mío por qué esta enfermedad yo desde niña desde que nací gritaba en un andor de hombro me dio cuatro cirugías de mi estómago los médicos yo quedé en lo mismo en esa época cuando yo llegué aquí tenían ya los problemas en el niño pero ya me habían hecho la dióxia y me dijeron ni para los plantes ni para la diánsis cuando el ángel se presentó y me dice hoy te vas a sanar yo sentí que era para mí y está lleno un llanto y me dice no llores más arrímate por acá yo arrimo y me dice me repite tres o cuatro veces hoy te vas a sanar él no sabía quién era todo no me conocía ya él se dio cuenta ya le conté qué porque yo había llegado acá todo esto por el energético a los dos días me hacía mi regresión donde el narcisista de él está mi regresión donde me regresó a una vida pasada donde era una niña y esa niña la lleva a sus padres a un ofanato la dejan allá la niña levanta a medianoche y se a tomar agua y se echa una olla y agua y en el estómago y ese ardor y esa quemazón en el estómago y allá venía el ardor pero por qué y por qué el mismo el mismo espíritu mío era el de esa niña de esa resistencia pasada traje el trauma lo somatizó este cuerpo pero nos dimos cuenta que era falta de perdón de esa niña que no había elaborado ese perdón con esos padres que la dejaron abandonada ya en ese examen él actúa y me sanó ya en ese momento pero en el momento en que el ángel me dijo hoy te vas a sanar sanaron mis riñones cuando él me hace mi regresión sane de todo el amor que yo sentía de mi hijo al mes yo me voy para Venezuela vengo de Venezuela y me quedé dos meses en Venezuela cuando vengo y le digo a él que me estaban pasando muchas cosas que yo me estaba enloqueciendo porque después de la terapia de estas podemos abrir lo que llamamos el canal para entrar en comunicación con el ángel con el síndrome de la guarda que siempre están dados nosotros el ángel nos guía pero no nos paramos voy a lo que creemos que es la mente necia a nosotros cuando prestamos atención de lo que nos guían y lo que nos quieren guiar ellos dicen que ellos no nos vieron la ley y lo que aprendieron pero cuando nosotros nos dejamos guiar podemos ayudar a mucha gente él en esa en la isla de Venezuela me decía me ponía en la mente que iba a ayudar a mucha gente y que yo que iba a encontrar que iba a recorrer todo el mundo y yo decía pero como voy a recorrer el mundo y si hace tres años cuatro años estudiadas y a Tailandia me ha tocado recorrer mucho en Estados Unidos donde se han dado muchas sanaciones de hecho a los seis meses de estar yo con todo este tema y estar en el grupo de él que formó un grupo y nos enseñó a un grupito para empezar con todo esto a los seis meses se presenta el ángel que era una paciente que yo estaba atendiendo y me dice señora aquí hay una luz y me dice yo vine a la luz que me han venido a este lugar y me dice que te has cuestionado mucho ese alguien que te está esperando cuando él me dijo el ángel me dio mi sanación me dijo alguien a ti la que está esperando y yo decía todos los días sí mi papá mi mamá yo voy a morir Dios me está esperando ya hace 16 años donde se han dado se han dado muchas cosas la vida me la cambió por completo las sanaciones han sido para mí y para mucha gente donde he podido ayudar a mucha gente y nos hemos dado cuenta de todo este transcurrido cuando el ángel mío perdón cuando el ángel mío se presenta y me dice que me iba a decir quién era el que me estaba esperando y yo todo el día me cuestionaba no me he muerto ya llevo seis meses no me he muerto y me dice quién era el alma y me la mía el ángel mío y yo mismo pensé atendiendo a la paciente pensé y dije yo pues yo he sido muy mala yo todavía por aquí el ángel que cierre el alma y me la están en plan espiritual y yo pensé eso y me dice para Dios no hay nadie mal para Dios todos somos sus hijos un día vamos a llegar hacia él donde me he dado cuenta que traemos resentimientos y traemos la familia porque no nos entendemos o las amistades porque no nos entendemos nosotros tengamos por seguro de que ellos son maestros de nosotros que nos pusieron para nosotros aprender aprender que la paciencia la tolerancia estamos aquí con lo mismo no se preocupen que ese hermano que es o esa vecina o ese hermano que es drogadicto por favor no lo cuestionen no lo critiquen ese hermano me pusieron de maestro para que aprendes la paciencia antes ayudemos yo sé que hoy a partir de hoy muchos de los que llegaron acá por primera vez van a llevar el mensaje a mucha gente para poder ayudar porque todos vivimos para ayudar no todos hacen reflexiones pero nosotros Dios nos dio el don de la palabra ese don tan perfecto de la palabra que pensemos que a través de la palabra tenemos ese don y el poder porque podemos construir o destruir más bien construyamos cosas que están fijando a una vez que yo me metí con esa mamá me han llegado muchos pacientes y vamos a buscarle una vida pasada que le dice a esa mamá como me tocó un caso de una niña de unos años y cuando yo la regresé a su niñez me dice no me tiene cuatro años mi mamá me lleva de la mano en una de las calles de Bogotá y me está sacudiendo me está diciendo que maldice la hora en quien me parió ubicate más adelante me digo yo y me dice no estoy recordando cuando Dios yo tenía ocho años mi mamá me deja con el bebé que tiene un año y ese bebé no lo cambié todo el día mi mamá llega con los cajes y me refiega que fue el bebé y me lo hace con él lloraba y lloraba y lloraba adelántate más me dice tengo 18 años estoy saliendo del colegio mi mamá me dice que ella me va a llevar a la cocina de mi casa y mi hermana va a la universidad porque mi hermana tiene 16 años ¿quisieras perdonar a tu mamá? no no la perdono le dije Marisa ubícate en el vientre de tu mamá cuando llega el vientre la mamá me dice maldita sea vuelve y juega me toca otra vez con este maldito blanco hasta su leche me sabe a abrir para mí era muy buena seña y le dije yo busquemos buscan tu espíritu puedes buscar una vida pasada donde te encontraste con el blanco y ahí eso automáticamente me dice soy un negro pues claro hay un blanco que no la tiene pisada a los negros empieza a llorar y a soar el brazo y me dice nos mandó a marcar puñuelo caliente y estamos muriendo infectados mira de los ojos al blanco quién es en la vida Marisa y ella se pone llorar y dice son los ojos de mi madre entonces espiritualmente podemos mirar en la terapia esa persona con lo cual nos entendemos en esta existencia qué pasó en una vida pasada pero miren lo que hace un espíritu porque ojo los espíritus pueden quedarse por apego por venganza también con nosotros y dice no soy un espíritu ya moré con los niños estoy en un rincón y estoy infundiendo a la tropa que mate de su maldito no me voy hasta que no lo destruyan no lo destruyan aquí volvió mamá y hija y un momento empieza a burlar y a decir ya lo mataron ya lo acabaron aquí volvió mamá y hija a aprender y no habían entendido entonces por eso porque se dan las regresiones para un empujoncito al espíritu para perdonar para saldar las dedos para que entendamos de que estamos acá repitiendo el año como decimos yo no creo que pues cuando veo a alguien me dicen una mamá me dicen esto diría no es que estoy muy triste porque mi hijo me salió homosexual y yo no acepto eso yo no acepto y cuando le dije yo doña doña Alejandra vaya aquí a ver qué pasó aquí con su mamá o ubíquese en el momento en que usted está en embarazo y llega y me dice no estoy peleando con mi esposo porque mi esposo no quiere no quiere un niño sino una niña y yo quiero una niña y estamos aquí peleando entonces de allá venía la homosexualidad y dijo yo no se había afectado y entonces ahí empezó a pedir perdón y aceptar y cuando ya la pongo yo a aplicatón y ella me dice ya acepte a mi hijo gracias a Dios gracias a esta mujer me está diciendo que acepte a mi hijo que es el mejor regalo que Dios me ha dado para que yo aprenda en esta existencia y así nos hemos encontrado con mucho o muchas veces llega un paciente y me dice no es que me están haciendo brujería y yo llevo 7 años en esta silla de ruedas y me están haciendo brujería vamos a ver una abuela acompañándola ahí cuando me encontré con una paciente que vino de Madrid y me dice no es que me están haciendo brujería le digo yo conmigo se muere energía en el momento en que si le hago una cosa en la terapia me dice cuando me dice tengo mucho escalon yo pregunte quien está ahí no está mi abuela Margarita doña Margarita yo puedo hablar con usted usted me puede permitir uno de un minuto y digo si mija era la un ley mismo el que decimos que está muerto y está más río que nosotros si mija yo estoy aquí cuidando a mi nieta porque mi nieta le han hecho muchas brujerías le digo yo doña Margarita vuelva a ir usted a la luz y usted le va a ayudar a su nieta claro que si empezó y casi estoy desatándola estoy desatándola ya la desaté Blanca ahora si te puedes parar de esa cama y puedes ir a la sala y se paró le da orden se paró llegó a la sala le dije yo que regresaba a su estado normal cuando regresa le dice a la hija quien me trajo acá mami usted seguimos caminando sola uy no siento el calambre no siento estoy feliz y se paró me abrazaba y me apretaba e inmediatamente en el mismo camino llevaba siete años sin poder caminar llegó a miami toda la gente quería que yo le tendiera pues hace dos años fui a atender el año pasado fui a atender pacientes donde se han dado con muchas sensaciones nos hemos dado cuenta de que el cáncer del seno cáncer del útero vamos a ver el espíritu de un aborto ahí cuando me encontré con una señora que ya tenía anemia ya le están parando el esporte me llama el médico y me dice disney me puedes atender con una maceta que llevan nueve meses como una hemorragia si doctor madre cuando la quiero la señora no me dijo que ya había tenido un aborto hay no eso ya va por el momento que había tenido un aborto la señora no me había dicho cuando en el momento que me estaba atendiendo me dice tengo mucho frío pregunta quién está ahí y ahí mismo cambió la voz soy yo le digo yo quién soy yo yo soy el bebé que ella desangró así como ella me desangró yo también la voy a desangrar el espíritu del aborto se queda sin nuestra voz y vamos a ver cáncer del seno cáncer del útero en Medellín hay muchos médicos que me conocen y nos conocen a nosotros con la terapia y se han dado cuenta de que después de elaborar un perdón el paciente se sana entonces ayudémosle a todas aquellas personas que tienen esos sentimientos de culpa que están creyendo que les están haciendo brujería que un dolor de cabeza y vamos a ver una mamá un papá un esposo que se murió que están ahí queriendo esa ayuda y creyendo que les están haciendo brujería hay que saber después de una terapia sabemos de ser unidas entender lo que nos ponen aquí en la mente podemos ayudar y ayudarnos nosotros cuando nosotros nos ayudamos podemos ayudar a mucha gente ahí están los proyectos míos yo también aquí en todos los días están los que nos han recogido el proyecto muchas gracias por haber escuchado y bienvenidos todos bueno temas que faltan para que no me lo den en su vida o si me toca borrar lo que hay en el tablero para explicar algo las adicciones que ya lo voy a hacer lo que es el transimunótico para que entiendan lo que va a suceder en un momento que permite el transimunótico que podemos repotenciar los griegos decían hace muchos años ve y te sana cuerpo sano sana tu mente y el cuerpo solito por añadidura se recupera mente sana cuerpo sano enferma tu mente y lo más seguro es que el cuerpo también se enferma cáncer es una disfunción celular es un crecimiento anómalo de cierta porción de algún órgano en el cuerpo y esas células que crecen desordenadas sin seguir la armonía energética natural de ese órgano empiezan a crecer como tubulios en una ciudad sin calle sin carrera sin nomenclatura se empieza a hacer como un brumo de carne pero que ya no funciona como hígado no funciona como riñón no funciona como páncreas en algunos casos hemos visto que ese crecimiento celular anómalo se debe a problemas mentales generalmente odios no estoy diciendo que todos los cánceres sean eso pero hemos encontrado unos que si lo son y al sanar la mente el cáncer desaparece y como se recupera ese grumo celular que está allí muy fácil el organismo se renueva periódicamente el organismo que hoy tengo no es el mismo que había cuando era mi bebé los dientes de leche hace rato se los llevó el ratón penes los dientes supuestamente definitivos en el caso mío hace rato algunos se los llevó el dentista el cabello que tenía cuando niño ya hoy es distinto la sangre se renueva periódicamente o sea que la sangre que hoy recorre mis penas es diferente a la sangre que tenía hace un mes este costal de piel que hoy cubre mis huesos es diferente al que yo tenía cuando era bebé si le pusiera este costal de piel a ese bebé que haría como ciertos perros que ustedes conocen que son como arrugados y que el vestido de piel les quedó grande los huesos que hoy tengo son muy distintos a los que tenía mi mamá en el vientre cuando yo era ese feto y así como el organismo renueva periódicamente todos sus componentes en un momento dado que se haya logrado una armonía mental igual el cuerpo empieza a desechar esas células cancerosas y cuando las reemplace las va reemplazando ya por células sanas o sea que el proceso está dentro de la naturaleza del ser que está en permanente cambio el problema si yo no hago ese cambio mental a tiempo y me concientizo de que ese cuerpo puede sanar y es el cáncer es producto de iras yo escribí en el tablero lo que puede suceder cuando se mezcla cuando se combina tumor más iras observen si a tumor le combinamos iras ¿cuál es el resultado? tú morirás entonces ojalá a partir de hoy cambie si están en ese caso adicción voy a poner el ejemplo con el cigarrillo y voy a tratar de explicarlo lo más rápido posible porque estamos cortos de tiempo pero como se trata de una adicción se aplica lo mismo al licor lo mismo a la marihuana lo mismo a la cocaína o al juego ejemplo con el cigarrillo toda adicción tiene un comienzo supongamos que la tía le decía mi hijito cuando era niño vaya enciéndame el cigarrillo en el fogón y el niño iba y se le encendía en el fogón y así de tanto ir al fogón a encenderle el cigarrillo a la tía o a la abuela el niño comenzó por aprender a fumar pasa el tiempo y se va formando lo que llaman hábitos hábitos son costumbres para poner un ejemplo que me asocie con hábitos imagínense que tengo una tienda de comida rápida allí vendo hamburguesas vendo perros calientes roadblocks etc y en la lista de precios me dio por imitar a lo que hacen los grandes armé combos combo 1 algo que se ve muy fácil combinado con algo que es de venta más lenta compre el menú familiar 5 hamburguesas y lleve gratis la gasosa 2 litros combo 2 compre la big burger la hamburguesa grande y lleve gratis las papas combo 3 el menú infantil y escoja entre la pelota para el niño y la muñeca para la niña combo 4 y así sucesivamente armé paquetes parejas con los hábitos en este caso el cigarrillo hemos ido armando combos uno clásico que no puede faltar en ninguna tienda cigarrillo más tinto más café es típico que sucede con el combo que como el cerebro a eso el neurona guarda la combinación de los dos sabores y los asocia si alguien me ofrece en algún sitio un café me viene la necesidad de decir y no hay un cigarrillo para combinarle a este tinto o al contrario me dan el cigarrillo no hay un café un tinto para pasar este cigarrillo ¿por qué? porque tengo el combo ese combo también se puede dar con una persona que cuando va para su oficina se viene caminando por una calle ahí antes de entrar al edificio hay un árbol grande junto a ese árbol se detiene enciende el cigarrillo se lo fuma con la calma del calcio ya para entrar a trabajar bota la colilla y entra a trabajar otro combo otro por la mañana al levantarse el tinto más el cigarrillo otro mientras el perro sale a orinar él se fuma allí despacio el cigarrillo otro después de las comidas entonces a cada comida le amarra el cigarrillo otro que están los amigos allí conversando tomando agua ardiente tomando licor entonces el cigarrillo ese combo también es clásico ron aguardiente cerveza más cigarrillo si queremos eliminar esa adicción tenemos que desarmar las cosas como si armaron y este combo hay que cambiarlo por un tiempo al levantarse no vuelva a tomar café si lo tenía tomen té gaseosa leche agua una aromática cualquier cosa diferente para que el cerebro no le dispare la necesidad al otro porque así pasa con los combos si yo estoy enseñado a ir a esa tienda de comidas rápidas y estoy acostumbrado al combo 1 pero cambiaron al gerente la entienda y él quitó los combos y yo no estoy enterado yo pido la hamburguesa a mi burger y yo estoy esperando que me entreguen con papas no veo las papas pues lógico hago el reclamo ¿dónde están las papas? aquí me están engañando no señor me lo estamos engañando porque cambia mucho el gerente ¿me hago entender? después de los hábitos que son los combos con cosas físicas vienen las dependencias emocionales emocionales son combos pero con sentimientos no un cigarrillo para esta tristeza un cigarrillo para esta alegría porque va ganando nacional 4-2 quedó el partido ayer un cigarrillo para celebrar este encuentro de amigos un cigarrillo para esta ansiedad porque estamos esperando que le prenderás a camisar como hay en la cirugía entonces busca disculpas sentimentales para amarrarlas con el aguardiente con el cigarrillo con la marihuana hay que desbaratar eso otra con el tiempo se han ido formando dependencias orgánicas orgánicas es del organismo este organismo es un gran laboratorio bioquímico a partir de los alimentos a partir de esa masa que se forma allí él extrae todos los nutrientes para las células él extrae todos los minerales para el organismo las proteínas y de allí también hace remedios para defenderse de los microorganismos para defenderse de la gripa para reparar el hueso que se rompió para tamponar la herida que se hizo todo lo produce de allí pues hagamos de cuenta que me voy a fumar el primer cigarrillo en mi vida apenas entra el organismo que es un gran laboratorio bioquímico lo analiza y busca los contras para esas sustancias tóxicas y los empieza a producir y en este caso funciona bastante el hígado y hagamos de cuenta que si lo analizó y generó los contras y el organismo estabiliza llevo 5 años en ese proceso tóxicos organismo produciendo los neutralizantes tóxicos neutralizantes a los 5 años ocurre algo ¿me cambio de religión? o tomo la decisión de no más resulta que hoy no llegó el cigarrillo por la mañana pero el organismo trae ese impulso y el produjo la sustancia las botas no, no las botas le costó mucho producirlas las guarda en bodega por la tarde tampoco llegó el cigarrillo las botas no la guarda en bodega le costó mucho producirlas a los 3 o 4 días tengo superables de sustancias mías que yo produje y no las he gastado no ha habido consumo ¿qué sucede? me empiezo a intoxicar con mis propias sustancias y comienza lo siguiente no, tengo una maluquera tan rara en mi años desde antier estoy así estoy maluco vacío algo me falta me siento no, no es que no lo tengo no lo voy a explicar el genio se me altera mal genio empiezo a aumentar de peso y el sueño también se me trastorne patrón si en ese momento de readaptación orgánica a que ya no están llegando los tóxicos yo cometo el error de fumarme el cigarrillo la marihuana o el tomarme el ron ¿qué sucede? voy a gastar cosas de las que tenía en bodega voy a neutralizar y me voy a sentir aparentemente muy bien yo mamá no lo puedo dejar me hace falta usted vive ese puto genio que yo tenía ayer ni yo me lo aguantaba y anoche dormía hasta mejor y cuando ya ponía aquí la etiqueta no lo puedo dejar me hace falta ya va a ser más difícil que en el siguiente intento tenga éxito porque ya tenemos que vencer también esa resistencia que acaba de producir cuando se convenció de que realmente no lo podía dejar ¿qué sigue? acuérdame de esto lo voy a ahorrar no confundir el regalo con el mensajero la ansiedad ¿qué es la ansiedad? para eso vamos a hacer un simulato vamos a imaginar que es medio día está entrando muy buena luz solar por la ventana y yo les sugiero a ustedes que por ahorro energético del planeta apaguemos la luz eléctrica para ahorrar consumo entonces Álvaro apaguemos esta luz de aquí mire apagamos la luz ustedes ven la cantidad de buena luz solar que está entrando por la ventana así no te apague el sol del todo porque entonces la silla está bien llevamos dos horas conversando con esta luz solar este es el interruptor con el que yo apague la luz eléctrica dos horas y ustedes ven que en ningún momento me he puesto de pie a encender el interruptor porque si yo cada diez minutos digo voy a mirar si el interruptor todavía está bueno si no se ha dañado ustedes dicen Aurelio está loco está crazy como que si el interruptor está bueno si el mismo lo apagó y eso apagado que se va a dañar pues no dos horas y no lo encendí para nada ¿por qué? porque yo tomé la decisión de apagar ahora cambiemos el ejemplo estamos conversando tenemos la luz eléctrica encendida está también la luz solar en la ventana y de un momento a otro la luz comienza a espabilar como que se va a ir como que no se va ¡plum! se fue la luz me la quitaron y ojo lo que va a suceder cuando a uno le quitan algo estamos hablando aquí de la maternidad en las gallinas no ya se metió el bendito tema de la luz eléctrica en las gallinas esto es un sector industrial ¿cuánto hace que la quitaron? hace por lo menos cinco minutos eso el daño tuvo que haber sido muy grande porque aquí nunca la quitan tanto rato esto está en lo que llaman la parrilla que es un sector privilegiado porque un circuito entra automáticamente si algún circuito se desconecta a los siete minutos yo encender a mesilla y digo me ha llegado ¿qué sería? a veces uno siente que estalla como un transformador y esta vez y uno sentía ¿ustedes sintieron alguna cosa? no, yo tampoco sentí ¿qué sería? ¿de qué estábamos hablando? ya hasta se me olvidó lo que estábamos hablando por la bendita luz eléctrica que se fue que me quitaran entonces en la maternidad de las gallinas esta es la hora en que todavía no hemos podido saber si es primero el huevo o la gallina porque para que haya una gallina es necesario el pollito para el pollito es necesario el huevo pero para que ponga el huevo es necesario la gallina no, ya van por lo menos 12 minutos ya mira si ahí va no ha llegado 12 minutos no, esto está muy raro y ya empiezo a armar toda una película y yo a la noche que ni estaba en 30 minutos y yo que no tengo pilas para la linterna bueno la vela yo tenía una vela bueno ya la vela por lo menos la tengo aquí debiera encender la vela de una vez por lo que pueda suceder el préstamo si es por si ahora se oscurece más de pronto ahora que está como estamos en invierno como estamos en invierno se oscurece muy ligero ya por lo menos tengo la vela lo que no sé si tengo en la casa encendedor no, ya van por lo menos 18 minutos tenenme la vela que yo voy a llamar a empresas públicas yo voy a llamar a la empresa de energía van a hacer las mesas pero sería el breaker que se disparó mira allá afuera a ver si los vecinos tienen luz eléctrica asómate no, que está todo apagado que la gente está afuera antes fue todo el sector yo voy a llamar estamos hablando de la ansiedad ¿qué número es que es el alumno? 44, 44, 141 señorita buenas tardes es de aquí del sector del ligado cerca de la biblioteca es que vea señorita por lo menos dos horas llevamos sin luz eléctrica para que me haga caso y estamos dictando una conferencia y usted se imagina como estoy yo aquí gritando porque estamos sin equipo de sonido y sin luz que es que están haciendo mantenimiento al transformador y en cuanto en media hora bueno señorita muchas gracias me dijo media hora pues no se preocupe que en esa media hora voy a encender el interruptor por lo menos todo cuatro veces a ver si llegó y a lo mejor vuelvo a llamar ¿qué es eso? la ansiedad ¿y por qué se disparó la ansiedad? porque me la quitaron observen cuando fui yo el que tomé la decisión en dos horas no encendía el interruptor para nada bueno ya podemos encender que fui yo el que la apagué y apaguemos aquí por si nosotros vamos a la próxima conferencia ya se están dando cuenta que para que un proceso de dejar una adicción comience a tener éxito es importantísimo que la persona tome la decisión ella misma de dejarla porque si la toma la familia o la toma la novia o la toma el jefe de la empresa estaríamos disparando al máximo la ansiedad en cambio cuando es él el que toma la decisión la ansiedad se va al piso ¿qué quiere decir? que hay dos caminos para llegar al éxito primero el prohibitivo el me lo quitaron lo tuve que dejar Aurelio donde te fumes un cigarrillo más no te garantizo estás muy propenso a un infarto y ni habla tanto de la muerte ni habla tanto de que mis hijos están pequeños y demás que yo no tengo más remedio que aceptar listo ahora imagínense que llevo veinte días aguantándome aguantándome porque me lo quitaron y a los veinte días llevo a una reunión de amigos donde están repartiendo donde están consumiendo donde están dando licor o depende de la adicción que sea veinte días llego allá y me ofrecen Aurelio te vas a fumar uno ojo la respuesta que respondo yo después de veinte días de aguante después de veinte días de que me lo quitaron que respondo yo no hermano no puedo me lo quitaron no pude volver a fumar como así usted como fuma bastante yo no le creo si usted es un fumador le estoy diciendo si hermano fui donde el médico y me dijo que el que volviera a fumar uno que eso me estaba matando lentamente y es que usted tiene afán de morir que el problema es que sea lentamente o rápido no, no sea bobo es el gusto que la vive solo una y a usted eso le gusta saque de placer a la vida o es que ha pasado muy bueno en los veinte días y le empiezan a contar historias de fracasos de intentos de ellos ninguno le va a contar historias de éxito vea ahí me dijeron que el parche león era buenísimo lo ensayé y nada esa pendeja no sirve el otro dice vea yo me compré el cigarrillo eléctrico que era lo mejor tampoco sirve y el otro dice vea yo compré unos confites unos chicles de nicotina esa pendeja tampoco sirve no sea bobo pónese uno lo más seguro es que ese día terminó el intento ¿por qué? tremendo error que cometió cuando dijo lo tuve que dejar me lo quitaron ¿por qué? le puso tema de conversación a los amigos que estaban ahí entonces el intento terminó pero vamos al camino dos para tener éxito el método permisivo el método en el cual usted no tiene que dejar el cigarrillo empezando porque el que es tabaco dependiente alcohólico dependiente nalco dependiente lo será por el resto de sus días porque eso ya quedó improntado allá en sus neumonas y así lleve 20 años sin fumarse no solo y a los 20 eh dame una fumadita yo me acuerdo a ver a que sabía eso pues en esa fumadita vuelve y dispara la necesidad automáticamente vuelve y dispara vuelve y recuerda o sea que el que quiera dejar esto lo tiene que dejar de una que es que de a poquitos no ¿a cuántos le dijeron la puntica no más y vamos ahí está? no, no se puede de a poquitos tiene que ser de tacar en el método permisivo siga con la cajetilla en el bolsillo siga con el encendedor mantenga la cajetilla en el nochero antes de acostarse vea los cigarrillos ¿por qué? el que tiene la adicción al cigarrillo si antes de acostarse sabe que no tiene cigarrillo mañana apenas se despierte puede ser las 12 de la noche y camina a tres cuadras hasta la tienda que esté abierta para comprarlos por la ansiedad no, téngalos ahí los ceniceros veanlo donde están porque en el otro método lo que le dijo el médico es esconda los ceniceros bote todos los cigarrillos que tenga aléjense de sus amigos que fumen o sea, lo metió en una jaula le disparó la ansiedad no siga con todo como lo tiene con sus amigos pero como es usted que está tomando la decisión en este momento no ahora no todavía no pero sabe que si más tarde le provoca ellos tiene el bolsillo entonces no tiene la ansiedad no le están prohibiendo nada no le han quitado nada listo pues si se aguantó todo este momentico sin fumar lo más seguro es que el otro momentico también se lo va a aguantar porque en este método no tiene que no tiene que prometerse que baja el cigarrillo por 10 años ni siquiera por todo el día solamente por este instante no y hagamos de cuenta que como él tomó la decisión lleva 20 días y llegan los buenos amigos que están repartiendo que están consumiendo Aurelio te vas a fumar uno ¿qué respondo? que yo ya dejé el cigarrillo yo me lo dejaba que yo ya no fumo más eso no es cierto yo a nadie le prometido que no fumo más entonces ¿qué le digo? hermano todavía no en este momento no fumen ustedes entonces como la respuesta fue esa ellos siguieron con sus temas de mecánica de carpintería de mujeres no les puse yo el tema al rato me han vuelvo a ofrecer ¿qué les digo? todavía no y si hay uno de esos borrachitos son fumadores canzones que se lo quieren meter a uno en la boca vean no me cabe esa cajetilla porque es extranjera y muy grande pero mire vean es que yo tengo lo que pasa es que no quiero pero vean que aquí lo tengo ¿me dice entender? ahora vienen las ventajas primera ventaja mi aliento huele mejor mis dientes ya no se ponen amarillos mejoro la relación de mi familia ya subo escalas más fácil ya estoy practicando deporte que antes no podía pero necesitamos ayudarle un poquito en eso que está haciendo regálese o regale ustedes una cancilla un marradito y prométase y usted es muy buena paga con usted que cada que sea capaz de decir en este momento no ahora no todavía no esos mil pesos que valía ese cigarrillo o ese error en vez de dárselos ante el expendio de consumo déselos usted y vete a la cancilla no los tiene en ese momento a la noche se los paga así como lo tenía que pagar ante la tienda págasele usted a la cancilla ¿qué ventajas tiene? la cancilla le está recordando cada que la vea que ha sido capaz o sea le está ayudando a mejorar la autoestima además tenemos una cura física tangible que ya lleva días en el caso mío yo comencé en enero estamos en diciembre usted que sabe las cancillas pese a ver cuánto tengo más o menos tiene tantas monedas que ya no sé en el jornal de la potencia están calcula cuánto tengo más o menos cuánto le pone yo sería millonaria porque no, estamos pesajeros no, es que no si tengo por lo menos 100 pesos y en diciembre ahora lo están haciendo hay un gusto me compro esa grabadora a la que estaba antojado no voy para ese casero con mi plata que se iba a dar de la tienda pero la ventaja sigue todo fumador todo tomador tarde o temprano tiene que ir a una clínica porque se está asfixiando porque hay una gripa que no sana porque hay un problema del hígado a consecuencia de esa adicción y una entrada y una salida en la clínica no rebaja de 500 mil pesos sumeles a lo que tenía en la alcancía pero es que la ventaja sigue más terminada usted va a ser papá o ya lo es y con qué cara le va a decir a sus hijos mañana no fumen no tomen si usted lo está haciendo pero como ahora usted sí fue capaz alce la cara y hábleles yo fui capaz usted también fue quedó claro lo de las adicciones de que es importantísimo que sea la persona la que tome la decisión no confundir el regalo con el pisajero un regalo se puede entregar de varias maneras pongamos el ejemplo con tres la persona empaca ese anillo en esa caja muy bonita un moño espectacular papel de regalo y abre mi amor mi amor ¿cómo estás? ¿cómo estás este regalo? y se lo entrega o sea que se lo entrega en un acto de amor con amor por amor personalmente y el regalo es bien recibido porque el mensajero también fue bien recibido ejemplo dos la persona es tímida y no se atreve a decirle cara a cara que se le va a declarar empaque el anillo la caja el moño el papel de regalo pero se va a una compañía de mensajería a que sean ellos los que lo entreguen allí lo meten en un sobre de manila lo etiquetan y al otro día le están tocando esta es la señorita Margarita lo que sí ¿cómo no? por favor tiende aquí la planilla ¿dónde está la planilla? ¿qué se me hizo? tiende aquí la planilla ella ve que es alguien vestido uniforme y allá afuera en la calle hay una camioneta de la compañía de mensajería eso le da cierta confianza firma lo recibe cierra la puerta rompe el sobre manila y tremenda sorpresa ahí está la declaración y está el anillo ¿listo? caso 3 la persona que va a enviar el regalo es bromista pero lo va a enviar entonces coloque el anillo en la cajita muy bonita para hacer el regalo el moño pero luego eso lo mete en otra caja de cartón brusco para el cartón de cajas de carga luego le mete unas piedras para hacer periódico es en otra caja más grande es en otra más grande y al final de la quinta caja lo amarra con cabulla y con un marcador y horrores de ortografía le pone para para era Matilde no, es que este es otra es para Matilde y se va y se va con su caja y cuando esté en la esquina a un mendigo que hay ahí le dice vea le va a dar 5 mil pesos toquen esa puerta y cuando abran busquen la manera de que le reciban esta caja el mendigo llega y toca abre ¿quién? Matilde y vea al mendigo inmediatamente lo despacha porque se imaginó que iba a decir el mendigo no los sobraditos que habían ya se nos dimos a otro que vino primero y plum se va a dar la puerta el mendigo no se ha convencido y vuelve y toca abre Matilde vea señorita es que estoy muy pobre no tenemos roquita en la casa estoy aguantando mucho frío a ver usted que tiene por ahí no aquí toda la ropa se la damos al ropero de la parroquia vaya ya que el cura le da lo que usted necesita y vuelve y le cierra el mendigo no se ha convencido porque no se ha ganado todavía los 5.000 pesos ya Matilde se asoma por el postil y ve que es el mismo y entonces ahí se abre la puerta toda enojada dispuesta a echarlo y aprovechó el mendigo que se abrió la puerta y tiró la caja para adentro y salió se ganó la plata ya Matilde mira esa caja le da temor le da desconfianza pero la curiosidad mató a quien la toma el gato no se a quien mató mató al ratón la última fue al gato o al ratón bueno lo mató y abre la caja y descubre el regalo evidentemente en el tercer caso el mensajero no daba idea del regalo que estaba llevando pues algunas personas tenemos tendencia a confundir el mensajero con el regalo y lo mezclamos llega una hermosa niña que envía el universo porque el universo tiene sus maneras de entregar el regalo a veces lo entrega directamente en una relación de pareja de amor con amor por amor a veces lo entrega por una vía indirecta una persona que no había podido tener familia no había podido engendrar esa bebé en el vientre y la empezó a engendrar poco a poco en el corazón que es otra manera de gestar en el corazón y después de un tiempo se la entregaron y ese bebé como se gestó en el corazón se arma muchísimo incluso más que mucho el bebé que fue un engendrado es un vientre pero que se rechaza el que entra en el corazón no se rechaza nunca porque fue escogido con libre voluntad y a veces el universo manda el regalo a ser una broma esconde un mensajero de la peor manera que no se puede imaginar una violación o un novio borracho que después se fue con la otra o con la misma no se preocupa se fue pero el regalo quedó y a veces los humanos tenemos tendencia a confundir el regalo con el mensajero y que como ese bebé lo mandaron con ese mensajero entonces rechazamos al bebé ojalá que esto les quede como reflexión y no lo permanece entonces la lección ya está transignótico estamos cogidos de la noche ya va a empezar la asignosis pero ojalá que esto se entienda lo que vamos a hacer los estados mentales son invisibles el cerebro como órgano si lo podemos mirar en el microscopio pero es que el agua en general le ha podido mirar los pensamientos la única forma ha sido una muy indirecta y es con estas tomografías axiales en que cuando empiezan a mirar la actividad cerebral allí en la pantalla ciertas somas se ven amarillosas verdosas azulosas y que algo así como una nube si la se mueve allá cuando uno cambia de pensamientos positivos a negativos o piensa muy intensamente en algo pero de ver los pensamientos no lo que estamos viendo aquí es un efecto producido producido por una causa que en este caso ha sido la actividad pensante los psicólogos han dividido esas actividades mentales en dos esquemas grandes actividades conscientes las que yo pienso las que yo analizo las que yo razono las que yo cuestiono no este techo hay que cambiarlo por uno más alto para que refresque más la próxima vez la cámara la ponemos que acciona automática que no haya que accionarla nadie con el sensor de movimiento el color de la pintura vamos a cambiarlo en ese negocio me van a tumbar ¡uh! me huele eso es actividad mental consciente pero también hay actividades que son no conscientes y que los psicólogos catalogan como inconscientes o subconscientes el nombre poco importa simplemente son todas las que son no conscientes en esas actividades no conscientes están todas las funciones automáticas del organismo yo no tengo que pensar conscientemente con qué pie voy a comenzar a caminar si yo pensar en eso me caigo es automático no tengo que pensar me está haciendo mucho calor yo voy a empezar a sudar ya no es automático hombre hace rato no refresco no humedezco mi globo ocular voy a parpadear ya no eso es automático y así por ese estilo cantidad de funciones están manejadas por el no consciente ¿qué más se guarda en el no consciente? los miedos los traumas los complejos muchas tristezas que no sabemos conscientemente por qué los tenemos haciendo una comparación con esta casa todo lo que ustedes están viendo es el consciente y lo que no ven lo que yo no les muestro es el closet hay personas que son muy metódicas y hasta el closet lo tienen organizado pero por lo general no en el closet metemos todo el rebujo y a veces metemos cosas que allá del closet se pudren y empiezan a traer microorganismos atraen moscas generan malos olores producen alergias entre las personas que están viviendo en la casa ¿por qué? metieron basura al closet pues muchas veces nosotros metemos también basura al closet mental al inconsciente algunas de las cosas que metemos en el closet nuestra inclinación sexual pero cuando ya no me aguanto más de tener eso en el closet le digo mamá te voy a confesar algo soy él cuando eso ocurre que se dice salir del closet pero esa división de consciente y no consciente es muy grande dividámosla un poco distinto aquí coloquemos otra vez al consciente que es como están ustedes en este momento ¿cómo están? están en un estado que se llama de vigilia acabamos de salir de semana santa y pareciera que vigilia es no comer carne comer pescado están muy equivocados vigilia no quiere decir eso vigilia quiere decir vigilante atento vigía y por qué en semana santa vigilante atento vigía porque se supone que el señor puede llegar en cualquier momento y nosotros sus creyentes en él tenemos que estar dispuestos listos a recibirlo a la hora que llegue entonces por eso en semana santa se hace vigilia vigilancia el estado contrario a estado de vigilia o despierto como están ustedes ahora que es el estado habitual está el estado del sueño profundo estado sueño profundo es todo lo contrario a una persona que esté en sueño profundo no la podemos ponerse vigilante olvídese pues entre vigilia y sueño profundo hay cantidad enorme de estados uno otro 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 muchos miremos este que está aquí en la mitad se llama alegro se llama ido se llama absorto ¿cuál es estado? cuando yo estoy aquí en mi oficina sentado frente al computador las manos puestas en el teclado y alguien entra y no me doy cuenta que entró y esa persona venía hacia el lado y ve que llevo tres minutos sin apretar sin apretar o pedir ninguna tecla y tengo los ojos abiertos pero evidentemente aunque mi cuerpo está ahí mi mente no está ahí mi mente está en otra parte y entonces esta persona me pasa las manos por el frente y me dice Aurelio hey usted para donde se fue despierte evidentemente no estoy dormido pero no estaba ahí esto es lo que llama absorto mis pensamientos o sea que ese estado no es estar consciente en esta vigilia ni tampoco sueño profundo otro estado estoy escuchando música clásica estoy relajado voy por allá para bien me imagino esos bailes de hace de hace cientos cientos años no estoy en esa vigilia tampoco estoy en otro mundo otro acaba de entrar un asaltante tiene a mi hijo con un arma amenazado yo estoy ahí estoy en vigilia pienso que hasta más que vigilia porque donde ese asaltante me dé papaya como decimos yo no me explico como hice como recorrí esa distancia tan rápido como a esa persona que era conformida yo potencié mis recursos mis fuerzas físicas lo tiré al piso no le tuve temor al arma y apenas llegó a la policía y se lo llevó ahí si ya tomo conciencia de lo que me pasó del peligro en el que estuve y ahí se empiezan las palpitaciones o sea que estaba en otro estado de conciencia como se llaman todos estos estados de conciencia se llaman estados alterados de conciencia porque se toman como referente este los demás son estados alterados de conciencia ahora utilizando terminología de viajes aéreos cuando yo compro un tiquete en Medellín con destino a Miami pero lo hago en clase económica con escalas ocurre lo siguiente esto es Medellín esto es Miami acá en Bogotá en cierto momento llaman por la topatran y dicen señores pasajeros en tránsito procedentes de Medellín destino a Miami favor pasar a sala 4 observen que dije en tránsito luego el avión hace escala en Panamá y en cierto momento llaman señores pasajeros en tránsito procedentes de Medellín destino a Miami favor pasar a sala 1 porque en Panamá es sala 1 listo bueno ya entendieron que tránsito significa camino de que no estoy de donde arranqué pero tampoco estoy a donde debo llegar tránsito y otra palabra sinónima de tránsito en español es tránsito tránsito significa exactamente lo mismo que estoy en tránsito que salir de vigilia vuelva al sueño profundo pero estoy por aquí muy enredado pero está en tránsito entender es pasar de un lado a otro pero que tal no ha llegado le crean a otro mientras que debe llegar directo o para un vuelo directo cuando pasa por la pero le cuesta más si usted quiere solucionar un problema si usted quiere solucionar un problema sin pasar por estados de tránsito le cuesta más más esfuerzo más sacrificio pero si lo puede hacer entonces ahora tus problemas o hagá soluciones en vuelo directo sin tránsito hipnótico que seas capaz de hacer en el estado de vigilia es bueno ¿me hice entender con el ejemplo? para la industria de espectáculo aquella en la que la persona el sujeto actúa a veces desindivido haciendo un ridículo el estado ideal es el más cercano al sueño profundo porque en este estado el sujeto está muy alejado de vigilia o sea no está vigilante no está atento a que lo haga poder hacer como una gallina o lo linchado como un caballo pero para las terapias para reprogramar malos hábitos eliminar miedos aceptar y perdonar estados ideales cualquiera de estos de tránsito o sea que la persona se da cuenta que está aquí escucha todos los ruidos no se ha ido ni se va a ir para ninguna parte ni tampoco está dormida ¿listo? eso es lo que ahora va a suceder van a estar en tránsito ¿qué se puede hacer en esos estados de tránsito que se llaman hipnosis que realmente la palabra hipnosis no corresponde con eso porque hipnosis o hipnotismo significa dormido en griego eso lo utilizó por primera vez en el año 1843 un médico escocés de Escocia el doctor lo va a decir primero en español y después lo va a decir en inglés James Bright en inglés supuestamente James Ray mal pronunciada este doctor Ray le pareció que los sujetos estaban como dormidos estaban como sonándulos y en ese tiempo que no había electroencefalógrafos ni aparatos con electrodos para determinados más cerebrales utilizó la raíz que significa sueño dormido por eso en la actualidad en libros de medicina se trata de evitar la palabra hipnosis y más bien se usan los términos estados alterados de conciencia bueno ¿qué se potencia? se puede potencializar la memoria recordar eventos que tenía olvidados se potencializa posiblemente la telepatía clarividencia la concentración y muchas otras cosas que tienen que ver con la mente en ese estado de relajación hipnótica la persona accede más fácilmente a sus recursos ¿alguna pregunta? ya vamos a empezar la hipnosis vamos a pasar unos papeles donde van a colocar el nombre y aquellos traumas aquellos complejos aquellos intentos de suicidio esa migraña ese pánico a la suegra el terror a las arañas el miedo al mar el temor a la oscuridad el temor a los muertos si en vez del nombre deciden poner un pseudónimo que sea un pseudónimo bonito no pongan arenalga ni cosas por el estilo el nombre el nombre y los miedos los traumas los complejos los intentos de suicidio o sea lo que el terapeuta va a ayudarle a sanar porque en realidad quien sana es la misma persona ningún terapeuta sana nada en el cerebro están los problemas de la persona y en el cerebro también está la solución la misma persona tiene las dos cosas lo que hace el terapeuta es ayudarle a explorar en su ser interno la solución al problema la persona tiene el problema y la misma persona tiene la solución listo ya puedes hablar compartir la experiencia así como lo estaban escuchando acércate más a ti crón vivencias vividas no entiendo de 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 terapias y retroalimentativas de regresión yo tuve la experiencia con mi con mi ser con mi primo de hacer esa regresión y en este momento esa persona y yo estamos en la misma situación no sabemos cómo eliminar y reparar las causas que han sido reparadas que han sido relatadas en nuestra casa cuando nosotros hacemos las regresiones estamos bien en la calle cuando llegamos al hogar encontramos que se nos desnivela de su uniforme de estar bien cuando yo estoy poniendo en la calle y hacemos eso él se siente bien yo por parte de mi también me siento bien cuando hacemos eso al llegar a la parte pues a la casa ya no es lo mismo vuelve el dolor vuelve la tristeza la desesperanza la falta de compromiso por parte moderada de la familia de parte de la familia y en qué momento la familia en la terapia se comprometió como esa persona pues por falta de pues no sé una apariencia esa persona la perdió a su padre entonces esa persona me empieza a tener aquí como pues como un espejo esa persona confundió en mí y como yo no sé mucho de eso pero yo sigo sin entender qué testimonio está dando sigo como sin entender a mí me practicaron esa regresión y yo la quise la practicar pero así no era entonces como yo no sabía hacer todas las pautas y militares para practicar eso esa persona quedó pues como ah no te han hecho nada sí o sea a mí me hicieron el servicio me sentí liberado pues me sentí muy bien cuando llego a la casa ya encuentro ese choque ese ese caos que está ahí a ver qué buscaba liberar te hago una pregunta tú consumes si consumes dejaste el consumo sí yo sentí la necesidad de dejar el consumo y ya permanezco limpio solo por hoy solo por hoy pero eso pero la pregunta es tú tenías la intención de dejar el consumo claro digo yo 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 le he puesto la cosa yo decidí que no viene a consumir sino que como le digo la familia la arrastra uno y uno siempre quiere estar bien con los seres que uno quiere pero mira tú dices que la familia es la que te arrastra o sea la familia te obliga a consumir pues es que me voy a que te haga que tienes que consumir no que tiene que vender o te llevar plata si no me lo come así me diga el mercado de hambre no yo soy persona y a que me voy a lo que me digan eso ves como puedo tolerar que una persona sin compromiso de moral le diga a mi hermano tiene que salir a vender un compito para poder comer algo o unas crispetas o cosas así es una cosa que le van a mi corazón yo hago una pregunta a mi me arrastra eso para consumir has has solucionado algo con el consumo no hay una cosa que dice si sigues haciendo las cosas como las has venido haciendo el resultado será el mismo y también hay otra cosa que dice si no sabes para donde vas cualquier camino te lleva a mi es una persona medio que yo he estado de motilla y me chucho y yo desperte y me dijo a que vea a que vea que yo no he estado de motilla y nunca he estado como chingado como dormía o sea bueno no siente ninguna foto moral y espiritual en la familia ni eso no te iba a consumir porque no siente la foto moral y la gente en la familia bueno entonces ya escucharon el testimonio ahora escuchamos a la siguiente persona listo parce bueno ahora si vamos a escuchar otro testimonio buenas tardes mi nombre es Chiara tuve una experiencia muy muy favorable cuando regresiones tenía diagnóstico de depresión mayor desorden bipolar y despersonalización ya vivió bajo el efecto de demasiados medicamentos al punto de que no me paraba de la cama cuando me paraba porque estaba hospitalizada muy 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 mal ya no quería mis hijas ya no 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 existía me dijeron de estas regresiones me hice una aquí y me hice otras particulares cinco en total y gradualmente fui dejando los medicamentos dejando los medicamentos después de cinco años no tomo ningún medicamento absolutamente nada ahora trabajo manejo una empresa tengo 16 empleados bajo mi responsabilidad mientras que me habían dicho que yo ya no podía hacer nada entonces de verdad que esto les puede servir muchísimo que no es mágico de un instante para otro pero gradualmente siempre mucho ¿cuánto tiempo hace que te hiciera la terapia? la última hace por ahí unos cinco años bueno ahí tenemos ese testimonio de que esto sí funciona cuando la persona aporta algo de su parte porque la hipnosis es una herramienta muchas gracias ¿qué es una herramienta? una herramienta para poner un ejemplo simple es un objeto que sirve para trabajar pero voy a poner un ejemplo que quede fácil de comprender imagínense que soy el peruquero de la vereda nunca he ido al pueblo cuando me llegan allá los peludos les coloco una totuma encima para que me sirva de de orientación y con un par de piedras que conseguí de la quebrada allá les río muy buenas muy redondas yo voy dando golpes voy machacando he ido cogiendo experiencia lo hago muy rápido me quedan motilados a los totumas pero ya por lo menos peludos no están alguien bajó al pueblo conoció las tijeras y dijo hombre te traje un regalo espectacular para motilar y me las entregó las tijeras son de la forma que a mí me da la gana y a mí me provocó así y cuando me llegó el primer peludo le puse las tijeras en la cabeza y me senté en la silla a esperar a que las tijeras hicieran el trabajo a la media hora viendo que eso no se movía y él seguía igual de peludo retiré las tijeras de la cabeza venga eso que usted me trajo esta mano eso no sirve para nada llévese con seriedad y me dijo lobo es que las tijeras no hacen el trabajo de nadie eso es una herramienta para facilitárselo usted tiene que moverlas usted tiene que llevarlas pero el que hace el trabajo es usted igual que el alicate igual que el destornillador para el electricista por más que la amarre el destornillador del alicate a los alambres y se siente esperar a que se haga las instalaciones y la carreta de cinta aislante la hace un remate la finalice eso no va a suceder la hipnosis es una herramienta no le quita la adicción a nadie si ese nadie no la quiere dejar no le quita el miedo a ese alguien si ese alguien no está dispuesto a dejarlo no le quita ese rencor a ese alguien si ese alguien no está dispuesto a dejarlo la hipnosis se lo facilita es una herramienta ¿quedó entendido? ¿que entendió? ¿entendió? listo ahora vamos a escuchar otro testimonio con relación a la hipnosis buenas tardes mi nombre es Blanca Lundia tengo un testimonio hermoso no sé por qué lo vine antes hace año y medio yo estaba pasando una crisis muy dura una separación o sea estas se nos pasan todos porque esto la mayoría sufrimos por eso yo creí que yo me iba a morir ¿por qué? porque era una persona que estaba conmigo a mi lado vivimos muy buenos compartimos muchas cosas lindas en un mes fueron ocho años de relación en un mes se cambió nunca supe por qué resulta que yo me enfermé a mi me estaban dando unas morrales muy horribles entonces yo Rosario una amiga me dijo mi negra linda que allí está ella me dijo no ni vamos a la hipnosis y yo Rosario yo digo que a mi me da miedo o sea yo sentía miedo porque yo no sabía que era una hipnosis ya ella me habló y yo me voy a atrever voy a ir me vino en ese tiempo yo lloraba yo no dormía yo era triste yo estaba muy enferma me operaron tirada en una cama esa pareja que yo tenía me motivaron o sea cuando el momento en que yo más lo necesité no me dio apoyo se supone que si nosotras como mujeres le vinamos a un hombre tenemos un hombre a nuestro lado es porque es nuestro apoyo sea para nuestra belleza sea de rato pero yo creo que en un instante que la mujer esté enferma yo creo que antes de ir donde tiene que tener el apoyo de su esposa yo me vine para el campo le comenté a don Aurelio escribí mi papelito ahí me senté y resulta de que yo lloré yo me acuerdo que yo lloré lloré la separación fue muy dura entonces don Aurelio me dijo que yo me tenía que ayudar y yo dije si yo me tengo que ayudar esta hipnosis le digo muchachos señoras háganlo no les dé pena que porque están aquí que porque mucha gente no es que todos tenemos todos los días algo diferente un problema diferente si está en nuestra guía y la tenemos que buscar busquémosla hoy por hoy me vine a dar cuenta hace 20 días de que cuando él me dejó tirada de una cama pues estaba en una cama enferma llevada era porque ya él tenía otra señora o sea esa era la alegría de él por otro lado me fui llegué a esa casa no supe cómo con la tranquilidad del mundo me sentí con la señora me hice amiga del amante de mi esposo me senté en la sala conversé con ella y le quité la carácter cuando él llegó me encontró que estaba haciendo ahí y me dijo que yo venía a desenmascararlo porque ya hoy estoy preparada para recibir el encanto que me dio hace dos años ¿cuánto tiempo hace que fue la terapia? año y medio y me siento súper bien hoy es mayo 6 del año 2012 estamos en la biblioteca José Feliz de Restrepo de Migrado ciudad cercana a Medellín Colombia entonces de todas maneras me sentí con que ha sido mucha ayuda ¿quién es Marta? Ana entonces vamos a escoger la persona que va a salir a una terapia de hipnosis regresiva acá el público en la biblioteca José Feliz de Migrado en Medellín ciudad cercana a Medellín número uno alcoholismo miedo de vivir entonces alcoholismo y miedo de vivir uno lo del alcoholismo ya saben o acabo de explicar por lo salado lo de las adicciones que generalmente no va a estar una sola terapia y se requiere fuerza de voluntad de la persona y es importantísimo que siga asistiendo a alcohólicos anónimos narcóticos anónimos o cualquier institución similar y ojalá se manar porque necesita apoyo y además de que su asistencia semanal en caso que sea positivo sirve de testimonio para los que apenas están comenzando en su terapia número dos privado acaba de poner aquí la señal pero leo un pedazo para que cuando él llame al número dos sepan a qué se refiere clara migrante intensa número dos privado tres migraña sinusitis cuatro le pido el favor de ayudarme con el hábito del cigarrillo que me está haciendo mucho daño ya lo acabo de explicar si pone un poco de su parte y aplica las técnicas que le dije usted sola es capaz sin necesidad de hipnosis diga a partir de este momento ahora no ahora no ahora no y ojalá compre la tensión y será capaz de hacerlo cuatro cinco inconformidad y ansiedad seis baja autoestima varios complejos inseguridad miedo al al rechazo muy influenciable ansiedad de pequeña seis siete quiero la terapia en privado Rosalba Arcila entonces cuando llamen al siete ya saben que es Rosalba ocho en privado Amparo Arcila nueve el privado quiero alejarme de mi vida quiero la terapia la timidez los vicios ya saben a quien se refiere el nueve el diez privado Cindy Jacqueline en privado diez once en privado Juliana Zapata doce peso fatal 16 kilos es peso fatal o total es que no puso nada más hay por detrás dice privado entonces Patricia privado y eso es doce no es que por este lado por este lado fatal ya lo entenderán a quien se refiere está confuso no se entiende bien a que se refiere con peso total trece baja autoestima timidez falta de concentración para estudiar depresión irritabilidad trece catorce miren por quien van a votar pesadillas ansiedad hiperactividad rebeldía paciente bipolar mentiras es importante que sea la persona la que escriba o la que pida la ayuda si recuerdan a Jesús rara peces posiblemente solo una figura en los textos sanó a quien no se lo pidiera el único caso parece que es el del ciego creo que era de Zayda de resto se lo tenían que pedir ¿por qué? cuando es la persona familiar quien pide por el niño o por el otro la terapia a veces la persona pone allí es lo que ella quiere que en el niño cambie pero para beneficio de ella entonces yo le preguntaría a Santiago ¿tú sientes que dicen mentiras? y quisieras cambiar eso ¿dónde está Santiago? ¿usted quisiera cambiar eso? no ya por lo menos él aceptó que sí quince pero a ver eso me está diciendo ¿verdad? quince y voy a votar ya de los de los uno al quince porque ya van muchos aunque van bastante en privado entonces leo el quince y hacemos votación para ir preseleccionando siento mucha tristeza por acciones de mi hijo no entiendo porque a veces me pasa con él y lo sobreprotero quiero saber de dónde provienen de depresiones y muchos miedos ante todo siento que el alcohol que mi esposo me hace lujería vengo muy enferma quince entonces hagamos votación de unas quince ¿quiénes votan por el uno? por el uno por el dos por el tres por el cuatro por el cinco por el seis por el ocho por el ocho nueve diez once doce trece trece catorce catorce diez dieciséis quince 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 no lo he leído es que a veces tiro cascajita así si votan por votar bueno dieciséis sí depresión tristeza sin saber por qué miedo al miedo al con mi papá que murió hace trece años no tolero a mi abuela la detesto miedo a estar sola dieciséis diecisiete infidelidad de mi esposo durante veintisiete años adicción al cigarrillo y al tinto la adicción de mis dos hijos a la marihuana resentimiento odio el resentimiento y el odio es un veneno que uno se toma lentamente todos los días un poquito con la esperanza de que sea la otra persona la que se sienta mal con la esperanza de que la otra persona se enferme ese es el resentimiento y el odio pero resulta que eso no funciona está demostrado que todos los venenos intoxican que se los toman ¿Clara? 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 En miedo a seguir adelante con mi vida no he encontrado una salida el temor de que mis hijos deseen quitarse la vida y repito lo de mi fidelidad pronuncié mal infidelidad de mi esposo voy a hablar un poquitico de eso porque es muy común es más común de lo que se imagina entonces mencionemos unas cositas allí preguntas para las personas que estén pasando por un desengaño si estás en la enfermedad y sales a la salud te alegras claro que sí si estás en la pobreza y sales a la riqueza te alegras claro que sí si estás en la escasez y sales a la abundancia te alegras claro que sí si estás en la oscuridad y sales a la luz te alegras claro que sí si estás en la sed y sales al agua te alegras claro que sí y si estás en el engaño y sales al desengaño te alegras lo lógico es que se alegre de salir del engaño imaginen por un momento que no ha salido del engaño pasan dos años yo estoy en la calle escuchando una conversación de Enrique y Mario oíste Mario aquí en la ciudad hay alces no aquí no hay alces no yo vivo no estás equivocado no hay alces no yo vivo no con seguridad ah bueno a no ser que se haya escapado el zoológico pero normalmente aquí en la ciudad no hay alces vea allá va mire 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 hable pasito eso no es un alce es doña Margarita que ella no se da cuenta que el esposo le pone los cachos pero eso no es un alce hable pasito que es Margarita afortunadamente para algunos cuando salen del engaño eso no va a ocurrir no van a hablar del alce que va por la calle porque ese día que tuvieron el desengaño salieron del engaño ¿me hice entender? entonces ahora así continuemos 18 inseguridad timidez baja autoestima negativismo dificultad para recordar 19 deseo de viajar hasta la mente y al descartar porque es curioso 20 complejos de culpa claustrofobia 21 miedo a los animales miedo a los muertos depresión tristeza aburrimiento migraña el estómago me duele mucho dolor en los huesos veo borroso insomnio 21 22 miedo para relacionarme con otras personas mucha tristeza siento que llega a mi vida la presencia de alguien que me pone a hablar sola 22 23 timidez depresión iras miedos ya faltan dos nada más 24 enfermedades físicas espalda garganta gastritis dolor de cabeza mucha depresión no he sido capaz de superar la muerte de mi hija no ser capaz de ser feliz en una relación sentimental miedo a la oscuridad y al encierro 24 y 25 25 ¿por dónde empezará? bueno voy a empezar a leer no sé por dónde siento la necesidad y el interés de comentar el daño que he sido arrebatado en mi familia ah ya sé esto ya sé estoy sintiendo la necesidad y el interés de recuperar el amor que ha sido arrebatado en mi hogar me siento inconforme con el problema esto es lo que me pasa claramente en mi hogar familia quién mal quién mal es tan mal y el compromiso moral integral que hay que pedir primero hasta para lavarse los dientes y dormir tengo cama y me está tan 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 el resto ya lo saben ustedes porque lo escucharon ahora personalmente miedo a la mala conducta de mi familia todo está mal tú sabes que para enfermedad sanal el diablo en familia solo hasta con los huesos padre adicto no listo ya se entiende el resto entonces ahora si votemos por el 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 en este momento ustedes saben que es muy difícil porque el estado alterado conciencia que tiene en este momento lo tiene por efecto de la droga entonces allí no haríamos nada más que perder el tiempo hoy con ustedes que vinieron a ver terapias la terapia es una terapia larga es una terapia que tiene que poner mucho de su parte y donde tiene que haber dejado consumir siquiera los otros días antes cosa que el organismo esté algo descontaminado porque si no eso le hace que su mente sea muy dispersa y personas con la mente muy dispersa ya sea por factor de edad o muy niños son imposibles de hipnotizar los que la gente escogió cuál escogieron ustedes 10 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 10, 15, 16, dice ya lo tiene entonces, ya lo sacaron. 16, 16, 15, 16, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, Nos vamos con el 6 Vamos a hacer la tracción 6 Alejandra ¿Ya la están atendiendo? ¿Ya la están atendiendo? ¿Ya la están atendiendo? El 15 Claudia Patricia ¿Pueden presentar la fecha para que nos quede la grabación de la fecha? ¿Ya? 6 6 de mayo Bueno, es 6 de mayo Estamos con Claudia Patricia Antes de hacer una terapia, regularmente tratamos de indagar un poquito más dentro de lo que ella nos expresa en el documento, en el papel que nos pasa Para conocer un poquito más la raíz que verdaderamente la ha llevado a manifestar lo que ella nos ha escrito Entonces, por eso, yo me acerqué para tratar de indagar un poquito más para que ella fuera abriendo el corazón y nos pudiera permitir, a través del proceso, llegar a la raíz de la situación El maestro El maestro Obrero Mejía, le doy gracias porque hoy me ha colocado aquí, ya en la segunda oportunidad Él como que me quiere ver y dice ¿Cómo que hoy lo debemos en internet? Entonces, ese gusto se lo estoy dando Claudia nos expresa una inmensa tristeza con la relación que tiene con su hijo Entonces, en la conversación que tuve anteriormente con ella, me cuenta de que su hijo nació en una relación, mientras que estaba soltera, cuando se enteró de que estaban embarazos y tocó dormir en una plancha A lo cual su hermana la apoyó, le entregó una cobija para que pudiera pasar esa noche Igualmente le sumistraba alimento Entonces, a raíz de esto, ya pueden ustedes ver que ella tuvo un rechazo de la parte de la familia y seguramente también de la parte de la sociedad Ella cuenta de que tiene una tristeza por su hijo Entonces, ya vemos que tiene mucho que ver con toda esa situación Inconscientemente, por toda esa situación, ella debe tener un rechazo a su hijo Entonces, vamos a buscar la relación que tiene con él Desde el vientre, vamos a pedir permiso para que ella se conecte con su hijo y vaya a este ambiente Y vuelva a evidenciar toda la relación y pueda armonizar consigo misma y con su hijo la relación que tiene actualmente El proceso como tal, ya lo iniciamos Ella, ya puede volver que, en la medida que yo voy conversando, ella puede irse sintiendo más tranquila Ya se cerró ya tus ojos, Claudia Ya los vas a dejar cerrados Y vas a permitir que cada vez, a medida que yo vaya hablando Tu cuerpo, cada una de tus células, las fibras y los músculos que hay dentro de ti Vayan sintiendo una sensación de paz, de relajación muy profunda En el proceso que vamos a hacer, todas las sensaciones que sientas, las vuelves a vivenciar, las vuelves a sentir Las vuelves a experimentar Vas a ponerte en una presencia divina, en lo que haya en tu conciencia en este momento El maestro Jesús, tu ángel de la guarda, o una deidad que tengas concebida en tu mente y en tu corazón Voy a colocar un rayo de luz sobre tu frente, para que te proteja y te cubra Y a través de él y con él, vayas haciendo el proceso En la indicación que yo te voy a hacer, no importa que me adelante o que me atrase Tu vas a ir haciéndolo, en la medida en que, tu cuerpo y tus pulmones, sientan armonía dentro de la respiración A la primera vez, vas a tomar aire profundamente, lentamente, vas a llenar tus pulmones Vas a contenerlo ahí un instante, y mentalmente, vas a contar uno, y lo vas a liberar completamente Permitiendo que cada vez, ese oxígeno que entra a tu cuerpo, te vaya dando una sensación de placer y de relajación más profunda a todo tu cuerpo A la segunda vez, nuevamente vas a tomar aire, lentamente, llenarás tus pulmones Lo vas a contener ahí un instante, y mentalmente vas a contar dos Un, dos, y ahora lo vas a liberar completamente Todas las sensaciones que sientas, son propias Puedes sentir cosquilleo, que te elevas de la silla Puedes sentir que huelas Es una sensación normal por la hiperoxigenación que estás haciendo a las células de tu cuerpo a través del oxígeno A la tercera vez, vas a tomar aire nuevamente Lentamente, vas a llenar tus pulmones Lo vas a contener ahí un instante, y mentalmente vas a contar tres Un, dos, tres Y ahora lo vas a liberar completamente del cuerpo A la cuarta vez, nuevamente tomarás aire Lentamente llenarás tus pulmones Lo vas a contener ahí un instante, y mentalmente vas a contar cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y lo vas a liberar completamente Ahora la quinta vez Nuevamente vas a tomar aire Lentamente vas a llenar tus pulmones Y mentalmente vas a contar cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Y lo vas a liberar completamente Ahora Claudia, te invito a que normalices tu respiración Deja que tu respiración sea tranquila, pausada, profunda Ahora contaré descendientemente De cinco a uno Cuando llegue a uno, tocaré tu frente Y eso que venga en ese instante me lo vas a contar Como lo estés sintiendo Como lo estés vivenciando Cinco Cuatro Empieza a bajar A bajar a las memorias A los recuerdos De un miedo, una relación Un rechazo Lo que venga a tu mente está bien Cuatro Sigue bajando Profundo Muy profundo Tres Más profundo El límite entre el espacio y el tiempo Ha dejado de existir Puedes ir a cualquier momento de la historia de tu vida Dos Más profundo Más profundo Puedes ir a abrir las puertas de otros momentos, de otros tiempos Donde vayas está bien Lo que vivencias y sientas me lo vas a expresar Profundo Muy profundo Uno Profundo Muy profundo Eso es también Claudia Lo que estás vivenciando y recordando Cuéntame ¿Era de vivo o de noche? Tengo mucho frío ¿Qué se te quiere salir Claudia? El corazón El corazón se me quiere salir Continúa expresándome todo lo que vaya sintiendo ¿Sientes que allí está sola o acompañada? Sola Mucho frío ¿Sientes que hay de ir o de noche? Tiene la libertad de hacerlo para que todo ese sentimiento vaya aflorando y nos de información de donde vamos a llegar ¿Qué lo está causando? Míralo El miedo Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que llorar Tengo que 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 ¿Sientes que toda esa experiencia que estás viviendo Claudia es una relación con esta vida o sientes que es otro tiempo y otra vida? ¿Cómo lo sientes? Mira el lugar en el que te ubicas en este momento y que sientes tanto frío y me lo describes Yo quiero que sepas una cosa Claudia voy a acompañarte para que no esté sola para que busquemos juntos el origen de ese temor que en este momento está experimentando tu cuerpo físico ¿Me permites que te acompañe? Sí Bueno, ahora ya somos dos, ya no estás sola Puedes estar tranquila Porque eso tiene un origen y tú misma lo vas a encontrar Es como si en este momento pudieras entrar a tu cuerpo físico y buscaras qué fue lo que lo causó Mira, ve, un abuso un miedo una pérdida ¿Qué fue lo que lo causó? No ves nada Aparte de tu hijo ¿Hay alguien más ahí? ¿Ese miedo es de Claudia o ese miedo es de un hermanito espiritual que de alguna manera se quiere manifestar? ¿Cómo te llamas, hermano? Hermano, ¿cómo te llamas? ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Por qué tienes tanto miedo? Tranquilo, hermano Ya somos dos Yo te acompaño a través de un amor infinito para que hagamos una buena relación Hermano, ¿cómo te llamas? ¿Qué estás haciendo con Claudia? ¿Puedo saberlo? ¿Estás encarnado o desencarnado, mi hermano? Cuéntame ¿No estoy acá? ¿Me repites, hermano? Unzaca Unzaca Hermano, ¿cuánto llevas con Claudia? ¿Es de esta vida o traes una relación de otra existencia con ella? Un hermano ¿Es tu hermana? ¿Es tu hermano? ¿Y qué pasó con tu hermano? Unzaca Lo mataron ¿Y tú? ¿Y a ti qué te pasó? Unzaca Yo voy a pedirle permiso a Dios para que me permitas retirar ese frío que estás sintiendo en este momento y que podamos conversar ¿Qué parece? ¿Me lo entregas? ¿Me quieres, Unzaca entregar ese frío que está afectando la relación con tu hermana en este momento con tu hermano? ¿Me lo quieres entregar? ¿Sí? ¿O quieres seguirlo conservando? Es tu decisión ¿Me lo quieres entregar? ¿Me entregas ese frío, hermano para que podamos conversar tranquilamente? Tranquilamente Ese frío es el que tienes en tu corazón pero podemos retirarlo de ti ¿Me lo entregas? ¿Sí? Cuando tú lo pruebes lo vamos a hacer ¿Te ayudas a retirar ese frío de ti? Voy a colocar mi mano en tu corazón simplemente para que me lo entregues cuando estoy puesto en mi mano la dices para retirarlo de ti cuando tú estés listo me dices y lo retiramos ¿Ya estás listo? ¿Ya estás listo? ¿Sí? ¿Ya estás listo? ¿Sí? 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 Relájate, muy bien, damos agua, listo, cuando tu digas, listo, ya, vamos a colocar una gran venta en tu corazón para que tu cuerpo normaliza tu cuerpo, 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 síguelo normalizando, va bien Muy bien Osaka, va muy bien, muy bien, mi hermana, muy bien, continúa, excelente, respira, muy bien, ahora que tienes toda esa paz dentro de ti hermano Osaka, quiero que me cuentes la historia, que fue lo que sucedió con tu hermana Sí Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está Ahora Ahora Leりoc için Yo quiero que mires hacia arriba, hacia lo más profundo que hay en ti, hacia la luz y mira si él está ahí. Mira a ver si está ahí. ¿Cómo lo ves? La luz blanca, blanca, un sol. Pregúntale si él está muerto. Está muerto. Esteban. ¿Cómo se llama? Gonzaga. Gonzaga. Pregúntale a Gonzaga que si está muerto. Mira a ver qué viene a tu mente en ese momento. ¿Qué respuesta viene? Pregúntale que si él en su corazón tiene resentimiento y dolor por la muerte de su cuerpo físico. El cuerpo físico porque ya sabemos que no está mal. No. Pregúntale que si ya él hizo un proceso de perdón en su corazón con aquellos seres o aquel hermano ignorante que le quitó su vida espiritual, su vida material. Gonzaga. Gonzaga. Sí. 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 Gonzaga. ¿Cómo se llama el hijo de Gonzaga los hijos? Melisa. Melisa. Pregúntale que si Dios le permite hoy a través de la hermana que tanto ama, decirle algo a su hija, algo que le permita salir de su corazón hoy. El sonido. El sonido. ¿Y esto es un minuto? Es que yo, porque quieres familiarizar por tu nivel de información. ¿Dónde? Sí. Mira a ver qué te dice y si les permite no escucharlo le preguntas a él para que no lo permita escuchar a través de tus manos. ¿La quiere mucho o la ama? La relación entre te quiero mucho y el amor es muy diferente La ama Eso es Eso es un vínculo de amor Un rayo de luz invisible que hay de corazón a corazón Y eso es lo que ella tiene hoy con su hija Lo que ella tiene hoy con su padre Yo quiero saber si el frío que está sintiendo Claudia Tiene relación con la muerte de Gonzaga O cuál es la relación que tiene el frío en su cuerpo Ya sé por qué ¿Tú ya le perdonaste a las personas que le quitaron la vida Al cuerpo de tu hermano? ¿Pueden ver que él ya lo hizo? Y ahora sabiendo que él ya lo hizo y que está en esa paz Quisieras tú hacerlo ¿Quieres perdonarlo por los pensamientos? ¿Por las acciones? ¿Por la relación que tuviste con esas personas? ¿Consciente o inconscientemente? ¿Y sacar ese sentimiento de tu corazón? Voy a colocar mi mano en el corazón Y tú me dices cuándo Sacamos todo lo que estoy allí Que ya no lo necesitas Perdónate de ti Y pedir a ti perdona a todos los que dices Que de alguna manera Consciente o inconscientemente Le quitaron la vida a tu hermano Cuando tú me dices Vamos a sacar Ese dolor que es la vida Ya no necesitas sacar Ahora vamos a colocar Ahora vayas con temperatura normal Para que normalices Normalices Para que tu corazón Le inyecte a tu cuerpo y a cada célula La temperatura ideal Y normalices Para que vayas haciendo Ahora claro te voy a invitar a que mires Espiritualmente A ese hermano que le quitó la vida a tu hermano A ese hombre que le quitó la vida a tu hermano No puedes imaginar Como tú quieras Obsérvalo allí en el plano espiritual ¿Ya lo vincaste? Ajá ¿Quieres decirle que tú Ya te perdonaste Y que le pides perdón Por todos esos actos Y por todos esos pensamientos Que te estaban dolmiendo En tu corazón Que te estaban afectando Y ese probable que sucede ¿Me arrepientes? ¿Me arrepientes? Sí Por también Por también Que se puede Porque nunca se puede Que existe ese señor Ahora ya puedes ver Que el universo te regala Un maravilloso Estado Cuando te has perdonado Mira en tu cuerpo A ver si todavía Está temblando O si ya Puedes controlar Si te aporté En tu cuerpo Ajá Entonces ¿Quieres despedirte De ese hombre Que le quitó la vida a tu hermano Con mucho amor? Y dejar que vaya Lugar espiritual Que le corresponda Les pide también De él Que la paz De nuestro corazón Lo acompañe siempre Para que un día Tome conciencia Cuando se haya En tu cuerpo Gonzaga ¿Ahí está Gonzaga? Sí ¿Qué quisieras oír Decirle a Gonzaga? ¿Qué quisieras preguntarle? ¿A Gonzaga? Para que En lo que Él denigna Te alimentes espiritualmente En el ahora Quiero pedirle algo Con el sangre Si Dios te lo permite Le preguntaré Si te lo concede Así Él Que le cuidas Todo 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 Que me quede Con mis Cuántos Que no Lo 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 Pregúntale A tu hermano Gonzaga Que si Él en algún momento Ha abandonado O ha desamparado A su hija O a alguno De tus hijos O a ti Ahora que Entre tu corazón En esta nueva relación Contigo Pregúntale ¿Cómo se siente? Pensaba ¿Cómo se siente? Como Niña Tranquilo Ahora Quieres sentir Un abrazo espiritual Lleno de A vos Con tu hermano Para que A través De ese abrazo Recoja Toda la energía Que de alguna manera Tú estabas gastando Y que te estaba Afectando ¿Quieres Abrazarte Entonces a él? Sí Abrazarte a él Con mucho amor Espiritualmente Dile cuánto Lo amas Y si Dios Lo permite Un día Vas a volver A un reencuentro Físico Y espiritual Con él Cuando tú le dices Te amo mucho Brilla más Brilla más O se opaca Brilla Brilla Ahora Que ya sabes Que él está bien Que él ya perdonó Que su corazón Está limpio Y el tuyo también ¿Quieres despedirte de él? ¿Quieres colocarlo En el universo Para que él Siga haciendo Su proceso espiritual? Entonces Abre tus manos Y déjalo Que le vaya Lígiamente A la que le corresponda Si en algún momento Dentro de este momento Lo necesitamos Él va a ir pervenir Cuando se lo permita No siento No siento Mucho Se te lo Bien, muy bien Ahora Que ya sabes De tu corazón Que es lo que va A cualquier otro evento De tu vida Donde tengas algo Que sanar contigo misma O con alguien más Voy a contar De uno a tres Y es lo que venga A tu mente En ese instante Me lo cuentas Uno Dos Tres Mi hijo Mi hijo ¿Cómo se llama Tu hijo? Anderson Anderson Yo lo que me recuente Es un poquitico Sobre la habilidad Y sobre la gestación De Anderson Para que desde tu vientre Empieces a sanar Todas las condiciones De la situación Que viviste Quieres hacerlo Para que sabes Hazlo con toda la libertad Tengo mucho miedo Don Anderson Tengo mucho miedo Don Anderson No estoy Ok Me sufro mucho Voy a pedir permiso Para que Anderson se geste hoy En tu vientre Que estás en embarazo Tengo mucho miedo Siéntelo y vivencialo Y observa Como esas células Están re agrupando Reuniendo Para formar Un ser dentro De tu cuerpo ¿Cómo te sientes Y qué sientes Y qué sientes En la relación Que tienes con ese bebé Que hay allí En tu cuerpo? ¿Qué sucedió Cuando te diste cuenta Que estabas en embarazo Mucho miedo Mucho miedo Y colócalo en mi mano Para sacarlo de aquí Porque ya no vas a necesitar Mucho dolor Mucho dolor ¿Qué más? Rechazo Rechazo Colócalo en mi mano ¿Qué más? Mi mamá ¿Mi mamá? Coloca todo Aceptado Muy bien ¿Quieres que saque entonces Esa es la de tu corazón? Se agarra entonces Que no no van a salir Esa es la de tu corazón Ahora voy a colocar Una herramienta muy importante Que necesitamos a partir de hoy Que es lo que no vayas De gusto y amor Para que tu corazón A partir de hoy Comprenda Y entienda la situación Pregúntale a tu hijo Que si él percibió Y sintió Los temores El miedo La angustia Y los rechazos Que en su momento Se me hizo Se me hizo Se me hizo La rechazos El miedo El dolor El miedo Sí ¿Cómo? Quisieras pedirle perdón A tu hijo Porque inconscientemente Le transmitiste Todo lo que había En tu pensamiento Y él lo asimiló Como si fuera De una relación De dos Que están unidos A través del amor Ya te perdonaste a ti misma Claudia Ya te perdonaste a ti misma Claudia Te aportes con él Hazlo con mucho amor Es una manieta muy rica Para que lo hagas Desde tu conciencia Mira que al tratar de descausar Veranime Y también te lo hiciste a ti misma Entonces perdónate también Tú mismo Por lo que hiciste Inconscientemente Contra ti Y te afectó a los dos Voy a comenzar un momento Con Anderson En este momento Se está gestando En su mente Pero espiritualmente Siempre ha estado En el ahora Anderson ¿Sentiste el temor Y el miedo De mamá? Sí Ahora que ella Se ha perdonado A sí misma Y es consciente De esa situación Tú también Consciente o inconscientemente Produciste algo En su cuerpo Y un poco más De temor Porque tú lo sentías ¿Quieres perdonar Por impedirle Para una mamá? ¿Sí es lo que sucedió? Hazlo directamente Escuchando espiritualmente Algo Gracias Clave de perdón Es Anderson ¿Sientes que Ella te perdonó? Sí ¿Sientes que En este momento En tu corazón Hay un hilo de amor Que te une Definitivamente Por tu hijo? Sí Muy bien Ahora quiero que Anderson le cuente Cómo es la gestación En el vientre de mamá Anderson ¿Cómo sucedió Y qué sucedió En el primer mes Mientras que te gestabas En el vientre de mamá? Quería venir Querías venir Querías salir Querías salir Querías interrumpir Y terminar tu proceso Sí ¿Qué te lo impidió Quien te dijo Que no lo hicieras? Mi mamá La mamá ¿Sentiste la fuerza Y el amor Que había en su corazón? Sí ¿Estabas acompañado Allí en ese momento Por tu ángel? Ahora Si consciente O inconscientemente Por querer salir Le produjiste dolor O angustia Al cuerpo de mamá ¿Te perdonas a ti? ¿Le pides también perdón? Sí Gracias Al cuerpo de mamá De toda esa energía Que de alguna manera Que pudiste haber dejado Allí Permíteme que la deje Cuando tú me dejes Entonces sacamos Toda esa energía Que me estaba afectando Esos dolores Que me estabas causando Inconscientemente ¿Ya? Ahora vamos a colocar Allí bienestar Amor Mucha armonía Entre cada órgano Y cada parte De tu cuerpo Continúas a procesar Registraciones de cuentas Hay lo que suceder En el siguiente mes ¿Ya tenías el deseo De nacer? Sí Era feliz Era feliz ¿Ya sabías que era un niño? ¿Ya sabías que era un niño? ¿Cómo te pedían? ¿Todos te pedían O todos te amaban? No ¿Y la relación con la abuela ¿Cómo era? Buena 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 ¿Ya había aceptado Que tú estuvieras Estando teniendo En el vientre o no? ¿La perdonas Si ella en algún momento Reclamó Porque la mamá Estaba en brazo? Perdónala Perfecto Ella te ama mucho Ella te ama mucho Y yo a ella Para nuestro aprendizaje Yo quiero que me digas Si ya elegiste tu nombre Allí en ese tiempo Allí en ese tiempo En el que estabas Estando teniendo En el embarazo ¿Sí? Sí ¿Ya sabías Cómo te ibas a llamar? Tenía dos nombres ¿Podemos saber Los nombres? Anderson ¿A quién le dijiste tu nombre Para que te lo colocara Cuando nacieras? ¿A quién le dijiste tu nombre Para que te lo colocara cuando nacieras? Y no le dijiste tu nombre ¿Y qué? Porque no conocí tu nombre ¿Te gusta el nombre? ¿Tienes respuesta? Sí Continúa el proceso de gestación En tu vida En ese momento Y le vas contando Como otros Como el cuarto mes Estoy más grande Estoy más grande Con muchos papás Y seguramente Que vas a ser futbolista Y sientes que tu madre A partir de hoy Ya siente una gran armonía Dentro de su cuerpo Y pierde el temor De la relación Que tiene contigo De esa situación Que causó en ese momento Y ve en sus brazos Y su mente Y su corazón A través de amor ¿Sientes que tu madre A partir de hoy Debe empezar a respetar Tus pensamientos Tus deseos Igualmente A respetar Los de ella? Continúa el proceso De gestación Vamos al sexto mes Y me cuentas Como es la relación Con tu humanidad No la conoces No la conoces Dice Ella estaba contigo En el plano espiritual Búscala en el universo A ver si puedes Encontrar sus ojos Se van a encontrar En el tiempo Después de que nazcas Tú vienes Adelante De ella ¿Me encontraste? Bueno Bueno Está bien Adelante Un poco más En la gestación Y mira lo que hago Y me vas contando Cómo no va a transcurrir Toda esa situación Y observa Si en el corazón De la mamá Ya empezó A describirse Esa tristeza Que tenías Si ya a partir De hoy Puedes detectar La alegría ¿Cómo es la relación Con papá? ¿Dónde son? Según Solamente Está con un maestro Solamente Está con un maestro Para información Ella se casó Con el papá Del niño Un tiempo Después de De haber nacido Entonces Observen Que ahí Todavía no siente La presencia Del papá Continuamos En el proceso Vamos En el proceso Registras En tu madre Ya sabes Que vamos juntos Que vienen juntos Y que tu madre Es un ángel Que Dios ha puesto Para que juntos Incaven en el proyecto De su vida ¿Cómo transcurre Si he estado comenzando? Ya quiero nacer Ya quiero nacer Ya la mamá Está preparada ¿Están lista? ¿Tú también ¿Están listo? ¿Ya tienes buena Posición Para nacer? Si Entonces pide Que los médicos Espirituales Que acompañen Tu proceso Para que nazcas A esta vida Cuando lo hayas hecho Me lo metas ¿Cómo sucede? Se le falta ¿Qué pasa? ¿Qué venga a tu mente? ¿Por qué esa fuerza Y ese avalor Que tu madre Te ha infectado Se perdió de un momento A otro ¿Me quieres contar? ¿Y tu madre ¿Está segura? ¿Ya ha perdido el miedo? ¿O todavía tiene temores Dentro de su corazón? Claudia ¿Quieres Que hoy Con el permiso De la divinidad Saquemos esos temores Que tuvieras en tu corazón? Sí Voy a colocar mi mamá Allí Para que entonces Los coloques Para que ese nacimiento Espiritual Que hoy Estás haciendo Con tu hijo Sea exitoso Y maravilloso Cuando tú me digas Voy a sacar Todo este temor Que te digas Ya no lo necesitas Sacar Todo el cuerpo Ya no lo necesitas Ahora voy a colocar Seguridad Entendimiento Un inmenso amor Y una gran fortaleza Para que tu cuerpo Físico Y espiritual Se dilate Y hagas ese Nacimiento Con tu hijo Son dos Los que nos están Haciendo Mamá E hijo Anderson ¿Ya viste Lo que hizo la mamá? Sí Tú también te liberaste Cuando ella lo hizo Pero tú también Lo quieres liberar En tu corazón ¿No? ¿No quieres Voy a colocar Mi mamá En tu corazón Y tú no le entregas Cuando tú no le entregas Me dices Ya no necesitas Sacar O sacarlo Pero Ahora voy a colocarte El palón Y las ganas De nacer Se está acabando El líquido Y el vientre De no baja ¿Qué está sucediendo Ahora Dios? ¿Listo para nacer? Sí Yo está acompañándolo El proceso Vamos Filipe Filipe Cuando tú el hijo ya nació, ya nació, ya nació, ahora hay una relación muy bonita entre el hijo que acaba de nacer y la madre que está generando esa vida, la relación del pecho, porque automáticamente cuando el bebé llega al pecho de la mamá, su cuerpo automáticamente empieza a ir a la normalidad, a la normalidad física, entonces vas a sanar todos los colores y todas las situaciones, y vas a sentir un inmenso amor en este momento cuando tu hijo llegue al pecho, hazlo cuando lo haya hecho. Bien. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. todo el tiempo lo quiero mucho más lo hago mucho estoy muy bien lo quita quien te lo quita para que te lo quita para que te lo quita hay que hacer exámenes hay que hacer exámenes mucho yo quiero que me vayas contando que fue lo que sucedió con el bebé como nació y que fue lo que pasó y porque que razón tiene los médicos para hacerle muchos exámenes por la sangre y que tiene tu sangre que se puede ayudar hay que hacer una transversión de hacer una exámenes y que hay lleva mucho pero hoy vamos a pedir permiso para que tu estés como médico estilizada allí en ese proceso y refieres para que él haga esa situación para que él la elabore te parece? entonces acompáñalo en ese proceso para que él haga toda esa discusión perfectamente y hoy estamos haciendo un trabajo conjunto a medida que tú estás hablando espiritualmente con él el miedo, la tristeza, la depresión la angustia los sentimientos de dolor que tenías tú como ese ángel que la divinidad ha colocado a su lado le estás ayudando para que él haga esa transcusión y en esa transcusión él también sale y a partir de hoy la relación sea maravillosa entonces hoy también puedes hacer la transcusión a tu sangre no porque se me 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 sí yeah me 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 ¿Cuáles son las situaciones de tu mamá? ¿Tu mamá está feliz o triste? Feliz Si ella en algún momento, consciente o inconscientemente te rechazó y te hizo sufrir las situaciones que tuviste en ese momento ¿La perdones? ¿Cómo se llama mamá? Déjame hablar un momento con ella, espiritualmente ella está aquí conmigo Doña Patricia, ¿Usted rechazó a su hija? Ella me contó que usted no aceptó en su momento que hubiera quedado en embarazo ¿Usted quisiera hoy que su hija la perdonara? ¿Alguna vez lo hizo? ¿Lo quiere volver a ser hoy espiritualmente? Sí Ella no está escuchando Pídale perdón ¿Haces? Sólo dos Llanciento ahí No. Ariel se queda perla Lycia Y ella siempre pecora el programa ayer y su hija Claudia ¿ya le quiere pedir pero no también ha estado distinto ¿me repite? claro, ya no ha sido problema él ama que no hay problemas no tiene problemas pero cuando usted rechazó el nacimiento de Anderson también afectó la vida de Claudia ¿usted quisiera pedir a Claudia por ese acto que en su momento hizo y que le durmió tanto? ¿usted alguna vez durmió en una plancha convicada a la interpelia de la profecía? ¿usted también lo vivió? sí entonces ¿y eso lo alimentó? ¿es el vencedor? ¿hacer mejor en su vida? sí ¿y usted considera que con su perspectiva de esa experiencia a Claudia hoy también le sucede lo mismo? no, ya nada estamos hablando con estamos hablando con Claudia la mamá de la llanara y a Anderson ¿sabes? ¿cual es la que se llama Patricia? ¿cual? 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 rechazó a Claudia Patricia en su momento cuando se dio cuenta que estaba en el brazo de Anderson ¿usted quiere que su hija hoy la perdone? ¿se quiere perdonar a usted por haber cometido ese acto de desamor inconsciente en su momento? ¿cual? vaya a bailar que es por si ha hecho esos líneos ¿cual? 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 Producto de ese que no hizo bien Hay una hermosa criatura ¿Cómo se relaciona con la enfermedad con doña Marina? ¿Y usted es consciente hoy del dolor que le causó a la mamá cuando ella empezó esa gestación de su vientre? ¿Y usted en su conciencia hoy quisiera que Claudia Patricia la perdonara? ¿Usted se perdona por haber expulsado a su vientre de su seno que le respondía a usted a abrazarla y protegerla? ¿Y usted por el contrario la expulsó para que ella viviera una expulencia de dolor? ¿Qué hoy es una gran materia? Ella ya la aprendió y de eso tiene su título ¿Quisiera usted hoy que su hija la perdonara a doña Marina? Siempre la aprendió Así ella no da odio Usted tiene que mirar dentro de su corazón su acto ¿Usted se quiere perdonar odio ese acto que cometió? Sí Haga Saca de su corazón Saca de su corazón ese sentimiento que de alguna manera también le causó dolor a su corazón o al dolor O sea no no se siente ese acto ¿Alguna vez usted a mi marido le pidió alguna razón? ¿Ella la está escuchando espiritualmente? ¿Así se proporciona espiritualmente? ¿Aquí gracias a tu mim? Siempre de usted tiene que pensar ¿Usted lo quiere intentar? Si Es que decidió Odd No Ni 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 se Ni Ni y no movimientos necesitan los piernas Miren que hoy han demostrado todo el amor que le tiene ¿Se pueden dar cuenta? Yo me he dado cuenta a mi pareja que usted tiene un inmenso no a su vida Claudio Patricia, ¿escuchaste lo que mamá te dijo? Si ella también inconscientemente causó dolor a tu cuerpo físico y emocionada que espíritu le perdonas y le tienes perdón sin algún momento que también existe la vida Sí Aperto a mi entera, a mi entera, a mi entera a mi entera Ahora yo no, así como yo sufre en el amor sentimiento Doña Marina, ¿ustedes abrazados a su hija? Sí ¿Quiere hacerlo hoy espiritualmente? Sí Claudia, ¿quieres abrazar a mamá? Sí Hazme espiritualmente Yo quisiera saber espiritualmente la experiencia que está viviendo la experiencia que está viviendo cada vez en este momento con tu madre ¿Lo puedes contar? Siento frío Siento frío Siento frío Siento fría ¿No? ¿Qué te haces entonces? el abrazo que en este momento tu madre te está dando te está inyectando también ese calorcito que hacía falta en tu corazón colócalo allí como si fuera una pequeña llama una pequeña hoguera que le estuviera dando una temperatura maravillosa a todo tu cuerpo doña Marina te gusta lo que en este momento vivencia y siente con su hija ahora en ese amor que ustedes dos comparten en esta existencia quiere dejarla ya y usted a lugar espiritual quiere conocer o quiere decirle algo más a su hija hoy a través de ese amor que le dio o quiere decirle algo más a su hija hoy que sí estamos en relación de eso que es lo que no me quiero que no me quiero decirle algo más a su hija hoy mucho amor que la parte de mi conocerla acompañe hoy siempre igual como el de su hija lo de potenciar despiderte de tu madre espiritualmente para que continuemos el proceso ahora voy a contar de uno a tres y vas a buscar un lugar espiritual donde te sientas plácidamente contigo misma en tu existencia un lugar espiritual donde te sientas muy bien y cuando llegues a ese lugar me lo vas a decidir uno anda a buscar ese lugar dos tres estoy junto al mar estoy junto al mar sentada sin zapatos sentada sin zapatos sentada sin zapatos libre siente la brisa siente la brisa el calor el calor se va a pasar con el agua duela con el agua perdón llora hier llora aquello con el agua con el agua , la etwa Barry ¿Hay alguien allí contigo o estás hablando? Yo quiero que a través de algún camino busques a la mujer que compartió una vida humanitaria con quien no soy tu pareja. Cuando esa persona es de leche y me cuentas. ¿Ya está allí? ¿Cómo se llama ella? Adriana. Creo que lo que le pregunte es a Adriana si en algún momento, en su dolor, o en su desamor, o en cualquier sentimiento que ella hubiera guardado, ha intentado hacer algún daño a través de los elementales, de la brujería, o de alguna otra forma. ¿Ya ha logrado hacerte daño? ¿Ya ha logrado hacerte daño? Quiero que me vea. Que se aleje. ¿Me repites? Que se aleje. Que se aleje. Que ahora lleve un almacén. Que le vaya mal. Que se aleje. Gracias. Adriana, ¿y usted de qué forma ha tratado de hacerle daño a la enfermedad? ¿Qué elementos ha utilizado o qué ha tratado de hacerle daño? El tabaco. El tabaco. El pe gene. Que sangra. DelСТIRN ahí. ¿Se deve eso? Que sangra. Que no le han atento. Que no le han aún. El examen. El霊-R Nicoleta, ¿no? hay que darte cuenta que cuando tú prendes el tabaco, ¿quién se alumbra es el que más detrás de él? ¿Quién está más detrás de ese tabaco? Claudia está en el almacén, trabajando con todo el amor, mostrando su mercancía, vendiendo su mercancía y recibiendo un dinero por la mercancía que entrega. Y mientras que tú tomas tabaco, ¿quién está al lado del tabaco para alumbrarse? ¿Quién se está haciendo daño? ¿Quieres perdonarte por eso de lo que te está haciendo a ti? ¿Te estás haciendo a ti misma con esos elementos que estás utilizando? ¿Quieres sacar ese odio y ese recorre de tu corazón? ¿Y quieres pedirle perdón a Claudia también? ¿Te puedes dar cuenta que todo lo que tú has hecho al único que le ha causado daño es a ti misma tienda? ¿Tú volviste a conseguir otra pareja? ¿O no tienes pareja? ¿Tú te has dado cuenta de que toda la energía que estás gastando para hacerle daño a Claudia la puedes convertir en amor para que con tu pareja, dimensiones, el crecimiento que puedan tener juntos, saliendo de eso y tomando conciencia de eso, quisieras perdonarte hoy desde lo más profundo de tu corazón y dejarle ese pedacito de pipa a Claudia para que ella lo siga disfrutando y tú concentrarte en tu pareja a través del amor. ¿Quieres perdonarte y pedirle perdón a Claudia si hubieras utilizado o has tratado de utilizar en el evento o en el evento de la disparación de la vida? ¿Lo quieres intentar hoy? Inténtalo. Coloca todo eso en mi mano, en mi mano espiritual para que todo eso se transmute a través de un hilo que nos conecta con el universo. Cuando tú me llegues yo voy a retirar de aquí de tu corazón. Ahora coloca toda la paz en tu corazón y en tu alma para que te puedas unir a la persona que amas y es tu pasado. Quisieras pedirle perdón a Claudia y te actúe de perdón. ¿Dónde está la paz en tu corazón y te actúe de perdón? Para que te actúe de perdón a Dios, continúa por tu corazón, ¿De tapat? Trata a Indonesia, ¿Qué habla? ¿Perdonas? ¿Qué habla? 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 a alguien, esa energía que gasta sobre protegiéndola, de alguna manera te está causando un dolor, una tristeza y una angustia. Mucho dolor. Entonces, si hoy te liberas y liberas a tu hijo, igualmente vas a liberar la tristeza, el dolor o el estado depresivo que tenías en tu corazón. Cuando tú me digas, entonces sacamos eso para que se llene el desamor. Es el lugar especial que tienes aquí. Gracias. Ahora, intenta en tu corazón toda la paz que necesitas, el discernimiento, la comprensión, el acompañamiento que necesitas con tu hijo. Ahora mira a tu hijo y observa como un gran maestro. Todo lo que él ha hecho es para enseñarte. Y mira todo lo que tú has hecho. Eres un gran maestro, para que él también aprenda. Sientes que a partir de hoy, entonces, tu hijo puede durar, respetando lo que él necesite, con una vigilancia y un cuidado como padre y como madre. Así. A su hijo. A su hijo. Entonces, deja que el hijo de otro le falla, a partir de este momento, a lugar espiritual que le corresponda. Despide, ¿te hay mucho amor? Ay, sí, te amo. Chao. yo me despido también me pido mucho amor para que la paz te acompañe siempre ahora voy a contar de uno a tres y vas a mirar si por el camino de la vida a ese lugar, a esa playa viene alguien con quien tengas algo que sanar míralo uno dos tres que ven ahora tu mente mi mamá la mamá y aquí viene doña Marina a ver, ve que a ver a usted lo que quería era un paseo gracias a la playa y entonces la llevó ok, ve que a ver a regañarme a regañarme porque te está regañando a regañarme a regañarme a regañarme porque te separaste a tu esposa porque tú te separaste a tu esposa ah, pero es que no se pereza para a la esposa primero se separó primero te rechazó porque en su momento habías empezado una con ese hombre y no se sintió bien te casaste por la conveniencia de esa parte de su hogar nació Dayana nació Dayana y al nacer Dayana te regalaron otro premio ya hiciste un aprendizaje con él ¿qué más necesitas? ¿y quién tiene que aceptarlo? lo llamaría ¿se quiere ir a dormir entonces con el ex esposo de ¿no? ¿usted viviría con él con la marina? ¿no? ¿no? ¿usted conoce los argumentos que Claudia Patricia tuvo para dejar de vivir con él? ¿y usted está de acuerdo de que él se hubiera comportado así o que su hija sacrificara su vida al lado de él? ¿no? ¿cuál es el ex esposo? 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 uno aprende una materia en una escuela y cuando la aprendió no tiene que repetirla ella se aprende lo que tenía que aprender con él la decisión de su vida es completamente autónoma porque ella ella es bonita ¿cuál es el ex esposo? ¿huh? ¿no es el ex esposo? ¿sí? ¿mucho? ¿sí? ¿me quieres ir hasta unos pocos para yo saberlo? ¿mucho? ella en su bobada ha hecho grandes negocios en su vida en medio de su bobada ha tenido un par de hijos hermosos y maravillosos ah, fue la bobada tan alentada ¿no? usted ahorita me dice que ama a todos sus hijos cuando yo puedo amar a alguien puedo tratarlo así de que es muy poco esas son palabras de amor de crecimiento, de acercamiento no si usted a través de esa de esa palabra ha colocado un muro con su hija quiere romper ese muro hoy para acercarse más a su hija ¿quiere romper esa distancia que tiene con su hija a mi? doña marina usted ha escrito profesa católica y el matrimonio a usted le dijeron que era una obligación y que era completamente obligatorio de vivir con esa persona hasta que la muerte lo separe ¿no se fue lo que le dijeron? ¿cara? si yo le tengo una noticia ¿cómo le parece que Claudia Patricia se casó? pero se murió algo el amor el aspecto la comprensión el entendimiento la amistad el cariño la sexualidad todo eso se murió ¿es necesario que entonces Claudia Patricia continúe la relación con el padre de sus hijos? ¿sabiendo que ya todo eso se murió? no yo sé que es difícil hay veces aceptar lo que otros hacen pero eso nos quita fuerza de nuestro propio ser usted quiere respetar las decisiones que Claudia Patricia a partir de hoy toma en su vida ella como con con Anderson ella echó a volar ese puñuelo que tenía en el miedo quiere permitir entonces que hoy ella también huele hágalo de mi marido deje que su hija huele que ella esa bobada la convierta en alegría en amor en pasión por la vida en todas esas cosas bonitas que a partir de hoy alimentan su corazón Claudia Patricia ¿qué dice entonces tu madre ahora? ¿dejó de regañar o todavía está siendo mala cara? es que no es una persona que con su lo que pasa es que con lo que pasa es que ella estaba enojada porque ella te dio la razón ya entendió que tú decidiste una situación en tu vida y que es tu propia relación con tu vida entonces si la mamá tiene un sosłucho más que tú y más que yo y ella por sus convicciones religiosas o sociales ha presionado para martirizar nuestra vida inconscientemente la perdonamos pero no debo por eso tu opinión no necesité ya volvete a los autobus a ver si no está sonriendo y está feliz Échela al mar, pero no que se ahogue, sino que disfrute de él. Aprovecha esa playa que ha de la Patrícia con Marina, para que laven todas las heridas que tengan de la existencia. Todo aquello. Lávalo. Lávalo allí. El agua salada lava todo eso. Y cuando la hayas bañada, entregala a ese luz espiritual aquí dentro de ti, para que vaya a ver un espíritu que le consente. A la Pascua, al tiempo de volver a detener a tu madre. Cuando ella se haya ido, me metes. Está súper mojada. Está súper mojada. Si Dios te lo permite oír a lo que tienes con tu madre, lávales los dolores, las penas, las tristezas, las angustias. Las encargadas en el cuerpo físico. ¿Cómo lo puedes hacer? Porque hoy eres un sanador. ¿Cómo lo puedes hacer? Mira, ¿cómo te has perdido? ¿Cómo te has perdido? ¿Cómo te has perdido? De que se quitean las distzas. viviría muy triste porque a partir de hoy has transformado a eso en el corazón dejar que se vaya cuando estés ahora llene estoy sentada pensando pensando ¿ya lo pensaste? bueno, ahora que lo has pensado voy a pedir permiso para que venga tu niño interior a encontrarse contigo y a partir de hoy empieces a reconocer tu niño y tu niña interior la relación que tienes contigo misma entre lo femenino y lo masculino la relación que tienes con tus hijos para que crezcas con ellos al cuidado de ellos por lo tanto pequeños y esto hay de dos en el camino para que ellos avancen en la vida cuando estés tú niño y tu niña interior que contigo me cuentas como jugando con la arena y con el mar son muy cansadas son muy cansadas me están invitando a jugar a eso nos estoy invitando a que reconozcan su niño y su niña interior para que vuelvan a jugar con ellos observen lo que toda la experiencia que está viviendo en nuestro momento en la playa cada vez que está pasando entonces que no hacen millones a mi interior es muy cansada y es que los amos siempre es que yo también los amos maravilloso bueno, estamos que integrar también a ellos entonces para que seamos iguales ahora que estás componiendo en tu niño interior recuerda a tu ángel, a tu maestro y mira si está por allí contigo pero lo que escribes es como lo sientes y como lo ves si, sentar a la hora de todo lo que tenemos una vez, a los ansores una vez, una vez, una vez una vez, una vez una vez, una vez podemos CRAS te siente caer Saluda a esa luz de mi parte con ocho agua Pregúntale a esa luz que si ya están listas y preparadas para regresar, que si ya te colo son. Es una compensación cargada y genera y dos cosas muy maravillosas que lo digo en su vida proveída del vestido. ¿Qué te digo? Que si me hagan más, supongo que lo que te hagas. ¿Tú cuerpo está sano? Sí. ¿Quieres darle gracias a nuestra luz por acompañarnos en este proceso de vida de hoy? Hazlo con mucho amor y dar gracias también a mi parte por algo hecho. Señor, te dedico a muchas gracias por permitirme saber tu amor de la vida. Gracias. 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 Un. Inicia el camino de regreso a la conciencia de ahora. Dos. Vienes lentamente a través de una maravillosa experiencia. Estuviste en el mar, lavaste tus heridas, sanaste tu cuerpo. Tres. 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 Tienes una sonrisa de oreja a oreja. Como me dice el abuelo del maestro Aurelio. Como las que tienen los cauchos de hilos. Ya se me olvidó de dónde, pero de toda la agua. ¿Has estado creando? No. Ah, bueno, entonces no. Si estás bien bonita en ese cuerpo que tienes. En esos ojos brillantes y en ese inmenso amor que ha rápido y brilla tu corazón. Cuatro. Prepárate para tu regreso a este momento, a este ahora. Abrazos, besos para tu hija, para tu hijo, para tu madre, para todos aquellos seres que te han acompañado en el proceso de tu existencia. Eres amor infinito y Dios te ama. Venga, pero vamos a hablar de eso. Puedes ser he wisdom. Entonces, ¿empezamos o vamos a dar nuestra ha esclare así? Empezamos, ¿que no? Empezamos, ¿Que no? Empezamos, que no. Pues a que si empezamos. Especate. Ah, que si empezamos. Busque un momento. ¿Y cómo es una Sonsa? ¿Ustedes saben qué es una Sonsa? Que es una Sonsa. Debe ser, es solamente un Sonsón. ¿Cierto? ¿Cómo le decían los Sonsos mismos? Sonsa. 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 Sonsa, sí, es un Sonsa. No, mentira. Mucho, mucha. ¿Te sientes mucho? Sí, más. Me siento mucho más, menos pesada. No, muy bien. ¿Cómo cuánto tiempo llevamos aquí en este momento? Ah, claro. Mucho tiempo. ¿20 minutos? Sí, más o menos 20 minutos. ¿Qué tal cuánto llevamos? Por el 20 o 25 minutos. Multiplicado por dos. Pobre los otros que viven en este tiempo. No, lo he explicado en el tiempo. ¿Tiene algo? ¿Quieres algo que compartir dentro de la experiencia que acabaste de vivir? Sí, es muy lindo lo que ha estado de vivir. Eh, creo, pienso que ahora ya cuando está con otro pensamiento, el dolor vive mucho, mucho, mucho a mí. La niña está de estar pequeña y grande. El miedo de sacar el cáncer, el miedo de estar con los hijos. Yo decía, ¿qué le pasa a mí? Que sé que es esa sobreprotección, de que estoy tranquila mientras estoy con él. Pero cuando sale, me empezaba miedo. Más grande llora. Aunque solo me estaba, lo demás, a alguien que eso es malo. Eso es malo, porque tampoco los puede sobreprotecer. Eso es lo que no crees a nadie. Y yo me siento tranquila, me siento dolor, me siento distresa. ¿Y el profesor? Exacto. Sí, me siento muy bien. ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Mayo 6 del año 2012. Estamos en la Biblioteca José Félix de Restrejo, domingo. En Envigado, una ciudad cercana a Medellín, Colombia. Claudia, quisiera salir en Internet. En dos días, puedes buscar la página de Aurelio Mejía. Y en la página de Aurelio Mejía vas a buscar videos. En la parte donde ves en videos, vas a ir a ubicarte en el lugar donde estás tú. Claudia Patricia. Entonces vas a ver todo lo que pasó. Perfectamente. Y eso también te va a ayudar a cumplir, pues, en un proceso de merecimiento dentro del mundo que ves. Bueno. Ahora sí. Yo les quería contar una cosita nomás. Cuando el jefe se llegó con mucho miedo. Cuando pasaron las ojitas los cómios. La mayoría de las personas pide que lo encuentro acá. La mayoría de las personas le gustó por el número 15. Es llame. Y de qué recuerdo, fuera el segundo que a mí nos ha sacado. Entonces, como dicen, todos tienen su razón presente. Yo debía estar hoy en este momento. Sí, en ese momento. Sí, sí, en ese momento. Entonces, con mi joven, qué maravilloso. Bueno. Muy bien. 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 Bueno. Ahora sí. Vamos a comenzar. En Vigado. 6 de mayo, domingo, el año 2012. Estamos en la biblioteca. En Vigado es una ciudad cercana a Medellín, Colombia. Vamos a hacerle el proceso de hipnosis y regresión a Nancy, quien manifiesta lo siguiente. Depresión. Hace tres años murió mi hija Joana. No soy capaz de ser feliz. Miedo al encierro, miedo a la oscuridad, dolor de cabeza, dolor de garganta y dolor espalda. Yoana, cierra los ojos. ¿Ya lo hizo? ¿Ya lo hizo? Nancy. ¿Ya lo hizo? Nancy. Permítele que encuentre la posición más cómoda en esa silla. Vamos a hacer lo que en medicina se llama hiperventilación. Es una técnica de respirar para llevar un volumen de aire mayor a los pulmones y por consiguiente un nivel de oxígeno mayor a la sangre. A medida que tu sangre vaya hiperoxigenando y comience a circular así, rica en oxígeno por tu cerebro, poco a poco, gradualmente, comenzaréis a sentir sensaciones extrañas. En la indicación que te daré, no importa que yo me adelante o atrase, lleva tu propio ritmo, aunque no coincida con lo que yo voy diciendo en ese momento. A la primera vez, aspira aire lentamente, poco a poco llena tus pulmones, cuando sientas que se han llenado, déjate el aire en un momento, mientras cuentas mentalmente, uno, uno, y lo liberas lentamente. A la siguiente vez, vuelves y tomas aire lentamente, poco a poco llenas tus pulmones y los retienes dos, uno, dos, y los liberas lentamente. A la tercera vez, y aunque no coincida con lo que estoy diciendo, vuelves y tomas aire lentamente, y los retienes tres, uno, dos, tres, y los liberas lentamente. A la cuarta vez, vuelves y tomas aire lentamente, y los retienes cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y los liberas lentamente. Ahora la quinta vez, vuelves y tomas aire lentamente, y los retienes cinco, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y los liberas lentamente. Ahora ya puedes normalizar tu respiración, y dejar que siga siendo lenta, pausada y tranquila. Con cada respiración, siente esa sensación más profunda, más, más profunda. Puedes recordar un momento triste, a Joana, un miedo al encierro, oscuridad, lo que venga a tu mente, vivencialo, visualízalo, o siéntelo. Vuelve a ese momento, y experimenta, siente nuevamente esos sentimientos, si estabas triste, o con miedo. Ahora voy a contar hacia abajo, de cinco a uno, con cada número, esa sensación que estás sintiendo, se hace más profunda, más profunda. Al llegar a uno, esa sensación, ese sentimiento, se hace más profunda, y estarás muy profunda en esa sensación. En ese sentimiento, cinco, baja, cuatro, tres, dos, uno. Vuelve a ese momento, vivencialo, siéntelo, visualízalo. Vuelve a ese momento, si es la alegría, fuera de nos. Eso que estás recordando o sintiendo, ¿el alegría o el renocho? No veo nada, a mí me corre exactamente lo mismo cuando tengo los ojos cerrados, yo tampoco veo nada. Pero, cuando uno tiene los ojos cerrados, puede pensar más fácilmente, quiero que pienses en ese momento triste, que yo sé que lo tienes. Voy a contar desde uno hasta cinco, y tu mente elige uno. Uno, dos, tres, triste, cuatro, cinco. ¿Ya estás ahí? Veo todo. Veo todo. Veo todo. Veo todo. Y allí en ese blanco, ¿tienes alguna sensación de alegría o de tristeza o de miedo? No. Ahora que está todo blanco, ahora que lograste lo que los yogas memoran meses y hasta años practicando, poner la mente en blanco, quiero que en ese blanco, como en un gran telón de cine, proyectes como una película un momento triste. Imagínalo. ¿Ya lo estás imaginando? Sí. ¿Qué estás imaginando? Sí. ¿Cuando la niña entró en paro? Sí. ¿Cuando la niña entró en paro? Sí. ¿Y en ese momento estás en paro? ¿Cuándo la niña entró en paro? Sí. 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 clínica cardiovascular. En la sala de espera. ¿Y ya el médico o la enfermera salió a decir cómo va la niña? Se le dijo que está muy grave, que está muy grave, esperemos un momento a ver qué sucede. Adelántate hasta que salga la enfermera o el médico y te dé noticias de la niña. Adelante hasta que salga el espíritu y sucede". Adelántate un poco hasta que te traigan las siguientes noticias de la línea vamos a concentrar en la parte y te acercarás y te acercarás y te acercarás ¿tú piensas que la línea se va a ir? ¿cómo sería el caos en el universo? ¿dónde todo el universo con todos sus habitantes se regiera por lo que aceptan o no aceptan? hay una persona allí en el aeropuerto dispuesta a viajar va a realizar una beca que se ganó en el exterior una facultad algo que lo llevará a niveles superiores pero allí en el aeropuerto alguien de su familia dice no acepto que viaje y va a la sala de inmigración y dice no acepto que viaje el señor Oscar López ¿qué tal que los de inmigración estuvieran haciendo, obrando de esa manera? no viajaba nadie porque yo veo que en el aeropuerto es mucha la gente que llora en las despedidas y si todo el que llora fuera de inmigración señor no acepto que Margarita Sánchez ni Oscar López ni Juvenal Gélez ni Aurelio Mejía viajen ¿cómo sería el caos en ese aeropuerto? todos tenemos que viajar y tú también tendrás que viajar o sea que si estás pensando que tú nunca vas a viajar bájate de esa nube porque si vas a viajar solo que hay unos que se van primero y otros que se van después el universo decide quién está primero en la fila y parece, porque tal vez no se sabe que Joana está primera que tú en la fila pero los que se van primero tienen que esperar a los que llegan después esto es como un muelle de despedida hoy despedimos a seres queridos y mañana ellos nos están recibiendo a nosotros ¿qué tal que en una prisión le dieran libertad a mi compañero a mi compañero de celda y yo que debo estar 20 años más le digo no olvídese yo no le voy a salir no es que usted me tiene que acompañar llevamos juntos 7 años yo estoy muy contento con usted no, no, no olvídese se quedan bien aquí conmigo los 20 años que me faltan ¿qué tal que cada prisionero pudiera retardar la libertad de uno simplemente porque le provoca porque tiene apego porque lo quiere lo quiere eso es querer 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 es un término muy amplio a uno lo quieren ver preso a otro lo quieren ver libre a uno lo quieren ver en la quiebra a otro lo quieren ver bien feliz a otro lo quieren ver de piloto a otro lo quieren ver de ingeniero mecánico a otro lo quieren que se arrastre y pida perdón eso es querer amar es muy distinto amar es cuando los padres se despiden de ese hijo que tienen que viajar en la tierra a un postgrado y va a estar varios años allá y lo despiden porque saben que es por el bien de ese hijo eso es amar qué rico que a tu hija le están permitiendo despedirse como esa persona allí en el aeropuerto señores pasajeros con destino a la luz favor pasar a sala 4 primera llamada y nada y nada que pasa porque están en el proceso de despedida a los pocos minutos señores pasajeros con destino a la luz segunda llamada favor pasar a sala 4 pues que los familiares aprovechen esos tiempos de llamada a la sala de espera porque en ocasiones no les dan tiempo en ocasiones como ocurre cuando deportan a alguien de Estados Unidos lo montan al avión y ni siquiera lo dejan despedir de sus familiares demos gracias al universo que Johanna se está despidiendo y Johanna si se va porque parece que ya está en la despedida es una de las que te va a desplegar a ti cuando llegue tu momento también de irte tercer llamado pasajero Nancy favor subir al avión estamos a punto de despegar este es Nancy porque es dentro de unos años señora pasajero Nancy favor abordar el avión pues vas a tener que abordar y sabes quien te va a estar esperando allá en el destino en la luz Johanna adelantate un poco a ver que sucede están haciendo llamados para pasar a sala 4 sala de espera ¿te quieres despedir ya de la niña para que ella pueda pasar rápido al avión? ¿quieres aprovechar y hablar con ella? hazlo pregúntale a la niña que si tú la tienes retenida la comunicación es espiritual es mental es telepática gracias gracias ¿qué te dijo? no la vas a escuchar porque escuchar es sonido escuchar es lo que entra por los oídos y tu niña no puede hablar en ese instante en la forma como tú estás pensando la comunicación es a través de tu mente que es la vía, el canal de comunicación y cuando es en la mente no se escucha la respuesta parece como si tú misma la pensaras pregúntale que si eres tú quien no la ha dejado partir y la respuesta es lo primero que diga tu mente ¿qué llegó a tu mente? bien, entonces ahora más tarde intentamos la comunicación entonces adelántate un poco a ver qué sucede a las cinco de la mañana entre el cuarto de la mañana ya me hecha y me hecha de la vida ¿qué? peleó con Dios me hecha de la vida me hecha de la vida me hecha de la vida peleó con Dios le digo que por qué me odia tanto ¿qué edad tiene la niña? cinco años te voy a contar una historia un vecino mío ahí en la finca tuvo que viajar cinco años a un curso en Europa y me dijo Aurelio ahí le dejo la finca para que la disfrute al lado de la mía puede hacer uso de los huevos que pongan las gallinas puede tomarse la leche a las vacas el queso y el quesito que el mayordomo prepare déjelo para usted durante esos cinco años todo lo que la finca dé es para usted y así sucedió todos los días yo iba por los huevos de las gallinas todos los días yo le dejo las vacas de él y las mías y fue pasando el tiempo yo me creía dueño de esa finca tenía autorización del dueño yo entraba allí como el dueño pero el tiempo pasa cuando un día veo que llega un carro se está bajando el dueño de la finca y me dice Aurelio veo que todo está muy bien muchas gracias por haberme cuidado la finca durante estos cinco años pregunta ¿se la debo entregar con amor o con desamor me enojo con él porque me la está reclamando o le doy gracias porque me permitió disfrutarla cinco años ¿tú qué harías? pues bien espero que seas congruente con lo que me acabas de decir el universo llámalo como quieras Dios Prana Yahvé Buda Krishna Shiva Tao te permitió disfrutar de un espíritu encarnado estuvo contigo cinco años y ahora el mismo universo te lo está reclamando lo necesita para llevarlo a otras dimensiones pregunta ¿se lo entregas con rabia? ¿reniegas? ¿o le dar gracias por esos cinco años? entonces hazlo y pídele perdón al universo por ese enojo por ese renegar cuando el universo te estaba enviando señales Nancy llegó el momento de que te despidas de la hija que permitimos que te acompañara porque no es tu hija lo que es de uno lo puede conservar lo puede llevar a donde quiera pero los hijos no son de nadie no son de uno son espíritus iguales que uno que están compartiendo un tiempo con uno pero el hecho de compartir no lo convierte en propiedad de nadie uno puede ser propietario de un carro de una casa de un anillo pero de un espíritu no le pido perdón al universo por la gloria la desilusión puede que pierdas y eso no te lo niego un cuerpo material que puedas tocar eso puede que sí pero una hija espiritual una compañera espiritual pienso que no y ahora se lo preguntamos más adelante a Joana ahora sí ve a la clínica al momento ya del último paro cuando ya ese cuerpecito se apague ¿ya estás ahí? ¿qué está sucediendo? la doctora sale a decir que me abrazo y lloro y el muño también ¿recuerdas el ejemplo que yo puse temprano de un barco que está comenzando a salir del muelle y los marineros pasajeros los que caen en el muelle se están despidiendo ¿sí? ¿recuerdas que ese barco se fue alejando poco a poco poco a poco hasta que ya en el horizonte llegó el momento en que no se ve más pero resulta que cuando se pierde en el horizonte del muelle de despedida está comenzando a aparecer en el horizonte del muelle de destino a donde va a llegar pues allí los familiares de Joana familiares tuyos que se fueron primero en ese momento están alborosados porque sienten que ya Joana está llegando y lo mismo va a suceder contigo dentro de algunos años un ejemplo dentro de 100 ya tú no estarás aquí hace rato que tú vas a estar también allá ¿y qué son 100 años? nada un único ser ahora sí intenta la comunicación con Joana pregúntale que si ella está bien donde está que si ella está bien con Joana pregúntale que si ella está bien con Joana pregúntale que si ella está bien con Joana pregúntale ¿qué puso en tu mente? entonces más adelante intentamos la comunicación por el momento vamos a ir al origen la primera causa del miedo al encierro tú eres espíritu y como espíritu no hay fronteras ni de espacio ni de tiempo voy a contar desde uno hasta cinco y vas a ir muy profunda tu espíritu te va a llevar la primera causa del miedo al encierro uno dos tres cuatro cinco que está recordando ¿o qué estás imaginando? nada ¿o sea que en Nancy no hay un encierro que le haya marcado algo que recuerde? no, yo sé que no va a saber porque tiene los ojos cerrados pero un ciego nunca ve pero él recuerda ¿no recuerda en ningún momento del encierro en tu vida? cuando mi mamá empezó solos o solas a mi mamá eran porque tenían que salir y en ese momento que está recordando está en donde casi casi en mi pueblo y la mamá cerró todo sí las ventanas también sí observa qué edad tienes tú ahí más o menos seis años ¿y tu hermanita? siete ¿cómo se llama ¿cómo se llama tu mamá? María vamos a hacer algo que en psicología se llama cambio de rol es una técnica psicológica de pensar como el otro en ese momento voy a contar de uno a tres y cambias con tu mamá piensas como ella uno, dos, tres cambia doña María ¿ustedes dejo solas a las niñas en la casa? sí ¿las dejo encerradas? sí doña María usted no sabe que puede haber un temblor de tierra un conato de incendio una necesidad urgente y si las niñas no tienen por dónde salir o por dónde llamar a un vecino le puede suceder algo y ellas están muy pequeñas ¿puedo saber usted por qué las dejó solas? tenía que salir doña María ¿y dónde está el papá de las niñas? trabajando cuando usted tenía que salir ¿le fue encargada a alguna vecina que estuviera pendiente de las niñas? sí sí ¿y usted le explicó eso a las niñas? no ya doña María otro error que cometió es dejar las ventanas cerradas ¿por qué por las ventanas por lo menos las niñas pueden ver pasar gente ven entrar luz si algo pueden gritar ¿usted quisiera que la niña Nancy la perdone por ese error? su hija la está escuchando espiritualmente abre con ella Nancy ¿perdonas a tu mamá por ese error? sí bien perdónala porque no sabe lo que encierra doña María aprovechando este momento ¿qué más quisiera usted que Nancy le perdone? esa parte no la he entendido doña María ¿me explica en qué consiste haberle hecho la vida difícil la su hija? la mullaba por cuidarle a la niña ajá la mullaba porque le decía que su nieta no podía hacer nada con esa niña porque nadie se la podía cuidar ajá doña María era su nieta así como era hija de Nancy también indirectamente era hija suya era parte de sus mismas proteínas parte de sus mismas células parte de sus mismos genes era su nieta y a mí me han dicho que los nietos se quieren incluso más que los hijos o sea que usted debería haber querido mucho más a esa nieta pero Nancy la está escuchando déjeme un momento con ella Nancy le perdonas a tu mamá eso que te está diciendo y un poquito más entonces entrégame ese sentimiento yo me lo llevo me dices cuando lo jalo vámonos fuera fuera ahora donde estaba ese sentimiento coloca algo lindo agradable positivo puedes poner una foto panorámica de Johanna puedes poner una playa o un bosque bien espectacular puedes poner cuando estabas aprendiendo a montar en ese columpio o saltando en ese lazo en la escuela coloca allí lo que tú quieras ¿qué colocaste? la sonrisa de mi hija la sonrisa de mi hija ¿vas muy bien? mira como ese corazón se está empezando a llenar de amor déjame otra vez entonces con doña María María ¿qué más quieres que tu hija Nancy te perdone hoy? déjame con tu hija Nancy ¿le perdonas también eso? sí bien perdónale soy un poquito más me dices cuando me llevo ese sentimiento vámonos fuera ahora en ese espacio continúa colocando más cosas lindas puede ser cuando tu hija estaba aprendiendo a caminar o aprendiendo a decir mamá lo que tú quieras poner allí ¿qué colocaste? como decía una palabra que nos hacía de noche que hacía en ese chiquito decían que chico me hacía mucho por eso entonces coloca bastantes sonrisas y ahora con ese amor que está creciendo cada vez más déjame otro momento con doña María María ¿qué más quieres tú que tu hija te perdone hoy? el desamor el desamor María ¿tú nunca abrazaste a tu hija? no ¿lo quieres hacer hoy? a ver qué sienten las dos bien María abraza a tu hija ya la puedes soltar soltala Nancy ¿qué sentiste en ese abrazo? no creo que sí un desamor ajá bien déjame otra vez con tu mamá María ¿qué más quieres que tu hija te perdone hoy? hacer cosas para que ella se quede eso no consiga no María me estás diciendo que hiciste brujería para que tu hija se quede sola sí María es tu hija si ella se queda sola tú te quedas más sola porque tú vas a envejecer primero que tu hija tu hija es tu bastón tu hija es tu soporte tu hija es el seguro de tu vejez y quién va a ver por ella después si se cumple si se cumpliera porque yo creo que no lo que tú estás pidiendo al universo quién va a ver por ella ahí sí me está dando entender que tú no amas a tu hija porque cuando uno ama quiere lo mejor para los hijos y yo veo que tú la quieres sí la quieres para ti sola está toda para ti pero para ella no amas nada María te equivocaste y los errores son para corregirlos y tu hija está escuchando lo que tú estás diciendo tú quieres que ella te perdone por eso por creer que podías cambiar los designios del universo qué tal que uno con un tabaco con unas cartas con un brujo pudiera ir cambiando así cómo sería el caos para utilizar términos futbolísticos el despelote del universo no no es tan fácil pero por lo menos tuviste la intención quisieras que tu hija te perdone por eso déjame con ella Nancy perdonas a tu mamá por creer que podía cambiar el universo perdónala porque no sabe lo que hace me dices cuando me llevo ese sentimiento vámonos fuera ahora en ese espacio que acaba de quedar libre continúa colocando cosas lindas positivas felices te voy a dar una idea puedes colocar allí en ese espacio un angelito una chispa de luz muy brillante y tú sabes a qué me refiero un angelito que el universo te envió estuvo contigo en vida material cinco años pero lo volvieron a llamar a la luz recuerdas aquel ejemplo que puse temprano de no confundir el regalo con el mensajero pues Joana es el regalo el mensajero fue los medios los caminos empleados para entregarte ese regalo ¿quieres colocar ahí en ese corazón en ese recuerdo ese angelito colócalo ahora con ese amor que cada vez se pone más grande y más luminoso déjame otro momento con tu mamá María que más quieres tú que nace y te perdone hoy con tu mamá con tu mamá el haberle contestado que no la quería ¿sabes qué María? eso no me preocupa que le hayas contestado eso no me preocupa yo ya te expliqué qué es querer vea que el señor de la esquina me quiere ver fracasado en los negocios, él si me quiere muchísimo aquella otra muchacha quiere que yo me separe de mi matrimonio ella me quiere muchísimo, me quiere ver solo aquel otro me quiere ver bien enfermo mira toda la gente que yo tengo alrededor que me quiere amar es distinto entonces yo le quiero decir que me perdone ella te está escuchando María habla Nancy ¿le perdonas eso que te está diciendo? sí y el perdón le subí un poquito más me dices cuando me llevo ese sentimiento vámonos fuera ahora en ese espacio que quedó libre continúa colocando cosas bonitas felices ¿qué colocaste? estoy andando con la niña por la playa ahora ahora quiero que mires hacia atrás en la arena y me digas ¿cuántas huellas estás viendo? ¿cuántas pisadas? ¿sólo ves cuántas? ¿sólo ves una? pues esa pisada es la tuya no ves las de la niña porque tú la estás cargando entonces disfruta todo ese amor con tu niña con tu abuelo pero cuando estabas caminando por la playa hay algo que no te pregunté tu niña te está acompañando como alguien y por eso solo ves tus huellas tal vez porque cuando la llevo de la mano te gustaba ah sí la llevo de la mano pero ella va flotando ahora ya entendí por qué solo se veían tus huellas aprovechando que estás con ella dile que pida permiso al universo a la luz para saber qué está ocasionando tu dolor de cabeza ¿qué ocasionó mi dolor de cabeza? ¿qué te mostró? solo un punto negro veo un punto negro un punto un punto negro ¿está en tu cabeza? sí bien voy a tomar ese punto negro y lo va a llevar a tu mente permítele que se exprese a ver qué o quién es entonces voy a tomar ese punto negro que hay en tu cabeza permítele que se exprese o se manifieste en tu cuerpo ya hermano llevas poco o mucho tiempo con Nancy ¿eres tú quien consciente o inconscientemente le ha ocasionado a ella el dolor de cabeza? puede responder a través de la mente de Nancy Nancy pregúntale tú ¿qué o quién es? ¿qué o quién es? ¿qué colocó en tu mente? si no es una sombra encima no es una sombra como siempre en mis ojos ajá pregúntale a esa sombra que si lleva mucho o poco tiempo contigo llevo mucho o poco tiempo contigo ¿me repites? no es una sombra que se acerque ni opresión a los ojos pregúntale que si a él lo enviaron a usted lo enviaron no quiere que hable ajá pregúntale que si en su última vida material fue hombre o fue mujer ¿una mujer? ¿una mujer? dile que si puede saber cómo se llamaba que te diga el nombre puedo saber ¿cómo se llamaba? Omaira 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 ahora sí déjame hablar con Omaira directamente Omaira ¿tú quisieras que Nancy te perdone algo hoy? sí ¿puedo saber qué? no dejarle ser feliz no dejarle ser feliz con el papá de su hija con el papá de su hija Omaira ¿en la vida material actual tú vives o ya no? ya no ya no bien déjame un momento con Nancy Nancy ¿tú sabes quién es Omaira? sí ¿la perdonas por lo que te está diciendo? sí bien perdónala entrégame ese sentimiento yo me lo llevo ya vámonos fuera Omaira ¿qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? el que su hija naciera así el que su hija naciera así el que su hija naciera así bien Nancy la perdonas también por eso en el fondo tu hija no nace así por ella eso cree Omaira nace así porque así tenía que ser ese proceso para aprendizaje de todos lo que yo te dije hace rato ¿qué tal que la gente estuviera cambiando así de fácil las leyes del universo? ¿cómo sería el caos? pero hay gente que se lo cree ¿la perdonas? sí bien perdónala porque no sabe lo que se cree Omaira ¿qué más quieres tú que Nancy te perdone hoy? causaría el daño a su salud el daño a su salud Nancy ¿le perdonas eso? sí bien perdónala porque no sabe el daño que causa Omaira ¿qué más tienes tú que Nancy te perdone hoy? no dejar que pudiera estar su hija con su papá no dejar que pudiera estar su hija con su papá Nancy ¿le perdonas también eso? sí y en perdónala porque no sabe lo que se para sí Omaira ¿qué más quieres que te perdone? causaría las pesadillas terribles a Nancy las pesadillas terribles Nancy ¿le perdonas también eso? sí entonces entrega esas pesadillas yo me las llevo vámonos fuera donde estaban esas pesadillas ahora coloca unos sueños placenteros felices positivos caminando en la playa con tu hija Omaira ¿qué más quieres que Nancy te perdone? ¿qué más quieres que Nancy ya? Omaira ¿tú también perdonas a Nancy si ella consciente o inconscientemente te causó algo a ti? bien ¿perdona tú también a esa sumbambica? Omaira ¿eras tú quien consciente o inconscientemente le estabas ocasionando el dolor de cabeza? ¿no? sí bien bueno Mayra me despido de ti para que sigas tu proceso hacia la luz que la parte del universo te acompañe siempre recoge todas las energías que tengas en este cuerpo de Nancy en otros cuerpos en otros lugares otras épocas reúne todas tus energías y continúa tu proceso tu camino hacia la luz vete en paz ahora Nancy dile a tu hija allí en la playa que te llene en la cabeza de una sensación maravillosa de bienestar como nunca antes y ahora que esa salud que ese bienestar te está llenando viaja profunda tú eres espíritu al origen del dolor de la garganta uno dos tres cuatro cinco ¿qué estás imaginando? ¿qué estás imaginando? mucha confusión allí en esa confusión sientes que es de día o de noche está oscuro está oscuro allí en esa oscuridad ¿tienes la sensación de ser hombre o ser mujer? hombre soy un hombre ¿ayer es joven o viejo? más o menos más o menos ¿cómo sientes que te llamas allí? ¿qué nombre viene a tu mente? Omar 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 ¿eres casado o soltero? soltero ¿eres pobre o rico? pobre pobre ¿vives en el campo o en algún poblado? y también Omar Omar ¿qué época eres? reciente es reciente ¿puedo saber por qué estás con Nancy? la amas ¿en la vida actual tu cuerpo vive o ya murió? vive vive ¿y qué relación tienes tú con ella? soy el papá de su hija y la amas eso que me estás diciendo vive que la amas ¿ya se lo había dicho a ella antes? sí ¿tú quisieras que ella aún te perdone algo? ¿puedo saber qué? las dos velas negras del cementerio las dos velas negras del cementerio yo las llevé y las puse en la tumba de Johanna y las puse en la tumba de Johanna Omar ¿y qué pretendías con esas dos velas en la tumba de Johanna? separarla del novio que tenía separarla ¿para qué? separarla 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 del novio que tenía mira Omar si en vez de llevar ese par de de varillas o de de velas pues para poner algo de parafina a la tumba de Johanna sabiendo que la parafina no tiene ningún poder en vez de eso le envías una torta una tarjeta bien espectacular una serenata con mariachis mejor dicho separa lo que sea pero ese camino que escogiste me parece que fue equivocado un par de velas que van a hacer las velas no hay que encenderlas en una iglesia las velas no hay que encenderlas en un cementerio las velas hay que encenderlas es en el corazón ahí si funcionan pero no velas de parafina que acaben por el oxígeno en el planeta son velas de amor velas de perdón velas de comprensión velas de reconciliación y no son para velas las velas bien lo dice velas verlas las que enciendes en el corazón son para sentirlas y tú hubieras podido encender en tu corazón dos velas de amor y como te digo en vez de haberte gastado ese dinero en parafina tú hubieras podido utilizar en un regalo una serenata una tarjeta una torta y hubieras logrado muchísimo más pero como todo el que tiene boca se equivoca y yo pienso que tú la tienes ¿te perdonas por esa tontería que hiciste? sí bueno Omar perdónate no vas a ser el primer tonto en el mundo ni el último ahora déjame con Nancy Nancy ¿perdonas a ese tonto que está tragado de ti y estaba haciendo bobadas en la tumba de Johanna? sí como si Johanna le fuera a hacer caso por eso sí ahora aprovechando que tú estás en la playa con Johanna con tu ángel pregúntale a Johanna que si ella se dio cuenta de esas velas que sí y y le dio risa pues igual hoy tú en esa playa ríete con tu hija de la bobada que estaba haciendo Johanna pensando que un par de velas negras o rojas azules por el simple color iban a cambiar los designios del universo entonces si así fuera ¿cómo serían los incendios? cuando se incendia todo un bosque y produce luces amarillas luces verdes dependiendo de los generales que se estén quemando entonces en ese incendio del bosque las leyes del universo o de la tierra en esos momentos se enloquecen no eso no es así las velas que funcionan son las que se encienden aquí es que incluso me pongo a pensar en lo que sucede con las velas con los velones en las iglesias antiguamente había un aparador que tenía espacio para muchas veladoras y la gente echaba la limón en una alcancía encendía la veladora y luego se iban a pecar porque ahí estaba la veladora jorando al universo por su ser querido pues ya hoy en algunas iglesias han exagerado y no estoy diciendo que las veladoras de parafina sí funcionaban pero ya en una iglesia que yo conozco las veladoras son electrónicas una lucesita que parpadea un temporizador que dependiendo de la moneda que echaron dura un minuto o dos minutos o tres minutos ¿será que eso funciona? ¿será que las leyes del universo se modifican con alguien que no fue capaz él mismo de orar y le pide a un temporizador electrónico con una lamparita que lo haga por él? eso no funciona olvídese Nancy ahora que te está riendo con tu hija ¿sientes que ya perdonaste a Omar por esas creencias que tiene? sí bien perdónalo porque no sabe lo que cree ahora quiero que me expliques algo ¿qué vinculación había entre el dolor de garganta y esas velas de Omar? no sé pregúntale a tu hija ¿qué más causaba eso? lo perdonas ¿lo perdonas? como era muchos rețes ¿lo perdonas? ¿lo perdonas por todas esas tonterías? sí Bien, perdónalo por todo eso. Ahora sí, dile a tu hija que pida permiso al universo, a la luz, para llevarse el dolor de tu garganta. Bien, entrégaselo a tu hija. Sácalo. Ya, se lo llevo. Pregúntale a tu hija que si también es posible llevarse el dolor de espalda si la no se autoriza. Mami, también es posible que se lleve el dolor de espalda si la no se autoriza. Sí. Bien, entonces dile que pida permiso a la luz. Mami, pide el permiso a la luz para que se lo lleve. Ya lo está sacando. Ya lo está sacando. Está bien puso. No quieres nada. Ayúdale tú desde adentro también. Mientras la niña jala, tú empujas. Ya. Listo. Ahora donde estaban los dolores, coloca una sensación espectacular de bienestar. Ahora que te estás llenando de ese amor infinito que te envuelve, te cubre, te impregna todo tu ser, ¿le entregas a la niña también el miedo a la oscuridad y el miedo al encierro? Sí. Entrégale todo eso. Mami, te entrego al encierro y a la oscuridad. Ya. ¿Le quieres tu ayuda? Ayúdale. Despréndelo de tu ser. Vamos a ver dónde está el origen para llevarlo de raíz. Voy a contar bien a cinco y tu espíritu te va a llevar al origen. La primera causa del temor a la oscuridad. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¿Y quién fue Jason? ¿Y quién fue Jason? El primer novio que tuve. ¿Su cuerpo está vivo o ya murió? No sé. Yo creo que está vivo. Bien. Pregúntale mentalmente a Jason que si es él el que está causando esa oscuridad. Eso. ¿Usted es el que está causando esa oscuridad? Sí. ¿Lo perdonas por eso porque no sabe lo que oscurece? Sí. Bien. Perdónalo. Ya. Vámonos fuera. Ahora con ese perdón en tu corazón, en tu alma, observa si ya salió esa oscuridad. Sí. Bien. Entonces despídete de Jason que vamos a continuar tu proceso. Gracias. Ahora, aprovechando que estás ahí con tu hija, ¿le quieres entregar a ella la depresión que antes sentías? Sí. Sí. Entrégale toda esa depresión que antes sentías. Bueno, solo falta una cosita. Ahora que ya salió todo eso que te afectaba, ya no hay excusas, no hay pretexto, no hay barreras, no hay impedimento para ser feliz. Y tienes allí a tu ángel particular para llenar todo tu ser, cada célula, cada fibra, cada rincón de tu corazón y de tu alma de mucha, mucha felicidad. Bien, yo espero que lo hagas, esperando que estás ahí en esa playa donde se siente el sonido de las olas que van y vienen, donde sientes la brisa en tu rostro, el aroma del mar, donde se ven allá lo mejor volando en formación unas gaviotas, en ese cielo azul, iluminado por ese sol espectacular y moteado con unas nubes blancas como algodón. Yo espero que en ese paisaje, en esa energía que te rodea, todas tus células se impregnen de amor, de felicidad, de alegría. Cuando lo hayas hecho me dices, bueno, ahora que está llena de alegría, llena de felicidad, llena, impregnada por todos los poros de amor, creo que llegó el momento de comenzar el regreso. Llegó el momento de que le digas hasta luego a tu hija. Y llegó el momento en que con tu hija prepares el equipaje de regreso. En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma, comiences a colocar todos los regalos que vas a traer para ti y para todos los que amas. Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, ternura, paciencia, humildad, comprensión, tolerancia, disfrute de todas las cosas. Bueno, entonces cuando te desfila de tu hija me dices, porque vamos a comenzar ya el conteo de regreso. Antes de despedirte de ella, ¿la quieres abrazar? Ya la estoy abrazando. ¿Ya se fue? Entonces ahora sí, prepárate que vamos a regresar. Voy a contar de un asilo, con cada número ya regresando lentamente al lugar en el que estamos, a la hora que es, y a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche que te acuestes y pongas la cabeza en la almohada, dormirá fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertarte vas a sentir muy, muy feliz, llena de amor, llena de alegría, llena de todos esos regalos que traes, llena de salud, llena de bienestar. Uno, comienza a regresar lentamente, abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a cinco. Dos, te sientes livianita, livianita, como flotando, como estaba tu hija ahora hace un momento en la playa. Tres, sientes que esa felicidad se expande por todo tu ser. Libera, saca de ti cualquier dolor, cualquier cansancio que hubiera, no lo necesitas. Olvida todo lo que debas olvidar para el bien de esa segunda fase de tu vida futura que hoy comenzó. De amor, de alegría, de felicidad, de disfrute, de éxito, de prosperidad, de salud, de bienestar. Cuatro, sigue regresando. Prepárate que va a despertar la Nancy, no la más feliz de la Tierra, porque eso es mentira. Va a despertar la Nancy más feliz del universo. Preparada, cinco, despierta. Nancy, ¿qué recuerdas? Todo. ¿Recuerdas todo? ¿Cuántos minutos más o menos lleva en esta silla? Por ahí quince minutos. Por ahí quince minutos, sí, sí recuerda todo. ¿Y cómo te sientes? Muy bien, muy contenta. Se siente muy bien, muy contenta. Para que quede en la película, ella no lleva en esta silla quince minutos. ¿Cuánto lleva? ¿Cuánto? Dicen aquí que lleva cerca de dos horas. Entonces, ¿qué se te olvidó? Bueno, ¿algún comentario? Hizo mal a la silla. ¿Ah? Hizo ella mal a la silla. Hizo mal a la silla. Ah, sí. Bueno. No, uno de los comentarios. Yo estoy en este grupo acá, y por las experiencias que ha habido la revista musical, le ha tocado mucho a mí. No sé por qué lo he experimentado por eso. En muchas cosas. Bueno, ¿cuántas personas habíamos hoy aquí? Porque en este momento ya son las siete de la noche. Ya se ha ido. ¿Tienes algún dolor en este momento? No, sí, ni todo. ¿Qué sensación tienes? De mucha tranquilidad. Estoy muy liviana. Tengo hasta mucha hambre. Bueno, ahora sí. Nos vemos aquí dentro de un mes. Bueno, muchísimas gracias. Muy bien, agradecido. Gracias. 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 Gracias.